Yo soy eso. Conversaciones con Srin y Sargatata Maharaj. Eso en quien todos los seres residen y que reside en todos los seres, que es el dador de gracia a todos, el alma suprema del universo, el ser sin límites, yo soy eso. Avidvindu Upanishad. Eso que penetra todo, a lo que nada transciende y que, como el espacio universal nos rodea, llena todo completamente desde dentro y desde fuera, ese supremo brahman no dual, eso eres tú. Sankaracharya. El buscador es el que está en busca de sí mismo. Abandone todas las preguntas excepto una. ¿Quién soy yo? Después de todo, el único hecho del que usted está seguro es que usted es. El yo soy es cierto, el yo soy esto no. Esfuércese en encontrar lo que usted es en realidad. Para saber lo que usted es, primero debe investigar y conocer lo que usted no es. Descubra todo lo que usted no es, el cuerpo, los sentimientos, los pensamientos, el tiempo, el espacio, esto o eso, nada, concreto o abstracto, que usted perciba puede ser usted. El acto mismo de percibir muestra que usted no es lo que usted percibe. Cuanto más claro comprenda que en el nivel de la mente usted sólo puede ser descrito en términos negativos, tanto más rápidamente llegará al fin de su búsqueda y se dará cuenta de que usted es el ser sin límites. Shrin y Sargadatta Maharaj. Nota del editor. En la presente edición de Yo soy eso, el contenido ha sido actualizado en una forma más legible y los dos apéndices contienen un material valioso no publicado hasta ahora. Llamo la atención especial del lector hacia la contribución titulada Nisarga Yoga, Apéndice I, en la que mi estimado amigo, el difunto Maurice Friedman, ha presentado suficientemente las enseñanzas de Maharaj, Bombay, Sudakar S. Dixit, editor julio de 1981. Maurice Friedman, el recopilador y traductor de este libro, nació en un gueto judío en Cracovia, Polonia, en 1900. Ingeniero, inventor, filósofo, maestro, llegó a la India hace más de 50 años e hizo de este país su hogar, pero nunca sucumbió a él, como hacen muchos extranjeros. Estudió la filosofía y la cultura hindúes, conoció a muchos santos y sabios, pero nunca se convirtió a creencia alguna. Maurice nació rebelde, detestaba la hipocresía en cualquiera de sus formas, condenó la compulsión, incluso la compulsión religiosa, que se esconde bajo el nombre de disciplina espiritual. En los años 30 se unió al Mahatma Gandhi, con el que trabajó algún tiempo para llevar las ideas de la democracia descentralizada a los pueblos del estado de Aund, con cuyos campesinos trabajó incesantemente durante diez años. También convivió, por un corto periodo, en el ashram de Sirih Ramana Maharshi y tomó la iniciación de San Yasi con el nombre de Bharatananda. Quizás la influencia más fuerte de su vida interior fue J. Krishnamurti, cuyas palabras convirtieron a Maurice en un crítico radical de las organizaciones religiosas y de las prácticas religiosas veneradas a través de los tiempos. La verdadera religión, decía él, está más allá de todas las ideas y creencias que dividen al ser humano más que ninguna otra cosa. Maurice irradiaba una distintiva cualidad de bondad combinada con una acción eficaz instantánea para llevar alivio y ayuda donde y cuando estos fueran necesarios. Su respuesta al sufrimiento fue siempre espontánea, automática, como si fuera él quien sufría y no hubiera otra persona a quien ofrecía la ayuda. Una de esas respuestas notables fue la dada a la triste condición de los emigrados tibetanos en 1958-59 que llegaban por millares a la India y se encontraban indefensos y perdidos. Durante dos largos años trabajó incansablemente dando la vuelta a la India, buscando lugares donde los pobres y olvidados tibetanos pudieran instalarse. Persuadió, amenazó, gritó, conmovió a burócratas, políticos, religiosos y campesinos, pero consiguió tierras y dinero para crear cinco centros donde miles de tibetanos y emigrados de otros países pudieran readaptarse. En los últimos años de su vida, Maurice encontró a Sir Nisargadatta Maharaj y en este último encuentro su incansable alma peregrina alcanzó su destino. El rebelde quedó sometido y sumergido en las enseñanzas de Sir y Maharaj. Mientras la salud se lo permitió, acudió diariamente a la humilde casa del sabio, donde grabó muchas de las conversaciones con distintos buscadores, traduciéndolas posteriormente al inglés y recopilándolas en forma de este libro un par de años antes de su muerte, en 1976. El propio Maurice escribe a este propósito. Conocí a Sir y Nisargadatta Maharaj hace algunos años y quedé impresionado con la espontánea simplicidad de su apariencia y comportamiento y la sinceridad profunda y genuina con que expone su experiencia. Por muy humilde y difícil de encontrar que sea su pequeña vivienda en los callejones de Bombay, muchos habían llegado hasta allí. La mayoría eran hindúes que conservaban el marathi nativo, pero también había muchos extranjeros que necesitaban un traductor. Cuando quiera que yo estaba allí, la tarea recaía sobre mí. Muchas de las preguntas hechas y de las respuestas dadas eran tan interesantes y significativas que se trajo un magnetófono. Mientras que la mayoría de las cintas eran de la variedad marathi-inglés o hindú-inglés, otras eran refritos políglotas de diversas lenguas, indostánicas y europeas. Más tarde cada cinta fue descifrada y traducida al inglés. Se grabaron más de 100 cintas, cuyas 75 primeras se prepararon para la publicación. No fue fácil traducir literalmente y a la vez evitar repeticiones y reiteraciones tediosas. Se espera que la presente traducción de las grabaciones no reste el impacto de este ser humano generoso, claro y en muchos aspectos extraordinario. Siempre es bueno conocer gente distinta de uno mismo. Da una idea de lo que podríamos ser si solamente no tuviéramos miedo. A través de Yo soy eso, Maurice Friedman se convirtió en el portador de una antorcha para miles de personas en distintos países del mundo y, al propagar las enseñanzas inmortales de Shiri Maharaj, alcanzó la inmortalidad el mismo. Nota de la traducción. La casa de Shiri Nisargadatta, en la que se celebran estos encuentros y conversaciones, está constituida por dos humildes habitaciones en un viejo inmueble de vecinos en un callejón de uno de los más populosos barrios de Bombay. Van Mali Building, Ketbadi 10. Lan Bombay 4. Fin de nota. Tamaharash. Al preguntar a Shiri Nisargadatta sobre su pasado, él abreviaría la cuestión diciendo que el pasado no existe y que nunca pasó nada. Aún así, por sus familiares y amigos, podemos averiguar que nació en Bombay y se crió en Kandal Gaon, un pueblecito en el distrito de Ralnajiri, al sur de Bombay. Al nacer en el auspicioso día del aniversario de Hanuman en marzo de 1897, se le dio el nombre de Maruti. Su padre, Sibran Pant Campli, y su madre, Parvati Bai, fueron muy religiosos. Sibran Pant primero fue sirviente en la casa de un comerciante en Bombay hasta que en un año de plaga abandonó Bombay y compró un poco de tierra en Kandal Gaon, donde vivió la vida de un pequeño granjero hindú. Allí tuvo la suerte de hacerse amigo de un Brahmin, pobre pero instruido, Vishnu Aribau Gore, con el que mantenía largas discusiones sobre temas religiosos a las que asistía el joven Maruti con gran atención. Para él, Gore era el hombre ideal, sabio y bondadoso, honesto y trabajador, lleno de coraje. Las prácticas religiosas en casa y las discusiones paternas con Gore fueron las influencias más fuertes en la infancia de Maruti. Su adolescencia se dividió entre la escuela primaria del pueblo y ocuparse de las tareas usuales de la granja, sacar el ganado y ayudar a su padre en la labranza de la tierra. El joven Maruti tenía una mente inquisitiva y despierta, siempre cuestionando la naturaleza y sus leyes. La variedad de condiciones humanas en que vivió lo llevaron a preocuparse de la sociedad y sus estructuras al hacerse muy pronto consciente de las vastas disparidades que había entre las gentes. Sibranpant murió en 1915, dejando cuatro hijos y dos hijas. Los ingresos de la granja no eran suficientes y el hermano mayor tuvo que salir para Bombay al año siguiente. Maruti siguió a su hermano en 1918 y en 1924 se casó con Sumatibay, quien le dio un hijo y tres hijas. Maruti comenzó su vida en Bombay como empleado en una oficina, pero su temperamento enérgico e independiente pronto le llevó a los pequeños negocios abriendo una tienda de bidis, cigarrillos liados a mano según la costumbre campesina. Su negocio prosperó de forma modesta y en pocos años tenía varias tiendas pequeñas que fabricaban y vendían, los bidis. Pero los negocios no pudieron apaciguar su hambre interior. Las viejas preguntas sobre el mundo, el hombre y Dios, pedían respuestas. Entre sus amigos había uno llamado Jasvantrao Bajkar, un hombre inteligente y dedicado a la búsqueda interior, discípulo de Siri Sidhara Mesbar Maharaj, de la Navnaz Sampradaya. A menudo solían tener discusiones sobre temas religiosos y filosóficos y un día Bajkar llevó a Maruti a ver a su Satguru y aunque Maruti quedó conmovido por su persona y su enseñanza, declaró llanamente que todo el asunto lo sobrepasaba. Sin embargo, continuó asistiendo a sus charlas y recibió un mantra e instrucción en la meditación. Pronto en su práctica, Maruti comenzó a tener visiones y a caer en trances. Estas manifestaciones primarias cesaron pronto, dando lugar a una absorción en el ser más profundo, que de pronto brilló como la única realidad existente, la fuente de la verdad abrasadora y del amor que todo lo abarca. Esto ocurrió entre 1933 y 1936. Siri Sidhara Mesbar murió en 1936 y en 1937 Maruti, abandonando familia y negocios, se convirtió en un monje errante, peregrino de la vasta y variada escena espiritual hindú. La infancia pueblerina lo había curtido para viajar a pie. La comida nunca fue problema. Por la gracia de su gurú, siempre tuvo comida decente y disponible, ofrecida con respeto. En su camino a los Himalayas, donde planeaba pasar el resto de su vida, encontró a un condiscípulo que le convenció de la insuficiencia de una vida totalmente apartada del mundo y del mayor fruto espiritual que suponía la templanza en la acción. Siri Nisargadatta Maharaj rehizo sus pasos. A su regreso a Bombay, encontró su negocio arruinado, quedando sólo un pequeño puesto de vidis. Satisfecho con poco, todas sus ambiciones extinguidas, llevó el pequeño negocio para mantener a su familia, dedicando toda su energía a la sádhana espiritual. Nada se hizo con esfuerzo consciente. Cualquier cosa que realizó ocurrió de modo espontáneo, bajo la dirección interior obedecida implícitamente. Él mismo se construyó un lugar para meditar levantando una primera planta sobre la tienda. Su vida diaria fue muy regular, con alimento, sueño y conversación reducidos al mínimo. La devoción a su después del regreso de su peregrinaje, la gente, atraída por su sabiduría y elocuencia, comenzó a agruparse en la calle, junto a la tienda. Él les hablaba siempre que el trabajo le dejaba libre. Más tarde, cuando su hijo se encargó de la tienda, las reuniones pasaron de la calle a casa. A lo largo de los años, hasta su muerte, en septiembre de 1981, Siri Nisargadatta estuvo siempre accesible para todos aquellos que buscaban la comprensión de sí mismos. Era suficiente sentarse y escucharle para encontrarse a uno mismo más allá del tiempo y del espacio. Los problemas de la existencia y la consciencia, de la vida y la muerte, del dolor y el placer, fueron investigados siempre desde un ángulo nuevo, conduciendo a una visión más profunda de uno mismo. El maestro siempre estaba ahí con su sonrisa benigna y el testimonio de su experiencia personal directa. Si la sabiduría puede definirse como la habilidad para separar lo verdadero de lo falso, entonces Siri Nisargadatta es realmente un maestro de sabiduría. Demasiado a menudo oímos disertaciones sobre el pecado y el fracaso, sobre las noches oscuras del alma y los karmas opresivos, pero Siri Nisargadatta estaba peculiarmente liberado del menosprecio y la condena. Para él el pecador y el santo eran meramente papeles intercambiables. El santo pecó y el pecador será santificado. Lo que le separa es el tiempo y es el tiempo lo que los reunirá. El maestro no evalúa. Lo único que le incumbe es el sufrimiento y el final del sufrimiento. Él sabe por propia experiencia que las raíces del dolor están en la mente y que la mente debe ser liberada de sus hábitos destructivos y distorsionantes. Entre estos, la identificación del ser con sus proyecciones es el hábito más fatal. Por precepto y ejemplo, Siri Nisargadatta Maharaj muestra un atajo, ilógico pero cimentado empíricamente, que opera cuando es comprendido. Pregunta. Es un hecho que al despertarnos, de pronto, el mundo aparece. ¿De dónde sale? Maharaj, antes de que algo pueda llegar a ser, ha de existir. Alguien que lo perciba. Toda aparición y desaparición presupone un cambio en relación a un fondo no cambiante. Antes de despertarme, yo estaba inconsciente. Maharaj, ¿en qué sentido? ¿En el de haber olvidado o en el de no haber experimentado? ¿No experimenta usted incluso estando inconsciente? ¿Puede usted existir sin conocer? ¿Un lapsus en la memoria es una prueba de no existencia? ¿Y puede hablar con validez sobre su propia no existencia como una experiencia real? ¿Ni siquiera puede decir que su mente no existía? ¿No se levantó al ser llamado? ¿Y al levantarse no fue el sentido de yo soy el que llegó primero? ¿Alguna semilla de consciencia ha de haber existido incluso durante el sueño? Al despertar la experiencia es así. Yo soy el cuerpo en el mundo. Puede parecer que surge en secuencia, pero de hecho todo es simultáneo, una sola idea de tener un cuerpo en el mundo. Puede existir el sentido de yo soy sin ser este o aquel. Yo siempre soy alguien con sus recuerdos y hábitos, no conozco otro yo soy. Maharaj, ¿quizás algo le impide conocerlo? Cuando usted no sabe algo que los demás saben, ¿qué es lo que hace? Busco la fuente de su conocimiento bajo su instrucción. Maharaj, ¿no es importante para usted saber si es un mero cuerpo u otra cosa? ¿O quizá nada en absoluto? ¿No ve que todos sus problemas son los problemas de su cuerpo, comida, vestido, casa, familia, amigos, nombre, fama, seguridad, supervivencia? Todo esto pierde sentido en el momento que uno comprende que quizá no es un mero cuerpo. ¿Qué beneficio hay en saber que no soy el cuerpo? Maharaj, incluso decir que usted no es el cuerpo no es totalmente correcto. En cierto modo usted es todos los cuerpos, corazones y mentes y mucho más. Profundice en el sentido de yo soy y lo encontrará. ¿Cómo encuentra usted algo que ha olvidado? Lo busca en la mente hasta que le viene. El sentido de ser, de yo soy, es lo primero que surge. Pregúntese de dónde sale o simplemente obsérvelo con tranquilidad. Cuando la mente permanece en el yo soy sin moverse, se entra en un estado que no puede verbalizarse, pero que puede ser experimentado. Todo lo que necesita hacer es intentarlo una y otra vez. Después de todo, el sentido de yo soy siempre está con usted, solo que le ha añadido todo tipo de cosas, el cuerpo, sentimientos, pensamientos, ideas, posesiones internas y externas, etc. Todas estas autoidentificaciones son erróneas. A causa de ellas usted cree ser lo que no es. Entonces, ¿qué soy yo? Maharaj, es suficiente saber lo que usted no es. No necesita saber lo que es, ya que mientras el conocimiento signifique descripción en términos de lo ya conocido, perceptual o conceptual, no puede haber autoconocimiento, puesto que lo que uno es no puede ser descrito, excepto como negación total. Todo lo que usted puede decir es, yo no soy esto, yo no soy aquello. Usted no puede decir verdaderamente, esto es lo que soy. Sencillamente no tiene sentido. Lo que pueda señalar, como esto o aquello, no puede ser usted. Ni tampoco puede ser otra cosa. Uno no es algo que pueda ser percibido o imaginado, y a la vez, sin uno, no puede haber percepción ni imaginación. Uno observa el sentir del corazón, el pensar de la mente, el actuar del cuerpo. El propio acto de percibir muestra que uno no es lo que percibe. ¿Puede haber percepción o existencia sin usted? Una experiencia tiene que pertenecer a alguien. Alguien debe llegar y proclamarla como propia. Sin un experimentador, la experiencia no es real. El experimentador es el que imparte realidad a la experiencia. Una experiencia que no pueda tener, ¿de qué le sirve a usted? ¿El sentido de ser el experimentador, el sentido de yo soy, no es también una experiencia? Maharaj, obviamente todo lo que se experimenta es una experiencia, y en cada experiencia surge el experimentador. La memoria crea la ilusión de continuidad. En realidad, cada experiencia tiene su propio experimentador y el sentido de identidad se debe al factor común en la raíz de todas las relaciones experimentador-experiencia. La identidad y la continuidad no son la misma cosa. Al igual que cada flor tiene su color propio, pero todos los colores están causados por la misma luz, del mismo modo aparecen muchos experimentadores en la conciencia en sí, no dividida e indivisible, cada uno separado en la memoria, idénticos en esencia. Esta esencia es la raíz, el cimiento, la posibilidad intemporal y sin espacio de toda experiencia. ¿Cómo puedo llegar a ella? Maharaj no necesita llegar a ella, puesto que usted es ella. Si le da una oportunidad, vendrá a usted. Abandone su apego a lo irreal y lo real aparecerá por sí mismo, suave y llanamente. Deje de imaginarse siendo o haciendo esto o lo otro y la comprensión de que usted es la fuente y el corazón de todo amanecerá en usted. Con ello llegará un gran amor que no es elección o predilección ni apego, sino un poder que hace todas las cosas dignas de amor y adorables. Mayo de 1970 Maharaj, usted está sentado frente a mí y yo estoy aquí a sus pies. ¿Cuál es la diferencia básica entre nosotros? Maharaj, no hay diferencia básica. Sin embargo, tiene que haber alguna diferencia real. Yo vengo a usted, usted no viene a mí. Maharaj, debido a que usted imagina diferencias, va de aquí para allá en busca de gente superior. Usted también es una persona superior. Usted dice conocer lo real, mientras que yo no. Maharaj, ¿le dije yo alguna vez que usted no lo conoce y que por lo tanto es inferior? Deje que aquellos que inventaron tales distinciones las prueben. Yo no pretendo conocer lo que usted no conoce. De hecho, yo sé mucho menos que usted. Sus palabras son sabias, su comportamiento noble, su gracia todopoderosa. Maharaj, no sé nada de todo eso y no veo diferencia entre usted y yo. Mi vida es una sucesión de hechos iguales a los suyos. Solamente que yo estoy desapegado y veo el espectáculo que está ocurriendo como un espectáculo que está ocurriendo, mientras que usted se apega a las cosas y se mueve con ellas. ¿Qué le hizo tan desapasionado? Maharaj, nada en particular. Ocurrió que creía a mi maestro. Él me dijo que yo no era nada sino mi ser. Y le creí. Al creerle, actué consecuentemente y cesé de preocuparme de lo que no era yo ni mío. ¿Por qué tuvo usted la fortuna de creer en su maestro totalmente, mientras que nuestra confianza es sólo nominal y verbal? Maharaj, cualquiera sabe. Ocurrió de ese modo. Las cosas suceden sin causa o razón y después de todo. ¿Qué importa quién es quién? Esa alta opinión que tiene de mí es sólo la opinión de usted. En cualquier momento puede cambiarla. ¿Por qué dar tanta importancia a las opiniones, incluso a las suyas? Aún así, usted es diferente. Su mente parece estar siempre tranquila y feliz. Y ocurren milagros a su alrededor. Maharaj, yo no sé nada de milagros y me pregunto si la naturaleza admite excepciones a sus leyes, a menos que decidamos que todo es un milagro. En lo que concierne a mi mente, tal cosa no existe. Existe la conciencia en la cual ocurren todas las cosas. Es bastante obvio y dentro de la experiencia de todos. Simplemente usted no mira con suficiente atención. Mire bien y verá lo que yo veo. Maharaj, veo lo que usted también puede ver, aquí y ahora, si no fuera por el enfoque incorrecto de su atención. Usted no presta atención a sí mismo. Su mente está siempre con cosas, gentes e ideas, nunca consigo misma. Enfóquese a usted mismo, hágase consciente de su propia existencia. Vea cómo funciona, vigile los motivos y los resultados de sus acciones. Estudie la prisión que ha construido a su alrededor por inadvertencia. Al conocer lo que usted no es, llegará a conocerse a sí mismo. El camino de regreso a sí mismo pasa por el rechazo y el abandono. Una cosa es cierta. Lo real no es imaginario, no es un producto de la mente. Incluso el sentido yo soy no es continuo, aunque sea un indicador útil. Muestra dónde buscar, pero no qué buscar. Solamente mírelo bien. Una vez convencido de que verdaderamente no puede decir sobre sí mismo nada excepto yo soy, y de que nada que pueda señalar es usted, la necesidad del yo soy se acaba, ya no tiende a verbalizar lo que usted es. Todo lo que necesita es deshacerse de la tendencia a definirse a sí mismo. Todas las definiciones conciernen solamente a su cuerpo y sus expresiones. Una vez que pierda esta obsesión con el cuerpo, revertirá a su estado natural espontáneamente y sin esfuerzo. La única diferencia entre nosotros es que yo soy consciente de mi estado natural, mientras que usted está aturdido. Del mismo modo que el oro convertido en ornamentos no tiene ventaja sobre el oro en polvo, excepto para la mente, igualmente nosotros somos uno en el ser, solo diferimos en apariencia. Lo descubrimos siendo sinceros, buscando, averiguando, cuestionando diariamente, cada hora, entregando la propia vida a la búsqueda. C de mayo de 1970 Por lo que puedo ver, no hay problema en lo que concierne a mi cuerpo y a mi ser real. Ninguno de ellos son de mi fabricación y no necesitan ser mejorados. Lo que se ha estropeado es el cuerpo interno, llamado mente, conciencia, antakarana o lo que sea. Maharaj, ¿qué es lo que considera que no va bien en su mente? Está inquieta, ansiando lo agradable y temiéndolo desagradable. Maharaj, ¿qué hay de malo en que la mente busque lo agradable y evite lo desagradable? Entre las orillas del dolor y el placer fluye el río de la vida. Solo cuando la mente se niega a fluir con la vida y se estanca en las orillas, se convierte en un problema. Fluir con la vida quiere decir aceptación, dejar llegar lo que viene y dejar ir lo que se va. No desee, no tema, observe cómo y cuándo sucede, puesto que usted no es lo que sucede. Usted es a quien le sucede. Últimamente usted ni siquiera es el observador. Usted es la última potencialidad de la cual la conciencia, todo abarcante, es la manifestación y expresión. Aún así, entre el cuerpo y el ser hay una nube de pensamientos y sentimientos que no sirven ni al cuerpo ni al ser. Estos pensamientos y sentimientos son vanos, transitorios y sin sentido, un mero polvo mental que ciega y ahoga y ahí están, oscureciendo y destruyendo. Maharaj, ciertamente un recuerdo del hecho no puede pasar por el hecho mismo, tampoco la anticipación. Hay algo excepcional, único, en el hecho presente que no tiene lo previo ni lo venidero. Tiene cierta viveza, cierta actualidad. Sobresale como si estuviera iluminado. En lo presente existe el sello de la realidad que ni el pasado ni el futuro tienen. ¿Qué da a lo actual ese sello de realidad? Maharaj, no hay nada peculiar en el hecho presente que lo diferencie del pasado y del futuro. Por un instante el pasado fue presente y el futuro lo será. ¿Qué hace a lo actual tan diferente? Obviamente, mi presencia. Yo soy real porque yo soy siempre ahora, en el presente, y lo que está conmigo ahora, comparte mi realidad. El pasado está en la memoria, el futuro en la imaginación. No hay nada en el hecho presente mismo que lo haga sobresalir como real. Puede ser un hecho simple, periódico, como el sonar del reloj. A pesar de que sabemos que los sucesivos sones son idénticos, el sonido presente es bastante diferente del previo y del próximo, tal como lo recordamos o lo esperamos. Una cosa enfocada en el ahora existe conmigo, puesto que yo siempre estoy presente. Es mi propia realidad la que yo imparto al hecho presente. Pero tratamos con los recuerdos como si fueran reales. Maharaj, solo consideramos los recuerdos cuando vienen al presente. Lo olvidado no cuenta hasta que uno lo recuerda, lo que implica traerlo a la hora. Sí, puedo ver que en el ahora hay algún factor desconocido que da realidad momentánea a la actualidad transitoria. Maharaj no necesita decir que es desconocido, puesto que lo ve en constante operación. Desde que usted nació, ¿ha cambiado alguna vez? Las cosas y los pensamientos han cambiado todo el tiempo, pero el sentimiento de que lo que existe ahora es real nunca ha cambiado, incluso en sueños. En el sueño profundo no hay experiencia de la realidad presente. Maharaj, el estado en blanco del sueño profundo se debe enteramente a la falta de recuerdos específicos, pero hay un recuerdo general de bienestar. Hay una diferencia de sentimientos cuando decimos «estaba profundamente dormido» con «estaba ausente». En el sueño el cuerpo funciona por debajo del nivel de la conciencia, del cerebro. Repetiremos la pregunta con la que comenzamos. Entre el origen de la vida y la expresión de la vida, que es el cuerpo, existe la mente y sus estados siempre cambiantes. La corriente de estados mentales es interminable, sin sentido y dolorosa. El dolor es el factor común. Lo que llamamos placer no es sino un punto, un intervalo entre dos estados dolorosos. El deseo y el miedo son la trama y la urdimbre del vivir y ambos están hechos de dolor. Nuestra pregunta es «¿puede haber una mente feliz?» Maharaj, el deseo es el recuerdo del placer y el miedo es el recuerdo del dolor. Ambos no dejan descansar la mente. Los momentos de placer son meros puntos en la corriente del dolor. ¿Cómo puede la mente ser feliz? Eso es cierto cuando deseamos placer o esperamos dolor, pero existen momentos no anticipados de alegría inesperada, pura alegría no contaminada por el deseo, no buscada, no merecida, un don de Dios. Maharaj, aún así, la alegría es sólo alegría en el fondo del dolor. ¿Es el dolor un hecho cósmico o puramente mental? Maharaj, el universo es completo y donde hay plenitud, donde nada falta. ¿Qué puede dar dolor? El universo puede ser completo como una totalidad, pero incompleto en los detalles. Maharaj, una parte de la totalidad vista en relación con la totalidad también es completa. Sólo cuando es vista aisladamente se hace deficiente y, por lo tanto, un asiento del dolor. ¿Qué produce ese aislamiento? Las limitaciones de la mente, por supuesto. La mente no puede tomar la totalidad por la parte. Maharaj, muy bien, la mente, por su propia naturaleza, divide y opone. ¿Puede haber alguna otra mente que una y armonice, que vea la totalidad en la parte y la parte completamente relacionada con la totalidad? ¿Esa otra mente, dónde buscarla? Maharaj, yendo más allá de la mente limitadora, divisora y oponente, terminando con los procesos mentales, tal como los conocemos. Cuando esto termina, eso nace. ¿En esa mente, los problemas del dolor y el gozo no existen? Maharaj, no como los conocemos, como deseables o repugnantes, se convierte en una cuestión del amor que busca expresión y encuentra obstáculos. La mente inclusiva es amor en acción, batallando contra circunstancias, inicialmente frustrado, últimamente victorioso. ¿Entre el espíritu y el cuerpo, es el amor el que construye el puente? Maharaj, ¿qué otra cosa? La mente crea el abismo, el corazón lo cruza. En varias ocasiones se planteó la pregunta sobre si el universo está sujeto a la ley de causalidad o si existe y funciona fuera de esa ley. Usted parece mantener la idea de que no tiene causa, que todo, por pequeño que sea, carece de causa, surgiendo y desapareciendo sin razón alguna. Maharaj, causalidad significa sucesión en tiempo, de hechos en espacio, el espacio bien sea físico o mental. El tiempo, el espacio, la causalidad, son categorías mentales que surgen y desaparecen con la mente. Mientras que la mente opere, la causalidad es una ley válida. Maharaj, como todas las cosas mentales, la llamada ley de causalidad se contradice a sí misma. Nada en la experiencia tiene una causa particular. El universo entero contribuye a la existencia de incluso la cosa más pequeña. Nada podría ser como es sin que el universo fuera como es. Cuando el origen y cimiento de todas las cosas es la sola causa de todas las cosas, hablar de causalidad como una ley universal es incorrecto. El universo no está limitado por su contenido, puesto que sus potencialidades son infinitas. Además de ser una manifestación o expresión de un principio fundamental y totalmente libre. Sí, uno puede ver que últimamente hablar de algo como la sola causa de otra cosa es incorrecto. Pero en la vida actual invariablemente iniciamos la acción con vistas a un resultado. Maharaj, sí, hay mucha actividad de ese tipo debido a la ignorancia. Si la gente supiera que nada ocurre a menos que todo el universo lo haga ocurrir, lograría mucho más, con mucho menos gasto de energía. Si todas las cosas son una expresión de la totalidad de las causas, ¿cómo podemos hablar del propósito de una acción dirigida a un logro? Maharaj, la propia urgencia de lograr algo, también es una expresión del universo total. Simplemente muestra que la energía potencial ha surgido en un punto determinado. Es la ilusión del tiempo la que hace hablar de causalidad. Cuando el pasado y el futuro son vistos en el ahora intemporal como partes de un modelo común, la idea de causa-efecto pierde su validez y es sustituida por la libertad creativa. A pesar de ello, yo no puedo imaginar cómo algo puede ocurrir sin una causa. Maharaj, cuando digo que una cosa no tiene causa, quiero decir que puede ser sin una causa particular. La propia madre de usted no era necesaria para darle nacimiento. Usted pudo haber nacido de cualquier otra mujer. Pero no podría haber nacido sin el sol y la tierra. Incluso estos no podrían haber causado el nacimiento de usted sin el factor más importante, su propio deseo de nacer. Es el deseo lo que da el nacimiento, lo que da nombre y forma. Lo deseable es imaginado y querido y se manifiesta como algo tangible o concebible. De ese modo se crea el mundo en que vivimos, nuestro mundo particular. El mundo real está más allá del alcance de la mente. Lo vemos a través de la red de nuestros deseos, dividido entre dolor y placer, bueno y malo, interno y externo. Para ver el universo como es, uno tiene que pasar más allá de la red. No es difícil hacerlo porque la red está llena de agujeros. ¿Qué quiere decir por agujeros y cómo encontrarlos? Maharaj, mire la red y sus muchas contradicciones. Uno hace y deshace a cada paso. Uno quiere paz, amor, felicidad y no para de crear dolor, odio y guerra. Uno quiere longevidad y abusa de la comida. Uno quiere amistad y explota a los demás. Ve a su red hecha de tales contradicciones y elimínelas. El verlas las hará desaparecer. Puesto que mi ver las contradicciones las hará desaparecer, ¿no existe una unión causal entre mi ser y su desaparición? Maharaj, la causalidad, incluso como concepto, no se aplica al caos. ¿Hasta qué punto el deseo es un factor causal? Maharaj, uno de tantos. Para cada cosa existen innumerables factores causales. Pero el origen de todo lo que existe es la posibilidad infinita, la realidad suprema, que está en usted y muestra su poder, luz y amor en cada experiencia. Pero este origen no es una causa y ninguna causa es un origen. Por eso digo que todo es incausado. Usted puede intentar averiguar cómo sucede una cosa, pero no puede saber por qué una cosa es como es. Una cosa es como es porque todo el universo es como es. ¿Es la conciencia de atestiguación permanente o no? Maharaj no es permanente. El conocedor surge y desaparece con lo conocido. Eso en lo que ambos, el conocedor y lo conocido, surgen y desaparecen está más allá del tiempo. Las palabras permanente o eterno no tienen aplicación aquí. En el sueño profundo no existen ni lo conocido ni el conocedor, que es lo que mantiene el cuerpo sensible y receptivo. Maharaj no puede decir de ningún modo que el conocedor estaba ausente, no había experiencia de cosas y pensamientos, eso es todo. Y la ausencia de experiencia también es una experiencia. Es como entrar en una habitación oscura y decir, no veo nada. Una persona ciega de nacimiento no sabe lo que significa la oscuridad. De manera similar, solo el conocedor sabe que no sabe. El sueño profundo es meramente un lapsus de la memoria. La vida continúa. ¿Y qué es la muerte? Maharaj es el cambio en el proceso de vida de un cuerpo particular. La integración acaba y comienza la desintegración. ¿Y qué sucede con el conocedor? ¿Con la desaparición del cuerpo desaparece el conocedor? Maharaj, así como el conocedor del cuerpo aparece en el nacimiento, desaparece con la muerte. ¿Y no queda nada? Maharaj, queda la vida. La conciencia necesita un vehículo y un instrumento para manifestarse. Cuando la vida produce otro cuerpo, otro conocedor viene a existir. ¿Hay una unión causal entre los sucesivos, cuerpo-conocedores o cuerpo-mentes? Maharaj, sí, existe algo que podría llamarse el cuerpo de la memoria o cuerpo-causal, un registro de todo lo que se pensó, quiso e hizo. Es como una nube de imágenes mantenidas juntas. ¿Qué es este sentido de existencia separada? Maharaj, un reflejo en un cuerpo separado de la única realidad. En este reflejo se confunden lo ilimitado con lo limitado y se toman por lo mismo. Deshacer esta confusión es el propósito del yoga. ¿No deshace esta confusión la muerte? Maharaj, en la muerte solo muere el cuerpo. La vida no muere. La conciencia no muere. La realidad no muere. Incluso el cuerpo nunca está tan vivo como después de la muerte. ¿Pero vuelve uno a renacer? Maharaj, lo que nació debe morir. Solo lo que no nació es inmortal. Encuentre que es lo que nunca duerme y nunca se despierta y cuyo pálido reflejo es nuestro sentido del yo. ¿Qué he de hacer para encontrarlo? Maharaj, ¿cómo encuentra cualquier cosa? Poniendo el corazón y la mente en ello. Debe haber interés y recuerdo constantes. Recordar lo que necesita ser recordado es el secreto del éxito. Se llega a ello mediante un anhelo intenso. ¿Quiere decir que simplemente el deseo de encontrar es suficiente? Ciertamente se necesitarán cualificaciones y oportunidades. Maharaj, éstas llegarán con la dedicación. Lo que es supremamente importante es liberarse de las contradicciones. La meta y el camino no deben estar en niveles diferentes. La vida y la luz no deben oponerse. El comportamiento no debe traicionar las creencias. Llámelo honestidad, integridad, totalidad. No debe ir hacia atrás, deshacer, desenraizar, abandonar el terreno conquistado. La tenacidad del propósito y la honestidad en la búsqueda le llevarán a su meta. La tenacidad y la honestidad son dones, sin duda. No tengo nada de ellos. Maharaj, todo llegará a medida que avance. Primero dé el primer paso. Todas las bendiciones vienen de dentro. Ya conoce el yo soy. Pase con él todo el tiempo que pueda hasta que vuelva a él espontáneamente. No hay camino más simple y más fácil. El 6 de mayo de 1970. Todos los maestros aconsejan meditar. ¿Cuál es el propósito de la meditación? Maharaj. Conocemos el mundo exterior de las sensaciones y los actos, pero sabemos muy poco de nuestro mundo interior de pensamientos y sentimientos. El propósito principal de la meditación es hacerse consciente de nuestra vida interior y familiarizarse con ella. El propósito último es alcanzar la fuente de la vida y de la conciencia. Incidentalmente, la maestría en la meditación afecta profundamente nuestro carácter. Somos esclavos de lo que no conocemos. De lo que conocemos somos maestros. Cualquier vicio o debilidad en nosotros que descubramos y comprendamos en sus causas y mecanismos, los vencemos por el mero hecho de conocerlos. Lo inconsciente se disuelve cuando es traído a lo consciente. La disolución de lo inconsciente libera energía. La mente se siente apta y se tranquiliza. ¿Cuál es la utilidad de una mente tranquila? Maharaj. Cuando la mente está tranquila, llegamos a conocernos a nosotros mismos como el testigo puro. Nos retiramos de la experiencia y del experimentador y nos mantenemos aparte en la conciencia pura, la cual está entre ellos y más allá de los dos. La personalidad basada en la autoidentificación, en imaginarse que uno es algo. Yo soy esto, yo soy aquello. Continúa, pero como una parte del mundo objetivo. Su identificación con el testigo es inmediata. Puedo comprender que yo vivo en muchos niveles, y la vida en cada nivel requiere energía. El ser por su propia naturaleza se regocija con todas las cosas y sus energías fluyen hacia afuera. ¿No es el propósito de la meditación amortiguar las energías en los niveles superiores o frenarlas para permitir que los niveles superiores también prosperen? Maharaj, no es tanto una cuestión de niveles como de gunas, cualidades. La meditación es una actividad sádvica y se propone la total eliminación de tamas, inercia y rajas, motividad. Sádva, armonía pura, es la perfecta liberación del desasosiego y la pereza. ¿Cómo reforzar y purificar sádva? Maharaj, sádva siempre es pura y fuerte, es como el sol, puede estar oscurecido por nubes y polvo, pero solo desde el punto de vista del que percibe. Preocúpese por las causas del oscurecimiento, no por el sol. ¿Cuál es la utilidad de sádva? Maharaj, ¿cuál es la utilidad de la verdad, la bondad, la armonía, la belleza? Elas son su propia meta y se manifiestan espontáneamente y sin esfuerzo cuando las cosas se dejan a sí mismas. No se interfiere con ellas, ni se esquivan o desean o conceptualizan, sino que se experimentan con una conciencia total. Tal conciencia es sádva. No utiliza a las cosas o a la gente, les da plenitud. Puesto que no puedo mejorar sádva, he de tratar solo, con tamas y rajas, ¿cómo debo hacerlo? Maharaj, observando su influencia en usted y sobre usted. Sea consciente de ellas cuando están operando. Observe sus expresiones en pensamientos, palabras y hechos, y gradualmente dejarán de dominarlo y emergerá la clara luz de sádva. No es un proceso, ni difícil, ni prolongado. La seriedad es la única condición para el éxito. Hay libros muy interesantes, escritos por gente aparentemente muy competente, en los cuales se niega el sentido ilusorio del mundo, aunque no su transitoriedad. Según ellos, existe una jerarquía de seres, del más bajo al más alto. En cada nivel, la complejidad del organismo permite y refleja la profundidad, alcance e intensidad de la consciencia y sin una culminación visible o cognoscible. Una ley suprema reina sobre todo. La evolución de las formas para el crecimiento y enriquecimiento de la consciencia y la manifestación de sus infinitas posibilidades. Maharaj, eso puede ser así o no. Incluso si es así, lo es solo desde el punto de vista de la mente. Pero de hecho, todo el universo, Mahadakash, existe solo en la consciencia, Chidakash, mientras que yo estoy situado en lo absoluto, Paramakash. En el ser puro surge la consciencia. En la consciencia, el mundo aparece y desaparece. Todo lo que es, yo soy. Todo lo que es mío. Antes de todos los comienzos, después de todos los finales, yo soy. Todo tiene su ser en mí, en el yo soy, que resplandece en todo ser viviente. Incluso el no ser es impensable sin mí. Suceda lo que suceda, yo tengo que estar allí para testiguarlo. ¿Por qué le niega el ser al mundo? Maharaj, yo no niego el mundo. Lo veo como una aparición en la consciencia, que es la totalidad de lo conocido en la inmensidad de lo desconocido. Lo que empieza y acaba es una mera apariencia. El mundo puede decirse que aparece, pero no que es. La apariencia puede durar mucho tiempo, en alguna escala de tiempo, y ser muy breve en otra, pero en última instancia, da lo mismo. Cualquier cosa limitada por el tiempo es momentánea y no tiene realidad. Ciertamente, usted ve el mundo actual que le rodea. Usted parece comportarse muy normalmente. Maharaj, eso es lo que a usted le parece. Lo que en su caso ocupa todo el campo de la consciencia es solo una mota en el mío. El mundo tan solo dura un instante. Su memoria es la que le hace pensar que el mundo continúa. Yo no vivo en la memoria. Yo veo el mundo como es, una aparición momentánea en la consciencia. ¿En su consciencia? Maharaj, toda idea de yo y mío, incluso el yo soy, está en la consciencia. ¿Entonces es su ser absoluto, para Makash, la inconsciencia? Maharaj, la idea de inconsciencia solo existe en la consciencia. ¿Entonces cómo sabe que usted está en el Estado Supremo? Maharaj, porque estoy en él, es el único estado natural. ¿Puede describirlo? Maharaj, solo mediante negación, como incausado, independiente, sin relación, indiviso, sin componentes, inamovible, incuestionable, inalcanzable mediante esfuerzo. Toda posible definición viene de la memoria y, por lo tanto, es inaplicable. Y a la vez mi estado es supremamente actual y, por lo tanto, posible, realizable, alcanzable. ¿No está usted inmerso intemporalmente en una abstracción? Maharaj, la abstracción es mental y verbal y desaparece en el sueño o el desmayo, reapareciendo en el tiempo. Yo estoy en mi propio estado, Sarupa, intemporalmente en el ahora. El pasado y el futuro solo existen en la mente. Yo soy ahora. El mundo también existe ahora. Maharaj, ¿qué mundo? El mundo de alrededor. Maharaj, el mundo que tiene en su mente es el suyo, no el mío. ¿Qué es lo que sabe de mí cuando incluso mi conversación con usted ocurre solo en su mundo? No tiene razón para creer que mi mundo es idéntico al suyo. Mi mundo es real, verdadero, tal como se percibe, mientras que el suyo aparece y desaparece de acuerdo con el estado de su mente. Su mundo es algo ajeno y usted le tiene miedo. Mi mundo es yo mismo. Estoy en casa. Si usted es el mundo, ¿cómo puede ser consciente de él? ¿No es el sujeto de la conciencia distinto de su objeto? Maharaj, la conciencia y el mundo aparecen y desaparecen juntos, de modo que son dos aspectos del mismo estado. Durante el sueño, yo no soy y el mundo continúa. Maharaj, ¿cómo lo sabe? Lo sé al despertarme, me lo dice mi memoria. Maharaj, la memoria está en la mente, la mente continúa durante el sueño. Parcialmente está apagada. Maharaj, pero su imagen del mundo no es afectada. Mientras que la mente está allí, su cuerpo y su mundo están allí. Su mundo es producto de la mente, es subjetivo, está encerrado en la mente, es fragmentario, temporal, personal y cuelga del hilo de la memoria. ¿Lo mismo que el suyo? Maharaj, oh no, yo vivo en un mundo de realidades, mientras que el suyo es de imaginaciones. El mundo de usted es personal, privado, incompartible, íntimamente suyo. Nadie puede entrar en él, ver como usted ve, oír como usted oye, sentir sus emociones y pensar sus pensamientos. En su mundo usted está verdaderamente solo, encerrado en su sueño, siempre cambiante, que usted toma por vida. Mi mundo es un mundo abierto, común a todos, accesible a todos. En mi mundo hay continuidad, comprensión, amor, calidad real. El individuo es lo total, la totalidad, en el individuo. Todos son uno y el uno es todo. ¿Estás un mundo lleno de cosas y gente como el mío? Maharaj, no, está lleno de mí mismo. Pero usted ve y oye como nosotros. Maharaj, sí, parece que oigo y hablo y actúo, pero para mí simplemente sucede, como para usted sucede la digestión o la transpiración. El cuerpo, la máquina de la mente, se ocupa de él, pero me deja fuera. Así como usted no necesita preocuparse porque le crezca el pelo, yo no necesito preocuparme de las palabras y las acciones. Simplemente ocurren y me dejan indiferente, pues en mi mundo nada marcha mal. De 1970 Siendo niño, experimenté a menudo estados de felicidad completa, cercanos al éxtasis. Más tarde cesaron, pero desde que vine a la India, han reaparecido particularmente desde que le encontré a usted. Aún así, a pesar de lo maravillosos que son, estos estados no duran. Llegan y se van y no se sabe cuándo volverán. Maharaj, ¿cómo puede haber algo estable en una mente que en sí misma no es estable? ¿Cómo puede estabilizar la mente? Maharaj, ¿cómo puede una mente inestable hacerse ella misma estable? Por supuesto que no puede. La naturaleza de la mente es vagar. Todo lo que usted puede hacer es poner el foco de la conciencia más allá de la mente. ¿Cómo se hace? Maharaj, rechace todos los pensamientos excepto uno, el pensamiento yo soy. La mente se revelará al principio, pero con paciencia y perseverancia cederá y se quedará tranquila. Una vez que usted esté tranquilo, las cosas comenzarán a suceder espontáneamente y de forma muy natural, sin ninguna interferencia por parte de usted. ¿Puedo evitar esta batalla con mi mente? Maharaj, sí, puede. Simplemente viva su vida como venga, pero siempre alerta, vigilante, permitiendo que todo ocurra de la manera que ocurre, haciendo las cosas naturales, de modo natural, sufriendo, gozando, como lo traiga la vida. Este también es un modo. Bueno, entonces puedo muy bien casarme, tener hijos, llevar un negocio, ser feliz. Maharaj, claro que sí. Puede que sea feliz o no, tómelo como venga. Pero yo quiero felicidad. Maharaj, la verdadera felicidad no puede encontrarse en las cosas que cambian y pasan. El placer y el dolor se alternan inexorablemente. La felicidad procede del saber y solo puede hallarse en el ser. Encuentre su ser real, Sarupa, y todo lo demás llegará con él. Si mi ser real es paz y amor, ¿por qué es tan inquieto? Maharaj, el ser real de usted no es inquieto, pero su reflejo en la mente así lo parece, puesto que la mente misma es inquieta. Es como el reflejo de la luna en el agua movida por el viento. El viento del deseo mueve la mente, y el yo, que no es sino un reflejo del ser en la mente, parece cambiante. Pero estas ideas de movimiento, de inquietud, de placer y dolor están todas en la mente. El ser está más allá de la mente, consciente pero desapegado. ¿Cómo alcanzarlo? Maharaj, usted es el ser, aquí y ahora. Deje la mente tranquila, sea consciente y desapegado, y se dará cuenta que permanecer alerta pero desapegado, observando cómo los hechos van y vienen, es un aspecto de la verdadera naturaleza de usted. ¿Cuáles son los otros aspectos? Maharaj, los aspectos son infinitos en número. Comprenda uno y comprenderá todos. Dígame algo que pueda ayudarme. Maharaj, usted sabe mejor lo que necesita. Estoy inquieto, ¿cómo puedo obtener paz? Maharaj, ¿para qué necesita paz? Para ser feliz. Maharaj, ¿no es feliz ahora? No, no lo soy. Maharaj, ¿qué le hace desgraciado? Tengo lo que no quiero y quiero lo que no tengo. Maharaj, ¿por qué no lo invierte, quiera lo que tiene y no se preocupe por lo que no tiene? Quiero lo que es agradable y no quiero lo que es doloroso. Maharaj, ¿cómo sabe lo que es agradable y lo que no lo es? Por experiencias pasadas, por supuesto. Maharaj, guiado por la memoria, usted ha estado persiguiendo lo agradable y huyendo de lo desagradable. ¿Ha tenido éxito? No, no lo he tenido. Lo agradable no dura. El dolor vuelve de nuevo. Maharaj, ¿qué dolor? El deseo de placer, el miedo al dolor. Ambos son estados de desasosiego. ¿Existe un estado de placer puro? Maharaj, cada placer físico o mental necesita un instrumento. Los instrumentos físicos y mentales son materiales, por tanto, se fatigan y se gastan. El placer que proporcionan necesariamente es limitado en intensidad y duración. El dolor es el telón de fondo de todos los placeres. Usted los desea porque sufre. Por otra parte, la propia búsqueda del placer es la causa del dolor. Es un círculo vicioso. Puedo ver el mecanismo de mi confusión, pero no veo la salida. Maharaj, el mismo examen del mecanismo, muestra la salida. Después de todo, la confusión está solo en su mente, la que nunca se reveló totalmente contra la confusión ni llegó a combatirla. Solo se reveló contra el dolor. ¿De modo que todo lo que puedo hacer es quedarme confundido? Maharaj, esté alerta. Investigue, observe, pregunte, aprenda todo cuanto pueda sobre la confusión, cómo funciona, cuál es su efecto en usted y en los demás. Viendo claramente la confusión, uno se libera de la confusión. Cuando me miro a mí mismo, veo que mi deseo más fuerte es crear un monumento, construir algo que me sobreviva. Incluso cuando pienso en un hogar, esposa e hijos, es porque es sólido, duradero, un testimonio de mí mismo. Maharaj, correcto, construyase un monumento a sí mismo, ¿cómo quiere hacerlo? No importa de lo que esté construido, mientras sea permanente. Maharaj, usted mismo puede ver que nada dura, todo se gasta, se rompe, se disuelve. El cimiento mismo sobre el que se construye cede un día, que puede construir que sobreviva a todo. Intelectualmente, verbalmente, soy consciente de que todo es transitorio, aún así mi corazón quiere permanencia. Quiero crear algo duradero. Maharaj, entonces tiene que construirlo sobre algo duradero. ¿Qué tiene usted que sea duradero? Ni su cuerpo ni su mente durarán. Tiene que buscar en otra parte. Deseo permanencia, pero no la encuentro en ningún sitio. Maharaj, ¿no es usted mismo permanente? Nací, moriré. Maharaj, ¿puede decir en verdad que usted no era antes de nacer y podrá decir cuando haya muerto, ahora ya no existo? Usted no puede decir por propia experiencia que ya no existe. Solo puede decir, yo soy. Los demás tampoco pueden decirle que usted no es. Al dormir no hay yo soy. Maharaj, antes de hacer afirmaciones tan tajantes, examine cuidadosamente su estado de vigilia. Pronto descubrirá que está lleno de intervalos donde la mente está en blanco. Advierta que poco recuerda, aún estando totalmente despierto. No puede decir que no era consciente durante el sueño. Simplemente no lo recuerda. Una interpretación en la memoria no es necesariamente una interrupción en la conciencia. ¿Puedo llegar a recordar mi estado en el sueño profundo? Maharaj, por supuesto. Al eliminar los intervalos de inadvertencia durante las horas de vigilia, gradualmente eliminará el largo intervalo de inadvertencia mental que usted llama sueño. Entonces será consciente de que está durmiendo. Pero aún así el problema de la permanencia, de la continuidad, no se resuelve. Maharaj, la permanencia es una mera idea nacida de la acción del tiempo. A su vez el tiempo depende de la memoria. Llama usted permanencia a una memoria continua a través de tiempo ilimitado. Usted quiere eternizar la mente lo que no es posible. Entonces, ¿qué es lo eterno? Maharaj, aquello que no cambia con el tiempo. Usted no puede eternizar algo transitorio. Sólo lo inmutable es eterno. Estoy familiarizado con el sentido general de lo que usted dice. No ansío más conocimiento. Todo lo que quiero es paz. Maharaj, puede tener toda la paz que quiera, sólo pidiéndola. La estoy pidiendo. Maharaj, debe pedir con un corazón indiviso y vivir una vida íntegra. ¿Cómo? Maharaj, sepárese de todo lo que inquiete su mente. Renuncia a todo lo que altere su paz. Si quiere paz, merezcala. Con certeza, todo el mundo merece tener paz. Maharaj, sólo la merecen aquellos que no la perturban. ¿De qué modo perturbo la paz? Maharaj, siendo esclavo de sus deseos y temores. ¿Incluso cuando son justificados? Maharaj, las reacciones emocionales nacidas de la ignorancia o la inadvertencia nunca están justificadas. Busque una mente clara y un corazón limpio. Todo lo que necesita es permanecer tranquilamente alerta, investigando la naturaleza real de sí mismo. Este es el solo camino a la paz. Cinta de mayo de 1970 Algunos dicen que el universo fue creado. Otros que siempre existió y que está pasando siempre por continuas transformaciones. Algunos dicen que está sujeto a leyes eternas. Otros niegan incluso la causalidad. Unos dicen que el mundo es real. Otros que no tiene ser. Maharaj, ¿de qué mundo está hablando? Del mundo de mis percepciones, por supuesto. Maharaj, el mundo que usted puede percibir es un mundo muy pequeño y es un mundo enteramente privado. Tómelo por un sueño y déjelo de lado. ¿Cómo puedo considerarlo un sueño? Un sueño no dura. Maharaj, ¿cuánto durará su pequeño mundo? Después de todo, mi pequeño mundo no es sino una parte de lo total. Maharaj, ¿no es la idea de un mundo total una parte de su mundo personal? El universo no viene a decirle que usted es una parte de él. Es usted quien ha inventado una totalidad para que le contenga como una parte. De hecho, todo lo que usted conoce es su propio mundo privado, por muy bien que lo haya amueblado con imaginaciones y esperanzas. Maharaj, ¿qué otra cosa? La percepción es reconocimiento, ¿no es así? Algo enteramente desconocido puede ser sentido, pero no puede ser percibido. La percepción implica memoria. Concedido, pero la memoria no lo convierte en ilusión. Maharaj, la percepción, la imaginación, la esperanza, la anticipación, la ilusión, todas están basadas en la memoria. Apenas existen líneas fronterizas entre ellas. Simplemente se funden unas con otras. Todas son respuestas de la memoria. Sin embargo, la memoria está ahí para probar la realidad de mi mundo. Maharaj, ¿cuánto recuerda usted? Trate de escribir de memoria lo que estuvo pensando, diciendo y haciendo el día 30 del mes pasado. Sí, no me acuerdo. Maharaj, no está tan mal. Usted se acuerda de mucho. La memoria inconsciente hace el mundo en que vive tan familiar. Admito que el mundo en el que vivo es subjetivo y parcial. ¿Y usted, en qué clase de mundo vive? Maharaj, mi mundo es igual que el suyo. Veo, oigo, siento, pienso, hablo y actúo en un mundo que percibo al igual que usted. Pero para usted eso es todo, mientras que para mí es casi nada. Sabiendo que el mundo es una parte de mí mismo, no le presto más atención que la que usted presta a los alimentos que ha comido. Mientras se prepara y se come, el alimento está separado de usted y su mente está en él. Una vez tragado, usted llega a ser totalmente inconsciente de él. Yo me he tragado el mundo y no necesito pensar más en él. ¿No se vuelve completamente irresponsable? Maharaj, ¿cómo podría? ¿Cómo podría dañar algo que es uno conmigo mismo? Por el contrario, sin pensar en el mundo, cualquiera cosa que haga lo beneficiará. Así como el cuerpo se pone bien inconscientemente, así yo estoy incesantemente activo arreglando el mundo. ¿Aún así es usted consciente del inmenso sufrimiento del mundo? Maharaj, por supuesto que lo soy, mucho más que usted. ¿Entonces qué hace usted? Maharaj, lo miro a través de los ojos de Dios y descubro que todo está bien. ¿Cómo puede decir que todo está bien? Mire las guerras, la explotación, la lucha cruel entre el ciudadano y el Estado. Maharaj, todos estos sufrimientos están fabricados por el hombre y está dentro de su poder acabar con ellos. Dios ayuda enfrentando al hombre con los resultados de sus actos y pidiendo que el equilibrio sea restaurado. El karma es la ley que trabaja por la rectitud. Es la mano curativa de Dios. 6 de junio de 1970 Estoy lleno de deseos y quiero satisfacerlos. ¿Cómo puedo obtener lo que quiero? Maharaj, ¿merece usted lo que desea? De un modo u otro tiene que trabajar para realizar sus deseos. Ponga energía y espere los resultados. ¿De dónde voy a sacar la energía? Maharaj, el mismo deseo es energía. ¿Entonces por qué no se realizan todos los deseos? Maharaj, quizá no fue lo suficientemente fuerte y duradero. Sí, ese es mi problema. Quiero cosas, pero soy perezoso cuando llega el momento de la acción. Maharaj, cuando su deseo no es claro ni fuerte, no puede tomar forma. Además, si sus deseos son personales, para su propio goce, la energía que usted les da necesariamente es limitada. No puede ser más de la que usted tiene. Aún así, las personas normales alcanzan lo que desean. Maharaj, después de desearlo mucho y durante mucho tiempo, aún entonces sus logros son limitados. ¿Y los deseos no egoístas? Maharaj, cuando desea el bien común, el mundo entero desea con usted. Haga el deseo de la humanidad el suyo propio y trabaje por ello. Ahí no puede fallar. La humanidad es el trabajo de Dios, no el mío. Yo me intereso en mí mismo. ¿No tengo el derecho legítimo de ver mis deseos realizados? No dañarán a nadie. Mis deseos son legítimos. ¿Por qué no se realizan? Maharaj, los deseos son correctos o impropios, de acuerdo con las circunstancias. Depende de cómo los mire. La distinción entre correcto e incorrecto solo es válida para el individuo. ¿Cuáles son las normas para tal distinción? ¿Cómo puedo saber cuáles de mis deseos son correctos y cuáles incorrectos? Maharaj, en su caso, los deseos que llevan al dolor son incorrectos y aquellos que llevan a la felicidad son correctos. Pero no debe olvidar a los demás. El dolor y la felicidad de ellos también cuentan. Los resultados están en el futuro. ¿Cómo puedo saber cuáles serán? Maharaj, utilice su mente. Recuerde. Observe. Usted no es diferente de los demás. La mayoría de las experiencias de los otros también son válidas para usted. Piense clara y profundamente. Vea toda la estructura de sus deseos y sus ramificaciones. Son una de las partes más importantes de su maquillaje mental y emocional y afectan poderosamente sus acciones. Recuerde, debe conocerse a sí mismo. ¿Qué quiere decir conocerme a mí mismo? Al conocerme a mí mismo, ¿qué es exactamente lo que llego a saber? Maharaj, todo lo que usted no es. ¿Y qué es lo que no soy? Maharaj, lo que usted es, ya lo es. Conociendo lo que no es, se libra de ello y permanece en su propio estado natural. Todo ocurre muy espontáneamente y sin esfuerzo. ¿Y qué es lo que descubro? Maharaj, descubre que no hay nada que descubrir. Usted es lo que es y eso es todo. Pero últimamente, ¿qué soy yo? Maharaj, la última negación de todo no es usted. No lo entiendo. Maharaj, es esa idea fija de que usted tiene que ser algo lo que lo ciega. ¿Cómo puedo deshacerme de esa idea? Maharaj, si me cree, créame cuando le digo que usted es la conciencia pura que ilumina la conciencia y su contenido infinito y viva de acuerdo con ello. Si usted no me cree, entonces vaya a su interior y averigüe qué soy yo o enfoque la mente en yo soy, lo cual es puro y simple ser. ¿De qué depende mi fe en usted? Maharaj, en su capacidad de ver en el corazón de los demás. Si usted no puede mirar en mi corazón, mire al suyo propio. No puedo hacer ninguna de las dos cosas. Maharaj, purifíquese mediante una vida útil y ordenada. Vigile sus pensamientos, sentimientos, palabras y actos. Esto aclarará su visión. ¿No debo primero renunciar a todo y vivir una vida sin hogar? Maharaj, usted no puede renunciar. Puede dejar su casa y crear problemas a su familia, pero los apegos están en la mente y no le dejarán hasta que conozca su mente por dentro y por fuera. Primero lo primero, conózcase a sí mismo, todo lo demás vendrá por añadidura. Pero usted ya me ha dicho que soy la realidad suprema. ¿No es eso autoconocimiento? Maharaj, por supuesto que es usted la realidad suprema, pero ¿y qué? Cada grano de arena es Dios. Saberlo es importante, pero eso es solo el comienzo. Bien, usted me ha dicho que yo soy la realidad suprema. Le creo. ¿Qué tengo que hacer ahora? Maharaj, ya se lo he dicho, descubra todo lo que no es. Cuerpo, sentimientos, pensamientos, ideas, tiempo, espacio, ser y no ser, esto o aquello. Nada concreto o abstracto que pueda señalar es usted. Una mera afirmación verbal no bastará. Puede repetir una fórmula interminable sin ningún resultado. Tiene que ser testigo de sí mismo constantemente, en particular de su mente, momento a momento, sin perder nada. Este ser testigo es esencial para la separación entre el ser y el no ser. ¿Este ser testigo no es mi naturaleza real? Maharaj, para ser testigo tiene que haber algo que atestiguar. Seguimos estando en la dualidad. Y ser testigo del testigo, tener conciencia de la conciencia. Maharaj, poner palabras unas detrás de otras no le llevará lejos. Vaya a su interior y descubra lo que usted ni es. Nada más importa. 10 de junio de 1970 ¿Qué hace usted cuando está dormido? Maharaj, tengo conciencia de estar dormido. ¿No es el sueño un estado de inconsciencia? Maharaj, sí, tengo conciencia de estar inconsciente. ¿Y cuando está despierto o soñando? Maharaj, tengo conciencia de estar despierto o soñando. No le sigo. ¿Qué quiere decir exactamente? Déjeme aclarar mis términos. Por dormido quiero decir inconsciente. Por despierto quiero decir consciente. Por soñar quiero decir consciente de la mente, pero no del medio ambiente. Maharaj, bueno, es casi lo mismo para mí. A la vez parece que hay alguna diferencia. En cada estado usted olvida los otros dos, mientras que para mí solo hay un estado de ser, incluyendo y trascendiendo los tres estados mentales de la vigilia, del dormir y del soñar. ¿Ve usted una dirección y un propósito en el mundo? Maharaj, el mundo no es sino un reflejo de mi imaginación. Puedo ver cualquier cosa que quiera, pero ¿por qué debería inventar modelos de creación, evolución y destrucción? No los necesito. El mundo está en mí. El mundo soy yo mismo. No le temo y no deseo encerrarlo en una imagen mental. ¿Volviendo al dormir, sueña usted? Maharaj, por supuesto. ¿Qué son los sueños? Maharaj, ecos del estado de vigilia. ¿Y su sueño profundo? Maharaj, la conciencia del cerebro está supeditada. ¿Está entonces inconsciente? Maharaj, inconsciente de mi medio ambiente, sí. ¿No totalmente inconsciente? Maharaj, sigo con conciencia de estar inconsciente. ¿Usted utiliza los términos conciencia y consciente, no son lo mismo? Maharaj, la conciencia en sí es primordial, es el estado original, sin principio ni fin, sin causa, sin sostén, sin partes, sin cambio. La conciencia es el contacto con algo, un reflejo contra una superficie, un estado de dualidad. No puede haber conciencia sin la conciencia en sí, pero puede haber conciencia en sí, sin conciencia, como en el sueño profundo. La conciencia en sí es absoluta, la conciencia es relativa a su contenido. La conciencia en sí es total, sin cambio, tranquila y silenciosa. Y es la matriz común de cada experiencia. ¿Cómo va uno más allá de la conciencia hacia la conciencia en sí? Maharaj, puesto que la conciencia en sí es la que hace posible el ser consciente, hay conciencia en sí en cada estado de conciencia. Por lo tanto, la propia conciencia de ser consciente ya es un movimiento en la conciencia en sí. El interés en su caudal consciente le llevará a usted a la conciencia en sí. No es un nuevo estado. Se reconoce como la existencia básica, original, que constituye la vida misma y también el amor y el gozo. Puesto que la realidad está siempre con nosotros, ¿en qué consiste la autorrealización? Maharaj, la realización es lo opuesto a la ignorancia. Tomar el mundo por real y al propio ser por irreal es ignorancia, la causa del dolor. Conocer el ser como la única realidad y todo lo demás como temporal y transitorio es libertad, paz y gozo. Todo es muy simple. En lugar de ver las cosas como las imaginamos, aprender a verlas como son. Cuando pueda ver las cosas como son, también se verá usted como es. Es como limpiar un espejo. El mismo espejo que le muestra cómo es el mundo, también le mostrará su propia cara. El pensamiento yo soy es el paño limpiador. Úselo. 13 de junio de 1970. Por favor, díganos cómo se realizó usted. Maharaj, encontré a mi gurú cuando tenía 34 años y me realicé a los 37. ¿Qué sucedió? ¿Cuál fue el cambio? Maharaj, el placer y el dolor perdieron su garra sobre mí. Quedé libre de deseos y temores. Me encontré pleno, sin necesitar nada. Vi que en el océano de la conciencia pura, en la superficie de la conciencia universal, las numerosas oleadas de los mundos fenoménicos emergen y desaparecen sin principio ni fin. Como consecuencia, todas son mías. Como hechos, todos son míos. Hay un misterioso poder que cuida de ellos. Ese poder es la conciencia en sí, el ser, la vida. Dios, no importa el nombre que le dé. Es el cimiento, el último sostén de todo lo que existe, al igual que el oro, es la base de todas las joyas. Y es tan íntimamente nuestro. Abstraiga el nombre y la forma de las joyas, y el oro se hace obvio. Libérese del nombre y la forma y de los deseos y temores que crean. ¿Y qué queda? La nada. Maharaj, sí, queda el vacío, pero el vacío está colmado hasta el borde. Es el eterno potencial, como la conciencia es el eterno presente. ¿Por potencial quiere decir futuro? Maharaj, pasado, presente, futuro, todos existen allí, e infinitamente más. Pero puesto que el vacío es vacío, de poco no sirve. Maharaj, ¿cómo puede decir eso? Sin ruptura en la continuidad, ¿cómo puede haber un renacer? ¿Puede haber renovación sin muerte? Incluso la oscuridad del sueño es refrescante y rejuvenecedora. Sin la muerte estaríamos atrapados para siempre en una eterna senilidad. ¿No existe la inmortalidad? Maharaj, cuando la vida y la muerte se ven como mutuamente esenciales, como dos aspectos de un ser, eso es la inmortalidad. Ver el fin del principio y el principio del fin es intimar con la eternidad. Definitivamente, la inmortalidad no es la continuidad. Solo el proceso del cambio continúa. Nada dura. ¿La conciencia en sí dura? Maharaj, la conciencia en sí no es temporal. El tiempo solo existe en la conciencia. Más allá de la conciencia, ¿dónde están el tiempo y el espacio? Dentro del campo de su conciencia también existe su cuerpo. Maharaj, por supuesto, pero la idea mi cuerpo, como distinto de otros cuerpos, no existe. Para mí es un cuerpo, no mi cuerpo. Una mente, no mi mente. La mente cuida perfectamente del cuerpo. Yo no necesito interferir. Lo que es necesario hacer se hace de un modo normal y natural. Usted quizá no sea muy consciente de sus funciones fisiológicas, pero cuando se trata de pensamientos, sentimientos, deseos y temores, es agudamente consciente de sí mismo. Para mí esto también es inconsciente. Me encuentro a mí mismo, hablando a la gente o haciendo cosas, de un modo correcto y adecuado, sin ser muy consciente de ello. Parece como si viviera mi vida física automáticamente, reaccionando con espontaneidad y exactitud. Esta respuesta espontánea llega como un resultado de la realización o mediante entrenamiento. Maharaj, por ambos, la devoción a su meta le hace vivir una vida limpia y ordenada, entregado a buscar la verdad y ayudar a la gente, y la realización hace la virtud fácil y espontánea, eliminando para siempre los obstáculos en forma de deseos y temores y falsas ideas. ¿Ya no tiene más deseos y temores? Maharaj, mi destino fue nacer un hombre simple, común, un humilde comerciante, con muy poca educación formal. Mi vida era del tipo común, con deseos y temores comunes. Cuando a través de la fe en mi maestro y la obediencia a sus palabras, realicé mi verdadero ser, dejé atrás mi naturaleza humana para que cuidara de sí misma hasta que su destino se acabara. Ocasionalmente aparece en la mente una vieja reacción emocional o mental, pero es advertida y desechada de inmediato. Después de todo, mientras uno lleve la carga de una persona, está expuesto a sus idiosincrasias y hábitos. ¿No tiene miedo a la muerte? Maharaj, yo ya estoy muerto. ¿En qué sentido? Maharaj, estoy dos veces muerto. No solo estoy muerto para mi cuerpo, sino también para mi mente. Bueno, usted no parece muerto en absoluto. Maharaj, eso es lo que usted dice. Parece que conoce mi estado mejor que yo. Lo siento, pero no le entiendo. Usted dice que no tiene cuerpo ni mente, mientras que yo le veo muy vivo y animado. ¿Maharaj, es usted consciente del trabajo tremendamente complejo que sin interrupción se lleva a cabo en su cerebro y su cuerpo? En absoluto. Aún así, para alguien de fuera todo parece funcionar inteligentemente y con un propósito. ¿Por qué no admitir que toda la vida personal puede hundirse por debajo del alcance de la consciencia y a la vez proceder sana y correctamente? ¿Es normal? Maharaj, ¿qué es lo normal? ¿Es la vida de usted, obsesionada por los deseos y el miedo, llena de contradicción y lucha, sin sentido y sin alegría, una vida normal? ¿Es normal ser agudamente consciente del cuerpo? ¿Es normal estar torturado por los sentimientos y los pensamientos? Un cuerpo sano, una mente sana, viven casi totalmente inadvertidos por su dueño. Solo ocasionalmente, a través del dolor y el sufrimiento, piden atención y cuidado. ¿Por qué no extender lo mismo a toda la vida personal? Uno puede funcionar correctamente, respondiendo bien y de modo total a cualquier cosa que pase, sin tener que traerla al foco de la consciencia. Cuando el autocontrol se convierte en su segunda naturaleza, la conciencia enfoca niveles de existencia y de acción más profundos. ¿No se convierte uno en un robot? Maharaj, ¿qué daño hay en hacer lo habitual y repetitivo automático? De todos modos es automático, pero cuando también es caótico, causa dolor y sufrimiento y demanda atención. Todo el propósito de una vida bien limpia y ordenada es liberar al hombre del caos y de la carga del dolor. Parece que usted está en favor de una vida computerizada. Maharaj, ¿qué hay de malo en una vida libre de problemas? La personalidad es un mero reflejo de lo real. ¿Por qué el reflejo no hace ser fiel al original de una manera automática? ¿Necesita a la persona tener planes propios? La vida de la que es una expresión la guiará. Cuando se ha comprendido que la persona es una mera sombra de la realidad, pero no la realidad misma, uno deja de preocuparse. Uno acepta ser guiado desde el interior y la vida se convierte en una jornada hacia lo desconocido. De junio de 1970 Por lo que nos ha dicho, parece que usted no es totalmente consciente de su medio ambiente. A nosotros usted nos parece extremadamente despierto y activo. No podemos creer que esté en un tipo de estado hipnótico que no deje huella de ningún recuerdo. Por el contrario, su memoria parece excelente. ¿Cómo tenemos que entender su afirmación de que el mundo y todo lo que encierra no existe en lo que a usted concierne? Maharaj, es toda una cuestión de enfoque. La mente de usted está enfocada en el mundo. La mía está enfocada en la realidad. Es como la luna a la luz del día. Cuando el sol brilla, la luna es apenas visible. O mire cómo toma la comida. Mientras la tiene en la boca, usted es consciente de ella. Una vez que la ha tragado, ya no le concierne más. Sería problemático tenerla constantemente en la mente hasta que fuera eliminada. La mente tendría que estar normalmente quieta. La actividad incesante es un estado mórbido. El universo funciona por sí mismo. Sé eso. ¿Qué más necesito saber? De modo que un nani sabe lo que está haciendo sólo cuando le presta atención. De otro modo, simplemente actúa sin estar implicado. Maharaj, el hombre común no es consciente de su cuerpo como tal. Es consciente de sus sensaciones, sentimientos y pensamientos. Incluso estos, una vez que se establece el desapego, se alejan del centro de la conciencia y ocurren espontáneamente y sin esfuerzo. Entonces, ¿qué es el centro de la conciencia? Maharaj, eso a lo que no puede dársele nombre ni forma, puesto que no tiene cualidades y está más allá de ella misma. Como un agujero en el papel que está en el papel y a la vez no es de papel, así el estado supremo está en la conciencia y a la vez más allá de ella. Es como si fuera una apertura en la mente y a través de ella la mente fuera inundada de luz. La apertura no es ni siquiera la luz. Es simplemente una apertura. Una apertura es simplemente el vacío, la ausencia. Maharaj, exacto. Desde el punto de vista de la mente no es sino una apertura para que la luz de la conciencia en sí entre en el espacio mental. En sí misma la luz sólo puede compararse a una masa sólida, densa, como una roca, homogénea e inmutable de conciencia, en sí pura, libre de modelos mentales, de nombre y de forma. ¿Hay alguna conexión entre el espacio mental y la suprema morada? Maharaj, lo supremo da existencia a la mente. La mente da existencia al cuerpo. ¿Y qué hay más allá? Maharaj, tome un ejemplo. Un venerable yogui, un maestro en el arte de la longevidad, el mismo con más de mil años de edad, viene a enseñarme su arte. Yo respeto y admiro totalmente sus logros y a la vez todo lo que puedo decirle es ¿de qué me sirve a mí la longevidad? Estoy más allá del tiempo. Por muy larga que sea una vida, es sólo un momento y un sueño. Del mismo modo, estoy más allá de todo atributo. Estos aparecen y desaparecen en mi luz, pero no pueden describirme. El universo es todas las formas y nombres basados en cualidades y diferencias, mientras que yo estoy más allá. El mundo está ahí porque yo soy, pero yo no soy el mundo. Pero usted está viviendo en el mundo. Maharaj, eso es lo que usted dice. Sé que existe un mundo que incluye este cuerpo y esta mente, pero no los considero más míos que otras mentes y otros cuerpos. Están ahí en el tiempo y el espacio, pero yo estoy fuera del tiempo y del espacio. Pero puesto que todo existe por esa luz, ¿no es usted el creador del mundo? Maharaj, yo no soy ni la potencialidad, ni la actuación, ni el presente de las cosas. En mi luz van y vienen como motas de polvo, danzando en un rayo de sol. La luz ilumina las motas, pero no depende de ellas. Ni se puede decir que las crea, ni siquiera se puede decir que las conozca. Le estoy haciendo una pregunta. Usted está contestando. ¿Es usted consciente de la pregunta y de la respuesta? Maharaj, en realidad no estoy ni escuchando ni contestando. En el mundo de los hechos, la pregunta ocurre y la respuesta ocurre. Nada tiene que ver conmigo, simplemente todo ocurre. ¿Y usted es el testigo? Maharaj, ¿qué quiere decir testigo? Mero conocimiento. Llovió y ahora la lluvia acabó. No me mojé. Sé que llovió, pero no me afecta. Solamente fui testigo de la lluvia. El hombre totalmente realizado, que mora espontáneamente en el estado supremo, parece comer, beber y demás. ¿Es el consciente o no? Maharaj, eso en lo que aparece la conciencia, la conciencia universal o mente, lo llamamos éter de la conciencia. Todos los objetos de la conciencia forman el universo. Lo que está más allá de ambos es el estado supremo, un estado de quietud y silencio absolutos. Todo lo que va allí desaparece. Las palabras solamente no pueden alcanzarlo. Puede llamarlo Dios o para Abraham, pero estos nombres son dados por la mente. Es el estado sin nombre, sin contenido, sin esfuerzo y espontáneo, más allá del ser y el no ser. ¿Pero sigue siendo uno consciente? Maharaj, así como el universo es el cuerpo de la mente, la conciencia es el cuerpo de lo supremo. No es consciente, pero hace surgir la conciencia. En mis acciones diarias, muchas cosas ocurren por hábito, automáticamente. Soy consciente del propósito general, pero no de cada movimiento, en detalle. A medida que mi conciencia se ensancha y profundiza, los detalles tienden a disolverse, dejándome libre, para las líneas generales. ¿No sucede lo mismo para un nani, pero más? Maharaj, en el nivel de la conciencia, sí. En el estado supremo, no. Este estado es enteramente uno e indivisible, un único y sólido bloque de realidad. El único modo de conocerlo es serlo. La mente no puede alcanzarlo. Percibirlo no requiere de los sentidos. Para conocerlo no es necesaria la mente. Así es como Dios lleva el mundo. Maharaj, Dios no gobierna el mundo. Entonces, ¿quién lo hace? Maharaj, nadie. Todo ocurre por sí mismo. Usted está haciendo la pregunta y dando la respuesta, y usted conoce la respuesta cuando hace la pregunta. Todo es un juego en la conciencia. Todas las divisiones son ilusorias. Usted solo puede conocer lo falso. Lo verdadero tiene que serlo usted mismo. ¿Existe la conciencia atestiguada y la conciencia que atestigua? ¿Es la segunda la suprema? Maharaj, existen las dos. La persona y el testigo, el observador. Cuando los ve como uno y va más allá, usted está en el estado supremo. No es perceptible, pues es lo que hace posible la percepción. Está más allá del ser y el no ser. No es ni el espejo ni la imagen en el espejo. Es lo que es, la realidad intemporal increíblemente dura y sólida. ¿El nani es el testigo o lo supremo? Maharaj, él es lo supremo, por supuesto, pero también puede vérsele como el testigo universal. ¿Pero sigue siendo una persona? Maharaj, cuando usted mismo cree ser una persona, ve personas en todas partes. En realidad no hay personas, solo tramas de recuerdos y hábitos. En el momento de la realización, la persona cesa. La identidad permanece, pero la identidad no es una persona, sino parte de la realidad misma. La persona no tiene ser en sí misma, es un reflejo en la mente del testigo. El yo soy, que igualmente es un modo de ser. ¿Es lo supremo consciente? Maharaj, ni consciente ni inconsciente. Se lo digo por experiencia. ¿Pragnanam Brahma, qué es pragna? Maharaj, es el conocimiento auto-inconsciente de la vida misma. ¿Es vitalidad, energía de vida, vivacidad? Maharaj, la energía viene primero, puesto que todo es una forma de energía. La conciencia está más diferenciada en el estado de vigilia. Un poco menos en los sueños, aún menos en el dormir. Homogénea en el cuarto estado, más allá está la inexpresable realidad monolítica, la morada del nani. Me he cortado la mano, he sanado, ¿qué poder la hizo sanar? Maharaj, el poder de la vida. ¿Qué es ese poder? Maharaj, consciencia, todo es consciencia. ¿Cuál es la fuente de la conciencia? Maharaj, la misma conciencia es la fuente de todo. ¿Puede haber vida sin conciencia? Maharaj, no, ni conciencia sin vida, ambas son una, pero en realidad sólo lo último es. El resto es cuestión de nombres y formas, y mientras se aferre a la idea de que sólo lo que tiene forma y nombre existe, lo supremo le parecerá no existente. Cuando entienda que los nombres y las formas son caparazones vacíos, sin ningún contenido, y que lo real no tiene nombre ni forma, que es pura energía de vida y luz de conciencia, entonces estará en paz, inmerso en el silencio profundo de la realidad. Si el tiempo y el espacio son meras ilusiones y usted está más allá, dígame, por favor, qué tiempo hace en Nueva York. ¿Hace calor o está lloviendo? Maharaj, ¿cómo puedo decirlo? Tales cosas necesitan un entrenamiento especial, o simplemente viajar hasta Nueva York. Yo puedo estar muy seguro de estar más allá del tiempo y del espacio, y a la vez ser incapaz de localizarme a voluntad en algún punto del tiempo y el espacio. No tengo suficiente interés, no veo ningún propósito en seguir un entrenamiento yógico especial. Simplemente he oído hablar de Nueva York, para mí es una palabra, porque tendría que conocer más que lo que encierra la palabra. Cada átomo puede ser un universo tan complejo como el nuestro. ¿Tengo que conocerlos todos? ¿Puedo si me entreno? Al hacer la pregunta sobre el tiempo en Nueva York, ¿dónde cometí el error? Maharaj, el mundo y la mente son estados del ser. Lo supremo no es un estado. Penetra todos los estados, pero no es un estado de otra cosa. Es enteramente incausado, independiente, completo en sí mismo, más allá del tiempo y del espacio, la mente y la materia. ¿Por qué señal lo reconoce usted? Maharaj, esa es la cuestión, que no deja rastro. No hay nada por qué reconocerlo. Tiene que ser visto directamente, abandonando toda búsqueda de signos y caminos. Cuando se han abandonado todos los nombres y formas, lo real está con usted. No necesita buscarlo. La pluralidad y la diversidad son sólo el juego de la mente. La realidad es una. Si la realidad no deja evidencia, no se puede hablar sobre ella. Maharaj, la realidad es, no puede negarse, es profunda y oscura, un misterio más allá del misterio. Pero es, mientras que todo lo demás meramente ocurre. ¿Es lo desconocido? Maharaj, está más allá de ambos, lo conocido y lo desconocido. Pero yo más bien lo llamaría conocido que desconocido, puesto que cuando se conoce algo, lo que se conoce es lo real. ¿Es el silencio un atributo de lo real? Maharaj, también esto pertenece a la mente. Todos los estados y condiciones pertenecen a la mente. ¿Cuál es el lugar del samadhi? Maharaj, no hacer uso de la conciencia de uno es samadhi. Simplemente dejar la mente sola, sin querer nada, ni del cuerpo, ni de la mente. 20 de junio de 1970 Repetidamente, usted ha estado diciendo que los hechos no tienen causa, que una cosa ocurre y que no puede asignársele una causa. Con seguridad, todas las cosas tienen una o varias causas. ¿Cómo puedo comprender la no causalidad de las cosas? Maharaj, desde el punto de vista más elevado, el mundo no tiene causa. ¿Pero cuál es su propia experiencia? Maharaj, nada tiene causa. El mundo no tiene causa. No estoy preguntando sobre las causas que llevaron a la creación del mundo. ¿Quién ha visto la creación del mundo? Quizás ni siquiera tenga un principio, siempre existiendo. Pero no estoy hablando del mundo. Yo admito que el mundo existe, de algún modo, y contiene tantas cosas. Con certeza, cada una de ellas ha de tener una causa, o varias causas. Maharaj, una vez que ha creado para usted mismo un mundo, en el tiempo y el espacio, gobernado por la causalidad, está limitado a encontrar causas para todo. Usted hace la pregunta e impone la respuesta. Mi pregunta es muy simple. Yo veo todo tipo de cosas y comprendo que cada una ha de tener una o cierto número de causas. Usted dice que no tienen causa, desde su punto de vista. Pero para usted nada tiene ser y, por lo tanto, la cuestión de la causalidad no se plantea. A la vez usted parece admitir la existencia de las cosas, pero niega la causación. Esto es lo que no puedo entender. Una vez que acepta la existencia de las cosas, ¿por qué rechazar sus causas? Maharaj, yo solo veo conciencia y sé que todas las cosas no son sino conciencia, así como usted sabe que las imágenes en pantalla del cine no son sino luz. Aún así, los movimientos de la luz tienen una causa. Maharaj, la luz no se mueve en absoluto. Usted sabe muy bien que el movimiento es ilusorio, una secuencia de intercepciones y coloraciones en el film. Lo que se mueve es el film, es decir, la mente. Esto no deja la imagen sin causa. El film existe y los actores y los técnicos, el director, el productor y los demás. El mundo está gobernado por la causalidad. Todo está interconectado. Maharaj, por supuesto que todo está interconectado y por lo tanto tiene innumerables causas. Todo el universo contribuye a la más mínima cosa. Una cosa es como es porque el mundo es como es. Mire, usted trata en joyas y yo en oro. Entre joya y joya no hay relación causal. Cuando usted refunde una joya para hacer otra, no hay relación causal entre las dos. El factor común es el oro, pero no puede decir que el oro es la causa. No puede ser llamado una causa porque por sí mismo no causa nada. Aparece reflejado en la mente como yo soy, como el nombre y la forma particular de la joya. Al mismo tiempo, todo es solamente oro. Del mismo modo, la realidad hace todo posible y a la vez nada de lo que hace que una cosa sea lo que es. Su nombre y forma viene de la realidad. Pero ¿por qué preocuparse tanto sobre la causalidad? ¿Qué importan las causas cuando las cosas mismas son transitorias? Dejemos venir lo que venga y marchar lo que se vaya. ¿Por qué apegarse a las cosas e investigar sus causas? Desde el punto de vista relativo, todas las cosas tienen que tener una causa. Maharaj, ¿de qué le sirve a usted el punto de vista relativo? Usted puede mirar desde el punto de vista absoluto. ¿Por qué volver a lo relativo? ¿Tiene miedo de lo absoluto? Tengo miedo, tengo miedo de caer dormido en mis usodichas certitudes absolutas. Para vivir una vida decente, los absolutos no ayudan. Cuando necesita una camisa, compra la tela, llama un sastre y demás. Maharaj, toda esta charla muestra ignorancia. ¿Y cuál es la visión del conocedor? Maharaj, solo hay luz y la luz es todo. Todo lo demás no es sino una imagen hecha de luz. La imagen está en la luz y la luz está en la imagen. La vida y la muerte, el ser y el no ser, abandone todas esas ideas, no le sirven de nada. ¿Desde qué punto de vista niega la causalidad? Desde lo relativo, el universo es la causa de todo. Desde lo absoluto, nada existe. Maharaj, ¿desde qué estado está usted preguntando? Desde el estado de vigilia diario en el que solo ocurren estas discusiones. Maharaj, en el estado de vigilia surgen todos estos problemas, pues tal es su naturaleza. Pero usted no está siempre en ese estado. ¿Qué bien puede haber en un estado en el que cae y del que emerge siempre sin poder remediarlo? ¿De qué modo puede ayudarle saber que las cosas están relacionadas causalmente como puede parecerle en el estado de vigilia? El mundo y el estado de vigilia aparecen y desaparecen juntos. Maharaj, cuando la mente está tranquila, absolutamente en silencio, no hay vigilia. Palabras como Dios, universo, lo total, lo absoluto, lo supremo, son solamente ruidos en el aire, pues no se puede actuar sobre ellos. Maharaj, está proponiendo preguntas que solo usted puede contestar. No me deje de lado así. Usted es muy rápido en hablar de la totalidad, el universo y esas cosas imaginarias. Ellas no pueden venir y prohibirle hablar en su nombre. Odio esas generalizaciones irresponsables y usted las personaliza con toda facilidad. Sin causalidad no habría orden ni sería posible una acción con propósito. Maharaj, ¿quiere usted conocer todas las causas de todos los hechos? ¿Es posible? Ya sé que no es posible. Solo quiero saber si existen causas para cada cosa y si se puede influir en ellas y de ese modo afectar los hechos. Maharaj, para influir en los hechos no necesita conocer las causas. ¿Qué modo tan indirecto de hacer las cosas? ¿No es usted el origen y el fin de cada hecho? Contrólelo en el origen mismo. Cada mañana tomo el periódico y leo con desánimo que las penas del mundo, la pobreza, el odio y las guerras continúan sin cesar. Mis preguntas conciernen en el hecho del dolor, la causa, el remedio. No me deje de lado diciendo que es budismo. No me ponga etiquetas. La insistencia de usted en la no causalidad elimina toda esperanza del mundo siempre cambiante. Maharaj, usted está confundido porque cree que usted está en el mundo, no que el mundo está en usted. ¿Quién vino primero, usted o sus padres? Usted imagina que nació en un cierto lugar, cierto día, que tiene un padre y una madre, un cuerpo y un nombre. Este es su pecado y su calamidad. Con toda certeza puede cambiar el mundo si se lo propone. De todos modos, trabaje. ¿Quién le detiene? Nunca le he desanimado. Causas o no causas, usted ha hecho este mundo y usted puede cambiarlo. Un mundo sin causa escapa a mi control. Maharaj, por el contrario, está totalmente dentro de su poder cambiar un mundo del que usted es la única fuente y base. Lo que ha sido creado siempre puede ser descreado y recreado. Todo sucederá como usted quiera, suponiendo que realmente lo quiera. Todo lo que quiero es saber cómo tratar con las penas del mundo. Maharaj, usted mismo las ha creado con sus deseos y temores. Ahora resuélvalas. Todo ha ocurrido por haberse olvidado de su propio ser. Habiendo dado realidad a la imagen en la pantalla, ahora ama a las gentes y sufre por ellas y trata de salvarlas. Pues no es así. Tiene que empezar por usted mismo. No hay otro modo. Trabaje, por supuesto. No hay nada malo en trabajar. El universo de usted parece contener toda posible experiencia. El individuo traza una línea a través de él y experimenta estados agradables y desagradables. Esto provoca las preguntas y la búsqueda que ensanchan la visión y permiten al individuo ir más allá de su mundo estrecho y autocreado, limitado y egoísta. Este mundo personal puede ser cambiado en el tiempo. El universo es intemporal y perfecto. Maharaj, confundir las apariencias con lo real es un pecado dañino y la causa de todas las calamidades. Usted es la conciencia en sí infinitamente creativa, todo abarcante y eterna, la conciencia. Todo lo demás es local y temporal. No olvide lo que usted es. Mientras tanto, trabaje con todo su corazón. El trabajo y el conocimiento tiene que ir mano a mano. Mi propio sentimiento es que mi desarrollo espiritual no está en mis manos. Hacer planes propios y llevarlos a cabo no conduce a ninguna parte. Voy simplemente en círculos alrededor de mí mismo. Cuando Dios considere que el fruto está maduro, Él lo tomará y lo comerá. Cualquier fruto que le parezca verde permanecerá en el árbol del mundo un día más. Maharaj ¿Usted cree que Dios le conoce? Él no conoce ni siquiera el mundo. El suyo es un Dios diferente. El mío es diferente. El mío es misericordioso. Él sufre con nosotros. Maharaj ¿Usted ora para salvar a uno mientras mueren miles y si todos dejan de morir, no habrá espacio en la tierra? Yo no tengo miedo a la muerte. Mi interés está en el dolor y el sufrimiento. Mi Dios es un Dios simple y más bien impotente. No tiene poder para obligarnos a ser sensatos. Solo puede estar quieto y esperar. Maharaj, si usted y su Dios son impotentes, ¿no implica que el mundo es accidental? Y si es así, la única cosa que puede hacer es ir más allá de él. 24 de junio de 1970 Sin el poder de Dios nada puede hacerse. Sin Dios incluso usted estaría aquí hablándonos. Maharaj, todo es su poder, no cabe duda, pero ¿qué tiene que ver conmigo puesto que no quiero nada? ¿Qué puede Dios darme o quitarme? Lo que es mío es mío y era mío incluso cuando Dios no era. Por supuesto es una cosa pequeñísima, una mota. El sentido de yo soy, el hecho de ser. Este es mi propio sitio, nadie me lo dio. La tierra es mía, lo que crece en ella, de Dios. ¿Le alquiló usted la tierra a Dios? Maharaj, Dios es mi devoto e hizo esto por mí. ¿No hay Dios aparte de usted? Maharaj, ¿cómo puede haberlo? Yo soy es la raíz, Dios el árbol, ¿a quién debo adorar y para qué? ¿Es usted el devoto o el objeto de devoción? Maharaj, ninguno de los dos, soy la devoción misma. No hay suficiente devoción en el mundo. Maharaj, usted siempre pensando en mejorar el mundo, ¿cree realmente que el mundo está esperando que usted le salve? No sé cuánto puedo hacer, todo lo que puedo hacer es intentarlo. ¿Hay alguna otra cosa que a usted le gustaría que yo hiciese? Maharaj, sin usted existe un mundo. Usted conoce todo acerca del mundo, pero de usted mismo no sabe nada. Usted es la herramienta de su trabajo, no tiene otras herramientas. ¿Por qué no cuida de las herramientas antes de pensar en el trabajo? Yo puedo esperar mientras que el mundo no. Maharaj, al no investigar hace que el mundo siga esperando. ¿Esperando qué? Maharaj, alguien que pueda salvarlo. Dios gobierna el mundo, Dios lo salvará. Maharaj, eso es lo que usted dice. Vino Dios y le dijo que el mundo es su creación y competencia y no la de usted. ¿Por qué tendría que estar solo a mi cuidado? Maharaj, considérelo. El mundo en el que usted vive, ¿quién más lo conoce? Usted lo conoce, todos lo conocen. Maharaj, ¿vino alguien de fuera de su mundo a decírselo? Yo y todos los demás aparecemos y desaparecemos en su mundo. Todos estamos a su merced. No puede estar tan mal. Yo existo en el mundo de usted como usted existe en el mío. Maharaj, usted no tiene pruebas de mi mundo. Usted está completamente liado en el mundo que usted mismo ha hecho. Ya veo, completamente, pero sin esperanza. Maharaj, dentro de la prisión de su propio mundo aparece un hombre que le dice que el mundo de dolorosas contradicciones que usted ha creado no es ni continuo ni permanente y que se basa en una equivocación. Él discute con usted para que salga de él del mismo modo por el que entró. Usted se metió en él al olvidar lo que es y saldrá de él conociéndose a sí mismo como es. ¿De qué modo afecta esto al mundo? Maharaj, cuando está liberado del mundo entonces puede hacer algo por él. Mientras que sea su prisionero no podrá cambiarlo. Por el contrario, cualquier cosa que haga agravará la situación. La rectitud me liberará. Maharaj, la rectitud sin duda hará de usted y su mundo un sitio cómodo e incluso feliz. ¿Pero de qué le sirve? No hay realidad en él. No puede durar. Dios ayudará. Maharaj, para ayudarle Dios tendría que conocer la existencia de usted pero usted y su mundo son ensoñaciones. En sueños usted puede sufrir agonías. Nadie lo sabe y nadie puede ayudarle. ¿De modo que todas mis esperanzas, mi búsqueda y estudio no sirven para nada? Maharaj, todo esto no es sino el revolvimiento de un hombre cansado de dormir. No son las causas del despertar sino sus primeros signos pero no tiene que hacer preguntas futiles cuyas respuestas ya conoce. ¿Cómo puedo obtener una respuesta verdadera? Maharaj, haciendo una pregunta verdadera, no verbal, sino atreviéndose a vivir de acuerdo con su inteligencia, un hombre dispuesto a morir por la verdad lo alcanzará. Otra pregunta. ¿Existe la persona? ¿Existe el conocedor de la persona? ¿Existe el testigo? ¿Son el conocedor y el testigo lo mismo o son estados separados? Maharaj, el conocedor y el testigo son dos o uno. Cuando el conocedor es visto como separado de lo conocido, el testigo queda solo. Cuando lo conocido y el conocedor son vistos como uno, el testigo se hace uno con ellos. ¿Quién es el Nani, el testigo o lo supremo? Maharaj, el Nani es lo supremo y también el testigo. Es a la vez el ser y la conciencia. En relación con lo consciente es la conciencia. En relación con el universo es el ser puro. ¿Y la persona? ¿Qué viene primero, la persona o el conocedor? Maharaj, la persona es algo muy pequeño. Realmente es un compuesto, no puede decirse que exista por sí mismo. Desapercibido simplemente no está ahí. No es sino la sombra de la mente, la suma total de recuerdos. El ser puro se refleja en el espejo de la mente como el conocer. Lo que se conoce toma la forma de una persona basado en el recuerdo y el hábito. Es solo una sombra o proyección del conocedor en la pantalla de la mente. El espejo y el reflejo están ahí, pero ¿dónde está el sol? Maharaj, el sol es lo supremo. Tiene que ser consciente. Maharaj, no es ni consciente ni inconsciente. No piense en ello en términos de consciencia o inconsciencia. Es la vida que contiene ambas y está más allá de ellas. La vida es tan inteligente como puede ser inconsciente. Maharaj, usted habla de lo inconsciente cuando hay un lapsus en la memoria. En realidad, solo hay consciencia. Toda la vida es consciente. Toda consciencia es vida. ¿Incluso las piedras? Maharaj, incluso las piedras son conscientes y están vivas. El problema es que yo niego enseguida la existencia a lo que no puedo imaginar. Maharaj, sería más sabio que negara existencia a lo que imagina. lo irreal es lo imaginado. ¿Todo lo imaginable es irreal? Maharaj, la imaginación basada en los recuerdos es irreal. El futuro no es enteramente irreal. ¿Qué parte del futuro es real y cuál no? Maharaj, lo inesperado y lo imprevisible es real. El 17 de junio de 1970 Me he encontrado con muchas personas realizadas pero nunca con un hombre liberado. ¿Ha conocido usted a un hombre liberado o significa la liberación, entre otras cosas, abandonar también el cuerpo? Maharaj, ¿qué entiende usted por realización y liberación? Quiero decir una experiencia maravillosa de paz, bondad y belleza. Sé de lo que hablo porque he tenido tales experiencias. Cuando el mundo tiene sentido y hay una total unidad de sustancia y esencia, aunque tal experiencia no dura, no puede ser olvidada. Brilla en la mente como un recuerdo y un anhelo. Por liberación quiero decir estar permanentemente en ese estado. Lo que pregunto es si la liberación es compatible con la sobrevivencia del cuerpo. Maharaj, ¿cuál es el problema con el cuerpo? El cuerpo es tan débil y frágil, crea necesidades y anhelos, lo limita a uno terriblemente. Maharaj, ¿y qué? Deje que las expresiones físicas sean limitadas, pero la liberación es liberación de las ideas falsas y autoimpuestas del ser. No está contenida en ninguna experiencia particular, por muy gloriosa que ésta sea. ¿Dura siempre? Maharaj, toda experiencia está limitada en el tiempo. Todo lo que tiene principio debe tener fin. ¿De modo que la liberación, en mi sentido de la palabra, no existe? Maharaj, por el contrario, uno siempre es libre. Usted es consciente y libre de ser consciente. Nadie puede quitarle esto. ¿Se ha conocido a usted mismo alguna vez inconsciente o sin existencia? Quizás no me acuerde, pero eso no prueba que ocasionalmente no esté inconsciente. Maharaj, ¿por qué no volverse de la experiencia hacia el experimentador y comprender todo el alcance de la única afirmación verdadera que puede hacer? Yo soy. ¿Cómo se hace? Maharaj, aquí no hay cómo. Solo conserven la mente el sentimiento yo soy. Húndase en él hasta que su mente y su sentimiento se hagan uno. Con intentos repetidos alcanzará el equilibrio adecuado de atención y afecto y su mente estará firmemente establecida en el pensamiento, sentimiento, yo soy. Cualquier cosa que haga, piense o diga, este sentido de ser inmutable y afectuoso permanece como el telón de fondo de la mente. ¿Y lo llama usted liberación? Maharaj, lo llamo lo normal. ¿Qué hay de malo con ser, conocer y actuar sin esfuerzo y felizmente? ¿Por qué considerarlo tan poco corriente como para esperar la inmediata destrucción del cuerpo? ¿Qué hay de malo en el cuerpo para que tenga que morir? Corrija su actitud hacia su cuerpo y déjele tranquilo. No lo consienta, no lo torture, simplemente déjelo ir tirando casi todo el tiempo por debajo del alcance de la atención consciente. El recuerdo de mis experiencias maravillosas me persigue, quiero tenerlas de nuevo. Maharaj, porque las quiere de nuevo, no puede tenerlas. El estado de ansiedad por cualquier cosa bloquea toda experiencia profunda. Nada de valor puede ocurrirle a una mente que sabe exactamente lo que quiere, porque nada que la mente pueda visualizar es de mucho valor. Entonces, ¿qué vale la pena querer? Maharaj, quiera lo mejor, la felicidad más alta, la libertad más grande, la ausencia de deseos es la mayor bienaventuranza. Estar libre de deseos no es la libertad que yo quiero, yo quiero la libertad de satisfacer mis anhelos. Maharaj, usted es libre de satisfacer sus anhelos, de hecho, no está haciendo otra cosa. Lo intento, pero hay obstáculos que me dejan frustrado. Maharaj, vénzalos. No puedo, soy demasiado débil. Maharaj, ¿qué le hace débil? ¿Qué es la debilidad? Otros satisfacen sus deseos, ¿por qué usted no? Quizá me falte energía. Maharaj, ¿qué le ha ocurrido a su energía? ¿Qué fue de ella? ¿No la desperdició en innumerables tareas y deseos contradictorios? Usted no tiene una provisión infinita de energía. ¿Por qué no? Maharaj, los objetivos de usted son pequeños y bajos. No piden más, sólo la energía de Dios es infinita, porque Él no quiere nada para sí mismo. Sea como Él y todos sus deseos se realizarán. Cuanto más elevados sean sus objetivos y más amplios sus deseos, más energía tendrá para realizarlos. Desee el bien de todos y el universo trabajará con usted, pero si quiere su propio placer tendrá que ganarlo duramente. Antes de desear, merezca. Yo me dedico al estudio de la filosofía, la sociología y la educación. Creo que necesito más desarrollo mental antes de poder soñar con la autorrealización. Tengo razón o no. Maharaj, para ganarse la vida es necesario algún conocimiento especializado. El conocimiento general desarrolla la mente, no hay duda, pero si va a pasarse toda la vida amasando conocimiento, levantará una pared alrededor de sí mismo. Para ir más allá de la mente no se necesita una mente bien preparada. Entonces, ¿qué se necesita? Maharaj, desconfía de su mente y vaya más allá. ¿Qué encontraré detrás de la mente? Maharaj, la experiencia directa del ser, el conocer y el amar. ¿Cómo va uno más allá de la mente? Maharaj, hay muchos puntos de partida, todos llevan a la misma meta. Puede comenzar con un trabajo desinteresado, abandonado el fruto de la acción. Luego puede dejar de pensar y terminar abandonando todos los deseos. Abandonar, tiaga, en este caso es el factor operativo. O puede no preocuparse de nada de lo que quiera o piense o haga y simplemente quedarse en el pensamiento y sentimiento yo soy. Enfocando el yo soy con firmeza en su mente. Todo tipo de experiencias pueden ocurrir entonces. Permanezca inconmovible con el conocimiento de que todo lo que se percibe es transitorio y que solo el yo soy dura. Yo no puedo dedicar toda mi vida a tales prácticas. Tengo que atender a mis obligaciones. Maharaj, no deje de atender a sus obligaciones. La acción en la que no esté emocionalmente implicado y que sea beneficiosa y no cause sufrimiento no le limitará. Usted puede ocuparse en varias direcciones y trabajar con enorme empeño y a la vez permanecer interiormente libre y tranquilo con la mente como un espejo que refleja todo sin ser afectado. ¿Puede realizarse tal estado? Maharaj, no hablaría de él si no lo fuera, porque habría de ocuparme de tonterías. Todo el mundo acota las escrituras. Maharaj, quienes solo conocen las escrituras no conocen nada. Conocer es ser. Yo sé de lo que hablo no por haberlo leído de oídas. Estoy estudiando sánscrito con un profesor pero realmente solo estoy leyendo las escrituras. Yo busco la autorrealización y vine a buscar la guía necesaria. Por favor, dígame lo que debo hacer. Maharaj, puesto que ha leído las escrituras, ¿por qué me pregunta? Las escrituras muestran las líneas generales pero el individuo necesita instrucciones personales. Maharaj, su propio ser, es un maestro último, Sadguru. El maestro externo, gurú, es meramente una señal en el camino. Solo su maestro interno caminará con usted hasta la meta puesto que él es la meta. Al maestro interno no se llega fácilmente. Maharaj, puesto que está en usted y con usted la dificultad no puede ser seria. Mire dentro y la encontrará. Cuando miro dentro encuentro sensaciones y percepciones, pensamientos y sentimientos, deseos y temores, recuerdos y esperanzas. Estoy inmerso en esta nube y no veo nada. Maharaj, ese que ve todo esto y la nada también, es el maestro interior. Solo él es todo lo demás parece ser. Él es su propio ser. Sarupa, su esperanza y seguridad de libertad. Encuéntrele y únase a él y estará a salvo y seguro. Le creo, pero cuando se trata de hallar este ser interior veo que se me escapa. Maharaj, la idea se me escapa ¿dónde aparece? ¿En la mente? Maharaj, ¿y quién conoce la mente? El testigo de la mente conoce la mente. Maharaj, ¿vino alguien a decirle yo soy el testigo de la mente? Claro que no, hubiera sido otra idea en la mente. Maharaj, ¿entonces quién es el testigo? Yo soy. Maharaj, de modo que conoce al testigo porque usted es el testigo, no necesita ver al testigo frente a usted. Aquí de nuevo ser es conocer. Sí, veo que yo soy el testigo, la misma conciencia en sí, pero ¿en qué me beneficia? Maharaj, ¿qué pregunta? ¿Qué tipo de beneficio espera usted? ¿No es suficiente conocer lo que uno es? ¿Cuál es la utilidad del autoconocimiento? Maharaj, le ayuda a entender lo que usted no es y le libera de ideas, acciones y deseos falsos. Si solo soy el testigo, ¿qué importa lo correcto y lo incorrecto? Maharaj, lo que le ayuda a conocerse a sí mismo es correcto, lo que lo impide es incorrecto. Conocer el ser real de uno es bienaventuranza, olvidarlo es dolor. Es la conciencia de atestiguación el verdadero ser. Maharaj, es el reflejo de lo real en la mente, Budi. Lo real está más allá, el testigo es la puerta por la que usted va más allá. ¿Cuál es el propósito de la meditación? Maharaj, ver lo falso como falso es meditación. Esto tiene que funcionar todo el tiempo. Nos han dicho que meditemos regularmente. Maharaj, el ejercicio diario deliberado de discriminar entre lo verdadero y lo falso y la renunciación de lo falso es meditación. Hay muchos tipos de meditación para empezar pero finalmente todos se funden en uno. Dígame, por favor, cuál es el camino más corto a la autorrealización. Maharaj, ningún camino es corto o largo pero algunas personas tienen más dedicación que otras. Puedo contarle de mí mismo. Yo era un hombre simple pero creía mi gurú. Lo que me dijo que hiciera lo hice. Me dijo que me concentrara en el yo soy lo hice. Me dijo que yo soy más allá de todo lo que puede percibirse y concebirse. Yo le creí. Le di mi corazón y mi alma, toda mi atención y todo mi cuerpo disponible. Tenía que trabajar para mantener a mi familia. Como resultado de la fe y la dedicación sincera realicé mi ser, Sarupa, en tres años. Puede usted elegir el camino que le convenga. Su dedicación determinará el grado de progreso. ¿Ningún obstáculo? Maharaj, establezcase firmemente en la conciencia de yo soy. Este es el principio y también el fin de toda tarea. 9 de junio de 1970 Los poderes más altos de la mente son la comprensión, la inteligencia y la intuición. El hombre tiene tres cuerpos, el físico, el mental y el causal, prana, mana, karana. El físico refleja su ser, el mental su conocer y el causal su creatividad gozosa. Por supuesto, todos son formas de la conciencia, pero parecen estar separadas por cualidades propias. La inteligencia, budi, es el reflejo de conocer, chit, en la mente. Es lo que hace a la mente capaz de conocer. Cuanto más brillante es la inteligencia, más profundo, amplio y verdadero es el conocimiento. Conocer cosas, conocer gentes y conocerse a sí mismo, todas son funciones de la inteligencia. La última es la más importante y contiene a las dos anteriores. La mala comprensión de uno mismo y del mundo conduce a falsas ideas y deseos que nuevamente llevan a la limitación. El entendimiento correcto de uno mismo es necesario para liberarse de la limitación de la ilusión. Yo entiendo todo esto en teoría, pero cuando llega a la práctica me encuentro con que fracaso totalmente en mis respuestas a situaciones y personas y con lo inadecuado de mis reacciones no hago sino acrecentar más mi limitación. La vida es demasiado rápida para mi mente lenta y perezosa. Comprendo pero demasiado tarde cuando los viejos errores ya han sido cometidos. Maharaj, entonces, ¿cuál es su problema? Yo necesito una respuesta a la vida no solo inteligente sino también muy rápida. No puede ser rápida a menos que sea perfectamente espontánea. ¿Cómo puedo lograr tal espontaneidad? Maharaj, el espejo nada puede hacer para atraer al sol, solo puede mantenerse limpio. Tan pronto como la mente está lista, el sol brilla en ella. La luz es del ser o de la mente. Maharaj, de ambos. Por sí misma no tiene causa y es invariable y es coloreada por la mente al moverse y cambiar. Es muy parecido al cinematógrafo. La luz no está en el film pero el film colorea la luz y al interceptarla parece que la luz se mueve. ¿Está usted ahora en el estado perfecto? Maharaj, la perfección es un estado de la mente cuando ésta es pura. Yo estoy más allá de la mente cualquiera que sea su estado alto o bajo. La conciencia en sí es mi naturaleza. Últimamente yo estoy más allá del ser y del no ser. ¿Me ayudará la meditación a alcanzar su estado? Maharaj, la meditación le ayudará a encontrar sus límites, aflojarlos, desatarlos y soltar sus amarras. Cuando ya no esté apegado a nada usted habrá hecho su parte. El resto será hecho para usted. ¿Por quién? Maharaj, por el mismo poder que le ha llevado hasta aquí que impulsó a su corazón a desear y a su mente a buscarla. Es el mismo poder que le mantiene vivo, puede llamarlo vida o lo supremo. El mismo poder me mata a su debido tiempo. Maharaj, ¿no estaba usted presente en su nacimiento? ¿No estará usted presente en su muerte? Encuentre aquel que siempre está presente y su problema de respuesta perfecta y espontánea estará resuelto. La realización de lo eterno y la respuesta adecuada y sin esfuerzo a los hechos temporales siempre cambiantes son dos cosas diferentes. Parece que usted las mezcla en una. ¿Por qué? Maharaj, realizar lo eterno es hacerse lo eterno, la totalidad, el universo, con todo lo que contiene. Cada hecho es el afecto y la expresión del todo y está en armonía fundamental con el todo. Toda respuesta del todo ha de ser correcta, sin esfuerzo e instantánea. No puede ser de otro modo si es correcta. Una respuesta retrasada es una respuesta incorrecta. El pensamiento, el sentimiento y la acción tienen que ser uno y simultáneos con la situación que los demanda. ¿Cómo ocurre esto? Maharaj, ya se lo he dicho, encuentre a aquel que estaba presente en su nacimiento y que atestiguará su muerte. ¿Mi padre y mi madre? Maharaj, sí, su padre, madre, el origen de donde usted viene. Para resolver un problema tiene que rastrearlo hasta su origen, solo en la disolución del problema en los elementos universales de la investigación y la ecuanimidad, puede encontrar la solución correcta. 1 de julio de 1970 Su modo de describir el universo como compuesto de materia, mente y espíritu es uno de tantos. Hay otros modelos que se supone conformarían también el universo y uno no sabe realmente qué modelo es verdadero y cuál no. Uno acaba sospechando que todos los modelos son solo verbales y que la realidad no puede contener ningún modelo. Según usted, la realidad consiste en tres dominios. El dominio de la materia-energía, Mahadakash, el dominio de la conciencia, Chidakash, y el del puro espíritu, Paeam Makash. El primero es algo que tiene movimiento e inercia. Eso lo percibimos. También sabemos que percibimos. Somos conscientes y también tenemos conciencia de ser conscientes. Así pues, tenemos dos, materia, energía y conciencia. La materia parece estar en el espacio mientras que la energía está siempre en el tiempo, siempre conectada con el cambio y medida por el grado de cambio. La conciencia parece estar aquí y ahora en un solo punto del tiempo y del espacio. Pero parece que usted sugiere que la conciencia también es universal, lo que la hace intemporal, sin espacio e impersonal. Yo puedo comprender que de algún modo no hay contradicción entre lo intemporal y sin espacio y el aquí y ahora, pero no puedo llegar a la conciencia impersonal. Para mí la conciencia siempre está localizada, centrada, individualizada, es una persona. Parece que usted dice que puede existir el percibir sin percibidor, el conocer sin conocedor, el amar sin amante, el actuar sin actor. Para mí la trinidad del conocer, el conocedor, lo conocido, puede verse en cada movimiento de la vida. La conciencia implica un ser consciente. Eso que es consciente yo lo llamo una persona. Una persona vive en un mundo, es parte de él, afecta al mundo y es afectada por él. Maharaj, ¿por qué no investiga hasta qué punto son realidad el mundo y la persona? Oh, no, no necesito averiguarlo. Basta si la persona no es menos real que el mundo en que vive. Maharaj, entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Son las personas reales y los universales conceptuales o son los universales reales y las personas imaginarias? Maharaj, ni unos ni otros son reales. Sin duda, soy lo bastante real para merecer su respuesta y soy una persona. Maharaj, no cuando está dormido. La submersión no es ausencia, incluso dormido yo soy. Maharaj, para ser una persona tiene que ser consciente de sí mismo. ¿Lo es siempre? No cuando duermo, por supuesto, ni cuando estoy mareado o drogado. Maharaj, durante las horas de vigilia ¿es usted siempre consciente de sí mismo? No, algunas veces estoy mentalmente ausente o absorto. ¿Maharaj, es usted una persona en los intervalos de la autoconsciencia? Por supuesto que soy la misma persona todo el tiempo. Me recuerdo a mí mismo como fui ayer y el año pasado. Definitivamente soy la misma persona. Maharaj, ¿de modo que para ser una persona necesita memoria? Por supuesto. Maharaj, ¿y sin memoria qué es usted? Una memoria incompleta implica una personalidad incompleta. Sin memoria no puedo existir como persona. Maharaj, sin duda usted puede existir sin memoria. Así ocurre cuando duerme. Solo en el sentido de permanecer vivo, no como persona. Maharaj, puesto que usted admite que como persona solo tiene existencia intermitente, ¿podría decirme que es usted en los intervalos cuando no se experimenta a sí mismo como persona? Soy, pero no como persona. Puesto que no soy consciente de mí mismo en los intervalos, solo puedo decir que existo, pero no como persona. Maharaj, ¿podemos llamarla existencia impersonal? Yo la llamaría más bien existencia inconsciente. Yo soy, pero no sé qué soy. Maharaj, usted acaba de decir yo soy, pero no sé qué soy. ¿Podría usted decir eso estando inconsciente? No, no podría. Maharaj, solo puede decirlo en el pretérito pasado, no supe, estaba inconsciente, en el sentido de no recordar. Habiendo estado inconsciente, ¿cómo podría recordar y qué? Maharaj, ¿estaba realmente inconsciente o simplemente no se acuerda? ¿Cómo puedo saberlo? Maharaj, considérelo, ¿se acuerda usted de cada instante de ayer? Por supuesto que no. Maharaj, ¿estaba entonces inconsciente? Claro que no. Maharaj, ¿entonces usted es consciente y a la vez no se acuerda? Sí. Maharaj, quizás fue consciente durmiendo y simplemente no se acuerda. No, no era consciente, estaba dormido, no me comporté como una persona consciente. Maharaj, de nuevo, ¿cómo lo sabe? Me lo dijeron aquellos que me vieron dormir. Maharaj, todo lo que ellos pueden testificar es que le vieron tranquilamente tumbado, con los ojos cerrados y respirando regularmente. No podían saber si estaba consciente o no. La única prueba es la memoria de usted, una prueba muy incierta. Sí, admito que en mis propios términos solo soy una persona durante mis horas de vigilia. Lo que soy entre medio no lo sé. Maharaj, al menos sabe que no sabe, puesto que pretende no ser consciente en los intervalos entre las horas de vigilia. Olvídese de los intervalos. Consideremos solo las horas de vigilia. Soy la misma persona en mis sueños. Maharaj, de acuerdo, consideremoslo juntos, la vigilia y el soñar. La diferencia está meramente en la continuidad. Si sus sueños fueran de una continuidad consistente, trayendo noche tras noche el mismo ambiente y la misma gente, usted no podría saber cuál es la vigilia y cuál es el sueño. A partir de ahora, pues, cuando hablemos de la vigilia, incluiremos también los sueños. De acuerdo, soy una persona en una relación consciente con un mundo. Maharaj, ¿son el mundo y la relación consciente esenciales para que sea una persona? Incluso encerrado en una cueva sigo siendo una persona. Maharaj, eso implica un cuerpo y una cueva y un mundo en el que pueda existir. Sí, ya veo, el mundo y la consciencia del mundo son esenciales a mi existencia como persona. Maharaj, esto hace a la persona una parte y parcela del mundo o viceversa. Los dos son uno. La consciencia está sola, la persona y el mundo aparecen en la consciencia. Maharaj, usted lo ha dicho, aparecen. ¿Podría añadir desaparecen? No, no puedo, solo puedo ser consciente de la aparición mía y de mi mundo. Como persona no puedo decir el mundo no existe, sin un mundo yo no existiría para decirlo. Porque existe un mundo, yo existo para decir existe un mundo. Maharaj, quizás sea al revés, debido a usted existe un mundo. Para mí esa afirmación no tiene sentido. Maharaj, esa falta de sentido puede desaparecer con la investigación. ¿Dónde empezamos? Maharaj, todo lo que sé es que lo que depende de algo no es real. Lo real es verdaderamente independiente. Puesto que la existencia de la persona depende de la existencia del mundo y está circunscrita y definida por el mundo, no puede ser real. No puede ser un sueño, ciertamente. Maharaj, incluso un sueño tiene existencia, cuando es reconocido y gozado o sostenido. Cualquier cosa que piense y sienta tiene ser, pero puede que no sea lo que usted cree. Lo que usted cree que es una persona puede ser algo muy distinto. Yo soy lo que sé que soy. Maharaj no puede decir que usted es lo que cree que es. Sus ideas sobre sí mismo cambian día a día y momento y momento a momento. Su propia imagen es lo más cambiante que usted tiene. Completamente vulnerable a merced del vecino. Un disgusto, la pérdida del trabajo, un insulto y su propia imagen, lo que usted llama una persona, cambia profundamente. Para conocer lo que usted es, primero tiene que vigilarse a sí mismo cuidadosamente, rechazando todo lo que no tenga relación necesaria con el hecho básico yo soy. Las ideas yo he nacido en tal sitio, en tal fecha, de mis padres y ahora soy tal y tal, viviendo en, casado con, padre de, empleado por y demás, no son inherentes al sentido de yo soy. Nuestra actitud común es yo soy esto. Separe consistentemente y con severidad el yo soy de esto y trate de sentir lo que significa ser, simplemente ser, sin ser esto o aquello. Todos nuestros hábitos se resisten y la tarea de combatirlo es larga y a veces dura, pero un entendimiento claro ayuda mucho. Cuanto más claro entienda que en el nivel de la mente usted solo puede ser descrito en términos negativos, más rápidamente llegará al fin de la búsqueda y a realizar su ser ilimitado. Torce de julio de 1970 Soy pintor y me gano la vida pintando cuadros. ¿Tiene esto algún valor desde el punto de vista espiritual? Maharaj ¿Cuando pintas ¿en qué piensas? Cuando pinto solo hay el acto de pintar y yo. Maharaj ¿Qué hace usted entonces? Pinto Maharaj no, no pinta. Usted ve cómo el cuadro se hace. Usted solo observa todo lo demás. Sucede. ¿El cuadro se pinta a sí mismo o hay un yo más profundo o algún dios que está pintando? Maharaj la conciencia misma es el pintor más grande. Todo el mundo es un cuadro. ¿Quién pintó el cuadro del mundo? Maharaj el pintor está en el cuadro. El cuadro está en la mente del pintor y el pintor está en el cuadro que está en la mente del pintor que a su vez está en el cuadro. ¿No es esta infinidad de estados un absurdo? En el momento que hablamos del cuadro de la mente que a su vez está en el cuadro llegamos a una sucesión interminable de testigos. El testigo más alto atestiguando al más bajo. Es como estar entre dos espejos y buscarse entre la multitud. Maharaj exacto solo usted es y el doble espejo. Entre los dos las formas y los nombres son innumerables. ¿Cómo ve usted el mundo? Maharaj veo un pintor pintando un cuadro. El cuadro lo llamo el mundo. El pintor Dios. Yo no soy ninguno. No creo ni soy creado. Contengo a todos. Nada me contiene. Cuando veo un árbol un rostro una puesta de sol el cuadro es perfecto. Cuando cierro los ojos la imagen mental es débil y frágil. Si es mi mente la que proyecta la imagen ¿por qué necesito abrir los ojos para ver una hermosa flor y por qué con los ojos cerrados la veo vagamente? Maharaj porque sus ojos externos son mejores que los ojos internos. La mente de usted está totalmente volcada hacia afuera. A medida que aprenda a observar su mundo mental lo encontrará más perfecto y colorista que lo que puede proporcionar el cuerpo. Por supuesto necesitará algún entrenamiento. Pero ¿por qué discutir? Usted imagina que la imagen debe venir de un pintor que la ha pintado realmente. Se pasa el tiempo buscando los orígenes y las causas. La causalidad sólo existe en la mente. La memoria de la ilusión de continuidad y la repetición crea la idea de causalidad. Cuando las cosas ocurren juntas reiteradamente tendemos a ver una unión causal entre ellas. La repetición crea un hábito mental pero un hábito no es una necesidad. Usted acaba de decir que el mundo es obra de Dios. Maharaj recuerde que el lenguaje es un instrumento de la mente. Está hecho por la mente para la mente. Una vez que admite una causa entonces Dios es la última causa y el mundo es el efecto. Son diferentes pero no separados. La gente habla de ver a Dios. Maharaj cuando usted ve al mundo ve a Dios. No se puede ver a Dios separado del mundo. Más allá del mundo ver a Dios es ser Dios. La luz por la que usted ve el mundo que es Dios es la pequeñísima chispa. Yo soy aparentemente tan pequeña y a la vez lo primero y lo último en todo acto de amor y conocimiento. ¿Tengo que ver el mundo para ver a Dios? Maharaj ¿de qué otro modo? Sin mundo no hay Dios. ¿Qué queda? Maharaj usted queda como ser puro. ¿Y qué sucede con el mundo y Dios? Maharaj ser puro aviacta. ¿Es lo mismo que la gran expansión para Makash? Maharaj puede llamarlo así. Las palabras no importan puesto que no lo alcanzan. Retroceden y se convierten en negación total. ¿Cómo puedo ver el mundo como Dios? ¿Qué quiere decir ver al mundo como Dios? Maharaj es como entrar en una habitación oscura. No se ve nada, puede tocar pero no ve ni colores ni formas. La ventana se abre y la habitación se llena de luz. Los colores y las formas se manifiestan. La ventana es la dadora de luz pero no su origen. El sol es el origen. De modo similar la materia es como la habitación oscura. La conciencia, la ventana inunda la materia con sensaciones y percepciones y lo supremo es el sol, el origen de la materia y la luz. La ventana puede estar abierta o cerrada. El sol brilla todo el tiempo. La diferencia es para la habitación pero no para el sol. A la vez todo esto es secundario para la pequeña cosa que es el yo soy. Sin el yo soy no hay nada. Todo el conocimiento se refiere al yo soy. Las ideas falsas sobre este yo soy conducen a la limitación, la comprensión correcta conduce a la libertad y a la felicidad. ¿El yo soy y el hay son lo mismo? Maharaj, yo soy se refiere a lo interno, hay a lo externo. Ambos tienen como base el sentimiento de ser. ¿Es lo mismo que la experiencia de la existencia? Maharaj, existir significa ser algo, una cosa, un sentimiento, un pensamiento, una idea. Toda existencia es particular, solo el ser es universal en el sentido de que cada ser es compatible con cada otro ser. La existencia es conflictiva, el ser nunca. La existencia significa devenir, cambiar, nacer y morir y nacer otra vez, mientras que en el ser hay una paz silenciosa. Si yo creo el mundo, ¿por qué lo he hecho malo? Maharaj, cada persona vive en su propio mundo, no todos los mundos son igualmente buenos o malos. ¿Qué determina la diferencia? Maharaj, la mente que proyecta el mundo lo colorea a su modo, cuando encuentra usted a alguien es un extraño, cuando luego se casa con él se convierte en parte de su ser, cuando se pelean él se convierte en un enemigo, la actitud mental es la que determina lo que una persona es para usted. Entiendo que mi mundo es subjetivo, ¿lo hace esto también ilusorio? Maharaj, es ilusorio mientras sea subjetivo y solo en esa medida, la realidad está en la objetividad. ¿Qué quiere decir objetividad? Usted ha dicho que el mundo es subjetivo y ahora habla de objetividad. ¿No son todas las cosas subjetivas? Maharaj, todo es subjetivo, pero lo real es objetivo. ¿En qué sentido? Maharaj, no depende de recuerdos y esperanzas, deseos y temores, preferencias y desagrados, todo es visto como es. ¿Es lo que usted llama el cuarto estado, Turilla? Maharaj, llámelo como quiera, es sólido, estable, sin cambio, sin principio ni fin, siempre nuevo, siempre fresco. ¿Cómo se alcanza? Maharaj, la ausencia de deseo y de miedo lo llevará allí. 7 de julio de 1970 Usted dice que la realidad es una. La unidad, la unicidad es un atributo de una persona. ¿Es entonces la realidad una persona con el universo como cuerpo? Maharaj, cualquier cosa que diga será a la vez verdadera y falsa. Las palabras no alcanzan más allá de la mente. Solo trato de comprender. Usted nos habla de la persona, el ser y lo supremo, Vyakti, Vyakta, Avyakta. La luz de la conciencia pura, Prajna, enfocada como yo soy en el ser, Jivatma, ilumina como conciencia, Chetana, la mente, Antakarana, y como vida, Prana, vitaliza el cuerpo, Deja. Todo esto está muy bien en cuanto a palabras, pero cuando trato de distinguir en mí mismo la persona del ser y el ser de lo supremo, me equivoco. Maharaj, la persona nunca es el sujeto. Usted puede ver una persona, pero usted no es la persona. Usted siempre es lo supremo que aparece en un punto dado del tiempo y el espacio, como testigo, un puente entre la conciencia pura de lo supremo y la conciencia múltiple de la persona. Cuando me miro a mí mismo, encuentro que soy varias personas luchando entre ellas por el uso del cuerpo. Maharaj, esas personas corresponden a las varias tendencias, samskara, de la mente. ¿Puedo crear paz entre ellas? Maharaj, ¿cómo podría? Son tan contradictorias. Véalas como son, meros hábitos de pensamientos y sentimientos, acumulaciones de recuerdos y deseos. A la vez, todas dicen yo soy. Maharaj, sólo porque usted se identifica con ellas, cuando comprenda que cualquier cosa que aparezca delante de usted no puede ser usted y no puede decir yo soy, se verá libre de todas esas personas y sus demandas. El yo soy es suyo, no puede separarse de él, pero puede ponerlo en cualquier cosa, como cuando dice soy joven, soy rico, etc. Tales identificaciones son patentemente falsas y la causa de las limitaciones. Ahora puedo entender que no soy la persona sino aquello que reflejado en la persona le da sentido de ser. Y con relación a lo supremo, ¿en qué modo me conozco como lo supremo? Maharaj, el origen de la conciencia no puede ser un objeto en la conciencia. Conocer el origen es ser el origen. Cuando usted entiende que no es la persona sino el testigo puro y calmo y que la conciencia sin temor es su verdadero ser, usted es el ser. Es el origen, la posibilidad inagotable. Existen muchos orígenes o uno para todo. Maharaj, depende de cómo lo mire, desde qué extremo. Los objetos en el mundo son muchos, pero el ojo que los ve es uno. Lo más alto siempre aparece como uno a lo más bajo y lo más bajo como múltiple a lo más alto. ¿Formas y nombres son todos de un único y mismo Dios? Maharaj, de nuevo, todo depende de cómo lo mire. En el nivel verbal todo es relativo. Lo absoluto tiene que ser experimentado, no discutido. ¿Cómo se experimenta lo absoluto? Maharaj, no es un objeto que pueda reconocerse y almacenarse en la memoria, más bien está en el ahora y en lo que se siente. Tiene más relación con el cómo que con el qué. Está en la cualidad, en el valor. Siendo origen de todo, está en todo. Si es el origen, ¿por qué y cómo se manifiesta a sí mismo? Maharaj, da nacimiento a la conciencia. Todo lo demás está en la conciencia. ¿Por qué hay tantos centros de conciencia? Maharaj, el universo objetivo Mahadakash, está en constante movimiento, proyectando y disolviendo innumerables formas. Cuando quiera que una forma cobra vida, prana, la conciencia, chetana, aparece por reflejo de la conciencia pura en la materia. ¿Cómo es afectado lo supremo? Maharaj, ¿qué puede afectarlo y cómo? El origen no es afectado por la trayectoria del río ni el metal por la forma de la joya. ¿Es afectada la luz por la imagen en la pantalla? Lo supremo hace posibles las cosas, eso es todo. ¿Cómo es que algunas cosas suceden y otras no? Maharaj, la busca de causas es un pasatiempo de la mente, no existe dualidad de causa y efecto, todo es propia causa. ¿Entonces no es posible una acción deliberada? Maharaj, todo lo que digo es que la conciencia lo contiene todo, en la conciencia todo es posible, puede tener causas y las quiere en su mundo, otro quizás se contente con una sola causa, la voluntad de Dios. La causa raíz es una, el sentido de yo soy. ¿Qué relación hay entre el ser viacta y lo supremo viacta? Maharaj, desde el punto de vista del ser, el mundo es lo conocido, lo supremo lo desconocido. Lo desconocido da nacimiento a lo conocido y a la vez sigue siendo lo desconocido. Lo conocido es infinito, pero lo desconocido es una infinitud de infinitos. Así como un rayo de luz nunca es visible hasta que es interceptado por unas motas de polvo, así lo supremo hace que todo sea conocido, permaneciendo ello mismo desconocido. ¿Significa que lo desconocido es inaccesible? Maharaj, oh no, lo supremo es lo más fácil de alcanzar puesto que es el propio ser de usted. Basta con no pensar ni desear ninguna otra cosa que lo supremo. ¿Y si no deseo nada, ni siquiera lo supremo? Maharaj, entonces es como si estuviera muerto o es lo supremo. El mundo está colmado de deseos, todos queremos alguna cosa u otra. ¿Quién desea, la persona o el ser? Maharaj, el ser, todos los deseos, santos y no santos, vienen del ser, todos dependen del sentido, de yo soy. Puedo comprender los deseos santos, Satyakama. Pueden ser una expresión del aspecto de bienaventuranza del Satchitananda, existencia, conciencia, felicidad, del ser. ¿Pero por qué deseos no santos? Maharaj, todos los deseos apuntan hacia la felicidad, su forma y calidad dependen de la psique, antakarana. Donde predomina la pereza, tamas, encontramos perversiones. Junto con la energía, rajas, surgen las pasiones. Con la lucidez, sattva, lo que impulsa el deseo es la buena voluntad, la compasión, la necesidad de hacer feliz más que de ser feliz. Lo supremo está más allá de todo, pero debido a su permisividad infinita, todos los deseos convincentes pueden ser realizados. ¿Qué deseos son convincentes? Maharaj, los deseos que destruyen al sujeto o al objeto del deseo o que no mueren al ser satisfechos son contradictorios y no pueden realizarse. Sólo los deseos motivados por el amor, la buena voluntad y la compasión son beneficiosos para el sujeto y el objeto y pueden ser satisfechos. Todos los deseos son dolorosos, los santos y los no santos. Maharaj, no son lo mismo y el dolor no es el mismo. La pasión es dolorosa, la compasión nunca. Todo el universo lucha por realizar un deseo nacido de la compasión. ¿Se conoce lo supremo a sí mismo? ¿Es lo impersonal consciente? Maharaj, la fuente de todo, lo tiene todo. Cualquier cosa que fluya de ella ha de haber estado allí en forma de semilla. Y al igual que una semilla es la última de innumerables semillas y contiene la experiencia y la promesa de innumerables bloques, así lo desconocido contiene todo lo que fue o pudo ser y todo lo que será o pueda ser. Todo el campo del devenir está abierto y es accesible. El pasado y el futuro coexisten en el ahora eterno. ¿Está usted viviendo en lo supremo desconocido? Maharaj, ¿dónde si no? ¿Cómo puede decir eso? Maharaj, ningún deseo surge nunca en mi mente. ¿Entonces está usted inconsciente? Maharaj, claro que no, soy totalmente consciente, pero puesto que ningún deseo o temor entra en mi mente, hay un perfecto silencio. ¿Quién conoce el silencio? Maharaj, el silencio se conoce a sí mismo, es el silencio de la mente silenciosa, de las pasiones y deseos silenciosos. ¿Experimenta deseos alguna vez? Maharaj, los deseos son sólo olas en la mente, usted conoce una ola en cuanto la ve, un deseo es sólo una cosa entre otras muchas, no siento necesidad de satisfacerlo, no hay necesidad de hacer algo por él. La liberación de los deseos significa esto, la compulsión a satisfacerlos no existe. ¿Por qué surgen los deseos? Maharaj, porque usted imagina que nació y que morirá si no cuida de su propio cuerpo. El deseo de una existencia encarnada es la raíz causa de los problemas. Pero muchos jivas se encarnan, seguramente no puede ser un error de juicio, ha de haber un propósito, ¿cuál podría ser? Maharaj, para conocerse a sí mismo, el ser debe enfrentarse con su opuesto, el no ser. El deseo lleva a la experiencia, la experiencia conduce a la discriminación, al desapego, al autoconocimiento. La liberación. ¿Y qué es la liberación después de todo? Saber que se es más allá del nacimiento y de la muerte. Al olvidar quién es usted e imaginarse una criatura mortal, se ha creado tantos problemas que tiene que despertarse como de un mal sueño. La investigación también despierta, no necesita esperar al sufrimiento, es mejor investigar la felicidad, pues entonces la mente está en armonía y paz. ¿Quién es exactamente el último experimentador, el ser o lo desconocido? Maharaj, por supuesto, el ser. ¿Entonces por qué introducir la noción de lo supremo desconocido? Maharaj, para explicar el ser. ¿Pero existe alguna cosa más allá del ser? Maharaj, fuera del ser no hay nada, todo es uno y todo está contenido en el yo soy. En los estados del sueño y de vigilia existe la persona. En el sueño profundo y turilla es el ser. Más allá de turilla yace la gran paz silenciosa de lo supremo pero en verdad todo es uno en esencia y relacionado en apariencia. En la ignorancia el que ve se convierte en lo visto y en la sabiduría él es el ver. ¿Pero por qué preocuparse por lo supremo? Conozca el conocedor 11 de julio de 1970 Se nos aconseja que veneremos la realidad personificada como Dios o el hombre perfecto. Se nos dice que no intentemos venerar lo absoluto como algo demasiado difícil para una consciencia basada en el cerebro. Maharaj, la verdad es simple y está abierta a todos. ¿Por qué complicarla? La verdad es armoniosa y adorable. Incluye todo, acepta todo, purifica todo. Lo difícil y causa de los problemas es lo falso que siempre desea, espera, exige. Siendo falso está vacío y siempre busca confirmación y seguridad. Teme y evita la investigación. Se identifica a sí mismo con cualquier cosa en que pueda apoyarse por muy débil y momentánea que sea. Pierde todo lo que obtiene y pide más. Por lo tanto, no confíe en lo consciente. Nada de lo que pueda ver, sentir o pensar es así. Incluso el pecado y la virtud, el mérito y el demérito no son lo que parecen. Usualmente lo malo y lo bueno son una cuestión de convenciones y costumbres y son rechazados o aceptados de acuerdo a cómo se usen las palabras. ¿No hay buenos y malos deseos elevados y bajos? Maharaj, todos los deseos son malos pero algunos son peores que otros. Persiga cualquier deseo siempre le acarreará problemas. ¿Incluso el deseo de estar libre de deseos? Maharaj, ¿por qué tener algún deseo? Desear un estado libre de deseos no le liberará. Nada puede liberarle porque usted ya es libre. Véase a sí mismo con claridad sin deseos eso es todo. Lleva tiempo conocerse a sí mismo. Maharaj, ¿cómo el tiempo puede ayudarle? El tiempo es una sucesión de momentos cada momento aparece de la nada y desaparece en la nada para no reaparecer jamás. ¿Cómo puede construir en algo tan fugaz? ¿Qué es permanente? Maharaj, busque en usted mismo lo permanente, profundice en su interior y descubra lo que es real en usted. ¿Cómo buscarme a mí mismo? Maharaj, cualquier cosa que pasa le pasa a usted. Lo que usted hace, el hacedor está en usted. Encuentre el sujeto de todo lo que usted es como persona. ¿Qué es permanente? ¿Qué otra cosa puedo hacer? Maharaj, averíguelo. Incluso si le digo que usted es el testigo, el observador silencioso, no tendrá ningún sentido para usted a menos que encuentre el camino que lleva a su propio ser. Esta es mi pregunta. ¿Cómo encontrar el camino al propio ser de uno? Maharaj, abandone todas las preguntas excepto una. ¿Quién soy yo? Al fin y al cabo del único hecho del que está seguro es de qué es. El yo soy es cierto. El yo soy esto no lo es. Luche por saber qué es en realidad. No he hecho otra cosa durante los últimos sesenta años. Maharaj, ¿qué hay de malo en luchar? ¿Por qué buscar resultados? La lucha misma es la verdadera naturaleza de usted. Luchar es doloroso. Maharaj, usted lo hace doloroso al buscar resultados. Luche sin buscar resultados. Luche sin ambición. ¿Por qué Dios me ha hecho como soy? Maharaj, ¿de qué Dios está usted hablando? ¿Qué es Dios? ¿No es el acaso la luz que hace posible la pregunta? El yo soy mismo es Dios. La busca misma es Dios. Al buscar usted descubre que no es ni el cuerpo ni la mente sino el amor del ser en usted por el ser de todos. Los dos son uno. La conciencia en usted y la conciencia en mí aparentemente dos son realmente una. Busca la unidad y eso es amor. ¿Cómo puedo encontrar el amor? Maharaj, ¿Qué ama ahora? El yo soy. Ponga en ello su corazón y mente. No piense en nada más. Cuando esto se hace sin esfuerzo y de forma natural es el estado más alto. En él, el amor mismo es el amante y el amado. ¿Todo el mundo quiere vivir, existir? ¿No es esto amor por sí mismo? Maharaj, todo deseo tiene su origen en el ser. Todo es cuestión de elegir el deseo correcto. Lo correcto y lo incorrecto varía con la costumbre y el hábito. Los modelos cambian con las sociedades. Maharaj, rechace todos los modelos tradicionales, déjelos para los hipócritas. Solo lo que le libera del deseo y el miedo y las falsas ideas es bueno. Mientras siga preocupándose del pecado y la virtud no tendrá paz. Admito que el pecado y la virtud son normas sociales pero puede haber pecados y virtudes espirituales. Por espiritual quiero decir lo absoluto. ¿Existe tal cosa como el pecado o la virtud absolutos? Maharaj, el pecado y la virtud se refieren solo a la persona. Sin una persona pecadora o virtuosa, ¿qué es el pecado y la virtud? En el nivel de lo absoluto no hay personas. El océano de la conciencia pura no es no virtuoso ni pecaminoso. El pecado y la virtud son invariablemente relativos. ¿Puedo eliminar esas nociones innecesarias? Maharaj, no mientras usted crea que es una persona. ¿Por qué signo sabré que estoy más allá del pecado y la virtud? Maharaj Liberarse todo deseo y temor de la propia idea de ser una persona. Alimentar ideas como soy un pecador, no soy un pecador, es pecado. Identificarse uno mismo con lo particular es el único pecado que existe. Lo impersonal es real, lo personal aparece y desaparece. Yo soy es el ser impersonal, yo soy esto es la persona, la persona es relativa y el ser puro es fundamental. Sin duda el ser puro no puede ser inconsciente ni carecer de discriminación, como puede estar más allá del pecado y la virtud. Díganos, por favor, ¿tiene inteligencia o no? Maharaj, todas estas preguntas surgen de la creencia de que usted es una persona. Vaya más allá de lo personal y vea. ¿Qué quiere decir exactamente cuando me dice que deje de ser una persona? Maharaj, no le pido que deje de ser, no puede hacerlo, solo le pido que deje de imaginar que nació, que tiene padres, que es un cuerpo, que morirá, etc. Simplemente inténtelo, empiece, no es tan difícil como piensa. Verse uno mismo como lo personal es el pecado de lo impersonal. Maharaj, de nuevo el punto de vista de lo personal. ¿Por qué insiste en contaminar lo impersonal con sus ideas de pecado y virtud? Son ideas irrelevantes, lo impersonal no puede ser descrito en términos de bueno y malo, es ser, sabiduría, amor, todo absoluto. ¿Dónde hay, ahí, lugar para el pecado? Hablamos de virtud divina. Maharaj, la verdadera virtud es la naturaleza divina. Sarupa, lo que usted es realmente, esa es su virtud. Pero lo contrario del pecado que usted llama virtud solo es obediencia nacida del miedo. Entonces, ¿por qué esforzarse en ser bueno? Maharaj, le hace ir tirando. Usted deambula hasta que encuentra a Dios. Entonces, Dios le lleva a sí mismo y le hace como él es. El mismo acto se considera natural en un momento y pecado en otro, que lo convierte en pecado. Maharaj, cualquier cosa que haga contra su mejor conocimiento es pecado. El conocimiento depende de la memoria. Maharaj, recordarse a sí mismo es virtud, olvidarse de sí mismo es pecado. Todo se reduce a ese eslabón mental o psicológico que une el espíritu y la materia. Podemos llamar a ese eslabón la psique, antakarana. Cuando la psique es vasta, sin desarrollo, primitiva, está sujeta a ilusiones groseras. A medida que crece en amplitud y sensibilidad, llega a ser un eslabón perfecto entre la materia y el espíritu puro y da sentido a la materia y expresión al espíritu. Existe el mundo material, Mahadakash, y el espiritual, para Makash. Entre ambos está la mente universal, Chidakash, que es también el corazón universal, Premakash. Es la sabiduría del amor lo que hace de los dos uno. Algunas personas son estúpidas, otras inteligentes. La diferencia está en su psique. Las maduras arrastran más experiencia, así como un niño crece comiendo y bebiendo, durmiendo y jugando, la psique del hombre es moldeada por todo lo que piensa, siente y hace hasta que es lo suficientemente perfecta para servir de puente entre el espíritu y el cuerpo. Al igual que un puente permite el tráfico entre las orillas, así que la psique une el origen y su expresión. Maharasht, llámelo amor. El puente es amor. En última instancia, todo es experiencia. Cualquier cosa que pensemos, sintamos o hagamos es experiencia. Detrás está el experimentador, de modo que todo lo que sabemos consiste en estos dos, el experimentador y la experiencia. Aún así, el experimentador cree que la experiencia está fuera. Del mismo modo, el espíritu y el cuerpo son uno, solo que aparecen como dos. Maharaj, para el espíritu no hay segundo. Entonces, ¿a quién aparece el segundo? Me parece que la dualidad es una ilusión inducida por la imperfección de la psique. Cuando la psique es perfecta, la dualidad no existe. Maharaj, usted lo ha dicho. No obstante, debo repetir mi simple pregunta. ¿Quién hace la distinción entre el pecado y la virtud? Maharaj, aquel que tiene un cuerpo peca con el cuerpo. Aquel que tiene una mente peca con la mente. Indudablemente, la mera posesión de un cuerpo y una mente no lleva al pecado. Tiene que haber un tercer factor en la raíz. Vuelvo una y otra vez a esta cuestión del pecado y la virtud porque estos días los jóvenes mantienen que no existe el pecado, que los escrúpulos están de más y que hay que seguir el deseo del momento. No aceptan ni la tradición ni la autoridad y solo pueden ser influidos por un pensamiento honesto y sólido. Si no cometen ciertos actos, es más por miedo a la policía que por convicción. Sin duda debe haber algo de verdad en lo que dicen, pues vemos cómo cambian nuestros valores de un lugar a otro y de un año a otro. Por ejemplo, matar en guerra hoy es una gran virtud y quizá en el próximo siglo sea considerado un crimen horrible. Maharaj. Un hombre que se mueve con la tierra necesariamente experimentará días y noches. Aquel que está con el sol no conocerá la oscuridad. Mi mundo no es el de usted. Tal como yo lo veo, todos ustedes están actuando en un escenario. No hay realidad en sus idas y venidas y los problemas de ustedes son tan irreales. Quizás seamos sonámbulos o tengamos pesadillas. ¿No puede usted hacer algo? Maharaj, lo estoy haciendo. He entrado en el estado de sueño de ustedes para decirles dejen de hacerse daño a sí mismos y a los demás. Dejen de sufrir. Despierten. ¿Entonces por qué no despertamos? Maharaj, lo harán, nada me lo impedirá. Puede llevar algún tiempo. Cuando comiencen a cuestionar su sueño, el despertar no estará lejos. 25 de julio de 1970 ¿Es siempre consciente la práctica del yoga o puede ser inconsciente por debajo del alcance de la conciencia? Maharaj, en el caso de un principiante, la práctica del yoga es a menudo deliberada y requiere una gran determinación. Pero aquellos que estuvieron practicando con sinceridad durante muchos años están dedicados a la autorrealización todo el tiempo conscientemente o no. La sadhana inconsciente es más efectiva porque es espontánea y estable. ¿Qué sucede con la persona que durante un tiempo fue un sincero estudiante de yoga y luego se desanimó y abandonó todos sus esfuerzos? Maharaj, lo que una persona parece hacer o no hacer es a menudo engañoso. Su letargo aparentemente puede significar simplemente que está juntando fuerzas. Las causas de nuestro comportamiento son muy sutiles. Uno no debe condenar rápidamente ni siquiera acusar. Recuerde que el yoga es el trabajo del ser interior Vyakta sobre el ser exterior Vyakti. Todo lo que hace lo exterior es meramente en respuesta a lo interior. No obstante lo exterior ayuda. Maharaj, ¿cuándo y de qué modo puede ayudar? ¿Tiene algún control sobre el cuerpo y puede mejorar su postura y respiración? Sobre los pensamientos y sentimientos de la mente tiene poco control puesto que él mismo es la mente. Lo interior es lo que puede controlar lo exterior. Lo mejor para lo exterior sería obedecer. Si lo interior es lo últimamente responsable del desarrollo espiritual del hombre ¿por qué se insiste tanto en lo exterior? Maharaj, lo exterior puede ayudar manteniéndose tranquilo y libre de deseos y miedo. Usted quizá ha notado que todos los consejos a lo exterior tienen forma negativa. No haga, pare, absténgase, abandone, sacrifique, someta, vea lo falso como falso. Aún la más pequeña descripción de la realidad que se nos da es a través de negaciones. No esto, no aquello. Neti, neti. Todos los positivos pertenecen al ser interior como todos los absolutos a la realidad. ¿Cómo podemos distinguir lo interior de lo exterior en la experiencia verdadera? Maharaj, lo interior es la fuente de inspiración, lo exterior está movido por la memoria. La fuente no es localizable mientras que la memoria comienza en alguna parte. Así, lo exterior siempre está determinado mientras que lo interior no puede encerrarse en palabras. El error de los estudiantes consiste en imaginar lo interior como algo que se puede adquirir, olvidando que todo lo que puede percibirse es transitorio y por lo tanto irreal. Solo aquello que hace posible la percepción, llámelo vida o brahman, o lo que quiera, es real. ¿Necesita la vida un cuerpo para su autoexpresión? Maharaj, el cuerpo busca vivir, no es la vida la que necesita al cuerpo, es el cuerpo el que necesita a la vida. ¿Lo hace la vida deliberadamente? Maharaj, ¿actúa el amor deliberadamente? Sí y no. La vida es amor y el amor es vida. ¿Qué es lo que mantiene unido al cuerpo sino el amor? ¿Qué es el deseo sino amor del ser? ¿Qué es el miedo sino la necesidad de proteger? ¿Y qué es el conocimiento sino el amor a la verdad? Los miedos y las formas pueden ser incorrectos, pero el motivo es siempre el amor, el amor del yo y de lo mío. El yo y lo mío pueden ser pequeños o estallar y abrazar al universo, pero el amor permanece. La repetición del nombre de Dios es muy común en la India. ¿Hay alguna virtud en ello? Maharaj, cuando conoce el nombre de una cosa o de una persona puede encontrarla fácilmente. Llamando a Dios por su nombre le hace venir a usted. ¿En qué forma viene? Maharaj, de acuerdo con lo que usted espere, si ocurre que tiene mala suerte y un alma santa le da un mantra para tener buena suerte y lo repite con fe y devoción, la mala suerte cambiará. La fe sincera es más fuerte que el destino. El destino es el resultado de causas principalmente accidentales y por lo tanto está tejido con flojedad. La confianza y la buena esperanza lo vencerán fácilmente. Cuando dice un mantra, ¿qué ocurre con exactitud? Maharaj, el sonido crea la forma que encarnará el ser. El ser puede encarnarse de cualquier forma y operar a través de ella. Al fin y al cabo, el ser está expresándose a sí mismo en la acción y un mantra es ante todo energía en acción. Actúa sobre usted, actúa sobre su ambiente. El mantra es tradicional, ¿tiene que serlo? Maharaj, desde tiempo inmemorial se forjó un eslabón entre ciertas palabras y energías correspondientes y fue reforzado y fue reforzado por innumerables repeticiones. Es como una carretera para caminar, es un camino fácil, solo se requiere fe, tener confianza en que la carretera le llevará a su destino. En Europa no existe tradición de mantras excepto en algunas órdenes contemplativas. ¿Qué utilidad tiene para un joven occidental moderno? Maharaj, ninguna, a menos que se sienta muy atraído. El procedimiento correcto para él es adherirse al pensamiento de que él es la base de todo el conocimiento, la conciencia inmutable y perenne de todo lo que sucede a los sentidos y a la mente. Si lo recuerda todo el tiempo de forma consciente y alerta, romperá los límites de la no conciencia y emergerá a la vida pura, a la luz y al amor. La idea, solo soy el testigo, purificará el cuerpo y la mente y abrirá el ojo de la sabiduría. Entonces el hombre va más allá de la ilusión y su corazón queda libre de todo deseo. Así como el hielo se vuelve agua y el agua vapor se disuelve en el aire y desaparece en el espacio, así el cuerpo se disuelve en la conciencia pura, Shidakash, y luego en el ser puro, para Makash, que está más allá de toda existencia y no existencia. El hombre realizado come, bebe, duerme. ¿Qué le mueve a hacerlo? Maharaj, el mismo poder que mueve el universo, también lo mueve a él. ¿Están todos movidos por el mismo poder? ¿Cuál es la diferencia? Maharaj, solo está. El hombre realizado sabe lo que los demás meramente oyen, pero no experimentan. Intelectualmente pueden parecer convencidos, pero en la acción la limitación les traiciona, mientras que el hombre realizado siempre tiene razón. Todo el mundo dice yo soy. El hombre realizado también dice yo soy. ¿Dónde está la diferencia? Maharaj, la diferencia está en el significado atribuido a las palabras yo soy. Para el hombre realizado, la experiencia yo soy el mundo, el mundo es mío, es supremamente válida, siente, piensa y actúa íntegramente y en unidad con todo lo que vive. Quizás ni siquiera conozca la teoría y práctica de la autorrealización y carezca de nociones religiosas y metafísicas, pero en su entendimiento y compasión no habrá la mínima falta. Puedo encontrarme con un vagabundo desnudo y hambriento y preguntarle ¿Quién es usted? Él puede contestarme yo soy el Ser Supremo. Bien, le digo, puesto que usted es el Ser Supremo, cambie su estado actual. ¿Qué hará él? Maharaj, él le preguntará ¿Qué estado? ¿Qué es lo que necesita cambiar? ¿Qué hay de malo en mí? ¿Por qué respondería eso? Maharaj, porque ya no está limitado por las apariencias y no se identifica a sí mismo con el nombre y la forma. Él utiliza la memoria, pero la memoria no puede utilizarle. ¿No está todo conocimiento basado en la memoria? Maharaj, el conocimiento superfluo, sí, el alto conocimiento, el conocimiento de la realidad es inherente a la verdadera naturaleza del hombre. ¿Puedo decir que yo no soy aquello de lo que soy consciente, ni siquiera la conciencia misma? Maharaj, mientras sea usted un buscador, mejor que se aferre a la idea de que usted es la conciencia pura, libre de todo contenido. Ir más allá de la conciencia es el estado supremo. ¿El deseo de realización se origina en la conciencia o más allá? Maharaj, en la conciencia, por supuesto. Todo deseo nace de la memoria y está dentro del campo de la conciencia. Lo que está más allá está libre de todo anhelo. El mismo deseo de ir más allá de la conciencia aún está en la conciencia. ¿Hay alguna huella o señal del más allá en la conciencia? Maharaj, no, no puede haberla. Entonces, ¿cuál es el eslabón entre los dos? ¿Cómo puede haber un pasaje entre dos estados que no tienen nada en común? ¿No es la ciencia pura el eslabón entre ambos? Maharaj, incluso la conciencia pura es una forma de conciencia. ¿Entonces qué hay más allá? ¿El vacío? Maharaj, el vacío también se refiere solo a la conciencia. La plenitud y el vacío son términos relativos. Lo real está en verdad más allá. Más allá no en relación a la conciencia, sino más allá de cualquier tipo de relación. La dificultad nace con la palabra estado. Lo real no es un estado de otra cosa, no es un estado de la mente o de la conciencia o de la psique, ni es algo que tenga un principio y un fin, ser y no ser. Contiene todos los opuestos, pero no es parte del juego de los opuestos. No lo interprete como el fin de una transición. Existe por sí mismo después que la conciencia como tal deje de ser. Entonces las palabras yo soy un hombre o yo soy Dios no tienen sentido. Solo en silencio y en la oscuridad puede ser visto y oído. 8 de agosto de 1970 Maharaj Todos ustedes están empapados porque está lloviendo a cántaros. En mi mundo siempre hace un tiempo espléndido. No hay noche ni día ni calor ni frío. Allí no me acechan las preocupaciones y los pesares. Mi mente está libre de pensamientos puesto que no hay deseos que me esclavicen. ¿Existen dos mundos? Maharaj es a usted a quien se le aparece su mundo. Para mí solo hay un mundo. Puede decirme lo que quiera de su mundo. Le escucharé con atención incluso con interés y a la vez ni por un solo momento olvidaré que el mundo de usted no existe. Que usted está soñando. ¿Qué diferencia su mundo del mío? Maharaj mi mundo no tiene características por las que pueda ser identificado. Nada puede decirse de él. Yo soy mi mundo. Mi mundo soy yo. Es completo y perfecto. Toda impresión es borrada, toda experiencia rechazada. No necesito nada, ni siquiera a mí mismo, pues ese mí mismo no puedo perderlo. ¿Ni siquiera Dios? Maharaj, todas esas ideas y distinciones existen en su mundo. En el mío no hay nada parecido. Mi mundo es singular y muy sencillo. ¿Nada ocurre allí? Maharaj, lo que ocurre en su mundo tiene validez allí y provoca una respuesta. En mi mundo no ocurre nada. El propio hecho de que usted experimenta su propio mundo implica dualidad inherente a toda experiencia. Maharaj, verbalmente sí, pero sus palabras no me alcanzan. Mi mundo no es verbal. En su mundo lo inanimado no tiene existencia. En el mío las palabras y sus contenidos no tienen ser. En su mundo nada permanece, en el mío nada cambia. Mi mundo es real mientras que el suyo está hecho de sueños. Pero estamos hablando. Maharaj, la charla ocurre en el mundo de usted. En el mío hay un silencio eterno. Mi silencio canta, mi vacío está lleno, no me falta nada. Usted no puede conocer mi mundo hasta que esté allí. Parece como si usted solo estuviera en su mundo. Maharaj, ¿cómo puede decir solo o no solo cuando las palabras no son apropiadas? Por supuesto que estoy solo, pues yo soy todo. ¿Viene usted alguna vez a nuestro mundo? Maharaj, ¿qué es ir y venir para mí? De nuevo meras palabras, yo soy, ¿de dónde tengo que venir y a dónde tengo que ir? ¿De qué me sirve a mí el mundo de usted? Maharaj, tendría usted que considerar con mayor atención su propio mundo, examinarlo críticamente y de pronto un día se encontrará en el mío. ¿Qué gano con ello? Maharaj, no gana nada, simplemente abandona lo que no es suyo y encuentra lo que nunca perdió, su propio ser. ¿Quién gobierna en su mundo? Maharaj, aquí no hay gobernante ni gobernado, no hay ninguna dualidad, usted no hace otra cosa que proyectar sus propias ideas, sus sagradas escrituras y sus dioses no tienen aquí sentido. A pesar de todo, usted tiene un nombre y una forma y despliega conciencia y actividad. Maharaj, eso parece en el mundo de usted, en el mío solo tengo que ser, nada más. Ustedes son ricos con sus propias ideas de posesión, de cantidad y calidad. Yo no tengo ninguna idea. En mi mundo hay problemas, aflicción y desesperación. Usted parece estar viviendo de alguna renta desconocida mientras que yo tengo que luchar para vivir. Maharaj, haga lo que quiera, es libre de abandonar su mundo por el mío. ¿Cómo se cruza de uno a otro? Maharaj, vea su mundo como es, no como lo imagina. La discriminación lo llevará al desapego. El desapego asegurará la acción correcta. La acción correcta construirá el puente interno hacia su ser real. La acción es prueba de sinceridad. Haga lo que se le dice diligentemente y con fe y se disolverán todos los obstáculos. ¿Es usted feliz? Maharaj, en el mundo de usted sería desgraciadísimo levantarse, comer, hablar, volver a dormir. ¡Qué pesadez! ¿De modo que ni siquiera quiere vivir? Maharaj, vivir, morir, qué palabra sin sentido. Cuando me ve vivo estoy muerto, cuando cree que estoy muerto estoy vivo. ¡Qué embrollado está usted! ¿Cuán diferente es usted? Todos los dolores de nuestro mundo no son nada para usted. Maharaj, soy muy consciente de los problemas de ustedes. ¿Entonces qué hace usted por ellos? Maharaj, no necesito hacer nada, van y vienen. ¿Desaparecen los problemas por el mero hecho de que usted les presta atención? Maharaj, sí, la dificultad puede ser física, emocional o mental, pero siempre es individual. Calamidades a gran escala son la suma de innumerables destinos individuales y lleva tiempo a arreglarlo, pero la muerte nunca es una calamidad. ¿Incluso cuando matan a un hombre? Maharaj, la calamidad es para el asesino. Aún así, parece que hay dos mundos, el mío y el suyo. Maharaj, el mío es real, el suyo mental. Imagine una roca y un agujero en la roca y una rana en el agujero. La rana puede pasarse toda la vida en felicidad perfecta, sin distracciones, sin problemas. Fuera de la roca, el mundo continúa. Si a la rana le hablaran del mundo exterior, diría, no existe tal cosa. Mi mundo es de paz y felicidad. Su mundo es solo una estructura verbal, no tiene existencia. Lo mismo pasa con usted. Cuando nos dice que nuestro mundo simplemente no existe, no hay base común para la discusión. O tome otro ejemplo, voy a un doctor y me quejo de dolor de estómago. Él me examina y me dice, usted está bien, pero me duele, le digo. Su dolor es mental, reafirma. No me ayuda saber que mi dolor es mental, usted es médico, cúreme mi dolor. Si no puede curarme, usted no es mi médico. Maharaj, correcto. Usted ha construido las vías, pero por falta de puente no puede pasar ningún tren. Construya el puente. Maharaj, no se necesita un puente. Tiene que haber un eslabón entre su mundo y el mío. Maharaj, no hay necesidad de eslabón entre un mundo real y un mundo imaginario, puesto que no puede haber ninguno. Entonces, ¿qué podemos hacer? Maharaj, investigue su mundo, dedique su mente a ello, obsérvelo críticamente, examine cada una de sus ideas. Eso será suficiente. El mundo es demasiado grande para investigarlo. Todo lo que sé es que soy, el mundo existe, el mundo me molesta y yo molesto al mundo. Maharaj, mi experiencia es que todo es felicidad, pero el deseo de felicidad crea dolor. De ese modo, la felicidad se convierte en la semilla del dolor. Todo el universo del dolor nace del deseo. Abandona el deseo de placer y ni siquiera sabrá lo que es el dolor. ¿Por qué el placer tendría que ser la semilla del dolor? Maharaj, porque a causa del placer usted comete muchos pecados y los frutos del pecado son el sufrimiento y la muerte. Usted dice que el mundo no nos sirve de nada, es solo un problema. Yo siento que no puede ser así, Dios no es tan loco. El mundo me parece una gran empresa para convertir lo potencial en actual, la materia en vida, lo inconsciente en consciencia total. Para realizar lo supremo necesitamos la experiencia de los opuestos. Al igual que para construir un templo necesitamos piedra y cemento, madera y hierro, cristal y mosaicos, del mismo modo para convertir un hombre en un sabio divino, un maestro de la vida y de la muerte, uno necesita el material de la experiencia. Al igual que una mujer va al mercado, compra todo tipo de provisiones, vuelve, cocina, amasa y da de comer a su marido, de ese modo nosotros mismos nos cocemos en el fuego de la vida y alimentamos a nuestro Dios. Maharaj, bien, si piensa eso, actúe de acuerdo a ello, alimente a su Dios. Un niño va a la escuela y aprende muchas cosas que luego no le servirán, pero a medida que aprende, crece. De ese modo nosotros pasamos a través de innumerables experiencias y las olvidamos, pero mientras tanto crecemos todo el tiempo. ¿Y qué es un nani sino un hombre con genialidad para lo real? Este mundo mío no puede ser un accidente. Tiene que haber un plan detrás, eso tiene sentido. Mi Dios tiene un plan. Maharaj, si el mundo es falso, entonces el plan y su creador también son falsos. Otra vez niega usted el mundo. No hay puente entre nosotros. Maharaj, no hay necesidad de puente. Su error está en creer que usted nació. Nunca nació ni morirá nunca, pero usted cree que nació en tal fecha y que tal cuerpo particular es el suyo. El mundo es, estos son hechos. Maharaj, ¿por qué se preocupa del mundo antes de ocuparse de usted mismo? Usted quiere salvar al mundo, ¿no es así? ¿Puede usted salvar al mundo antes de salvarse usted? ¿Y qué quiere decir salvarse? ¿Salvarse de qué? De la ilusión. La salvación es ver las cosas como son. Realmente yo no me veo relacionado con nadie ni con nada, ni siquiera con un ser, no importa lo que ese ser pueda ser. Yo siempre permanezco indefinido. Estoy dentro y más allá, íntimo e inalcanzable. ¿Cómo llegó a eso? Maharaj, creyendo a mi gurú, él me dijo, solo tú eres y yo no dudé de él. Simplemente medité en eso hasta que entendí que era absolutamente cierto. ¿Convicción por repetición? Maharaj, por autorrealización. Me di cuenta que yo soy absolutamente consciente y feliz y de que solo por error atribuía el ser, conciencia, felicidad al cuerpo y al mundo de los cuerpos. Usted no es un hombre instruido, no ha leído mucho y en lo que ha leído u oído no había contradicciones. Yo tengo bastante educación, he leído muchísimo y encuentro que los libros y los maestros se contradicen entre ellos sin ninguna esperanza. De ahí que todo lo que lea u oiga lo ponga en duda. Puede que sea así, puede que no, es mi primera reacción. Y puesto que mi mente es incapaz de decidir lo que es verdad de lo que no lo es, me quedo anclado en mis dudas. En el yoga una mente dudosa es una desventaja tremenda. Maharaj, me alegra oírlo porque mi gurú también me enseñó a dudar de todo y absolutamente. Él me dijo, niega existencia a todo menos a ti mismo. A través del deseo usted ha creado el mundo con sus dolores y placeres. ¿Tiene también que ser doloroso? Maharaj, ¿cómo si no? Por su propia naturaleza el placer es limitado y transitorio. Del dolor nace el deseo, en el dolor busca la satisfacción y termina en el dolor de la frustración y la desesperación. El dolor es el talón de fondo del placer. Toda búsqueda de placer nace en el dolor y acaba en el dolor. Todo lo que dice me parece claro, pero cuando llega algún problema físico o mental, mi mente se vuelve perezosa y oscura y busca alivio frenéticamente. Maharaj, ¿qué importa? La mente es la perezosa o la inquieta, ¿no usted? Mire, todo tipo de cosas ocurren en esta habitación. ¿Hago yo que ocurran? Simplemente ocurren. Lo mismo pasa con usted. La madeja del destino se desenvuelve a sí misma y actualiza lo inevitable. No puede cambiar el curso de los hechos, pero puede cambiar la actitud de usted y lo que realmente importa es la actitud y no el mero hecho. El mundo es la morada de deseos y temores. No puede encontrar paz en él. Para encontrar paz tiene que ir más allá del mundo. La raíz causa del mundo es el amor a sí mismo. Por eso buscamos placer y evitamos el dolor. Reemplaza el amor a sí mismo por el amor al ser y la imagen cambia. Brahma, el creador, es la suma total de todos los deseos. El mundo es el instrumento para su realización. El alma toma cualquier placer que desea y lo paga en lágrimas. El tiempo cuadra todas las cuentas. La ley del equilibrio reina suprema sobre todo. Para ser un superhombre primero uno tiene que ser un hombre. La humanidad es el fruto de innumerables experiencias. El deseo lleva a la experiencia. De ese modo en su propio momento y nivel el deseo es correcto. Maharaj, todo esto es verdad en cierto modo, pero llega un día cuando ya ha amasado lo suficiente y ha de comenzar a construir. Entonces ordenar y descartar Viveka Vairagia es absolutamente necesario. Todo tiene que ser examinado atentamente y lo innecesario destruido sin contemplación. Créame, no puede haber demasiada destrucción, puesto que en realidad nada tiene valor. Sea apasionadamente desapasionado, eso es todo. 15 de agosto de 1970 Algunos Mahatmas, seres iluminados, mantienen que el mundo no es ni un accidente ni un juego de Dios, sino el resultado y expresión de un plan todopoderoso de trabajo que apunta a despertar y desarrollar la conciencia a lo largo del universo. De la no vida a la vida, de lo inconsciente a lo consciente, de la inercia a la clara inteligencia, de la incomprensión a la claridad. Esa es la dirección en la que se mueve el mundo incesantemente y sin causa. Por supuesto, hay momentos de descanso y oscuridad aparente en los que el universo parece dormido, pero el descanso llega a su fin y el trabajo sobre la conciencia comienza de nuevo. Desde nuestro punto de vista, el mundo es un mar de lágrimas, un lugar del que hay que escapar lo antes posible y de cualquier modo. Para ellos, el mundo es bueno puesto que sirve a un buen propósito. No niegan que el mundo es una estructura mental y que últimamente todo es uno, pero ven y dicen que la estructura tiene sentido y sirve un propósito deseable. Lo que llamamos la voluntad de Dios no sería el capricho de una deidad juguetona, sino la expresión de una absoluta necesidad de crecer en amor y sabiduría y poder, de actualizar los potenciales infinitos de la vida y de la conciencia. Así como un jardinero cultiva las flores nacidas de una pequeña semilla hasta una perfección gloriosa, así Dios en su propio jardín cultiva entre otros seres hombres que llegan a superhombres que conocen y aman y trabajan con él. Cuando Dios descansa, Pralaya, aquellos cuyo crecimiento no llegó a completarse se vuelven inconscientes por cierto tiempo, mientras que los perfectos, los que han ido más allá de todas las formas y contenidos de la conciencia, permanecen conscientes del silencio universal. Cuando llega la hora de que emerja un nuevo universo, los durmientes se despiertan y comienzan su trabajo. Los más avanzados despiertan primero y preparan el terreno para los menos avanzados que de ese modo encuentran formas y modelos de comportamiento adecuados para su posterior crecimiento. Esa es la historia, la diferencia con la enseñanza de usted es esta. Usted insiste en que el mundo no es bueno y ha de ser evitado. Ellos dicen que la desapetencia hacia el mundo es una etapa pasajera y pronto es reemplazada por un amor que lo abarca todo y una voluntad firme de trabajar con Dios. Maharaj, todo lo que usted dice es correcto en el camino hacia afuera. Pravriti, en el camino de regreso, Nibriti, es necesario anularse uno mismo. El lugar que yo ocupo está donde nada es, para Makash. Ni los pensamientos ni las palabras llegan allí. Para la mente todo es oscuridad y silencio. Entonces la conciencia comienza a removerse y despierta la mente, Chidakash, la que proyecta el mundo, Mahadakash, construido en la memoria y la imaginación. Una vez que el mundo llega a ser, todo lo que usted dice puede que sea así. La naturaleza de la mente es imaginar metas, luchar por ellas, buscar medios y caminos, desplegar visión, energía y coraje. Todo esto son atributos divinos, yo no los niego. Pero yo tengo mi sitio en donde no existe ninguna diferencia, donde las cosas no existen ni tampoco las mentes que las han creado. Allí estoy, en mi hogar. Cualquier cosa que ocurra no me afecta. Las cosas operan en las cosas, eso es todo. Libre de memoria y esperanzas, soy fresco, inocente, sincero. La mente es el gran trabajador, Majakarta, y necesita descanso. No necesito nada, no tengo miedo. ¿De quién tener miedo? No existe separación, no somos seres separados, solo existe un ser, la realidad suprema, en la cual lo impersonal y lo personal son uno. Todo lo que quiero es ser capaz de ayudar al mundo. Maharaj, ¿quién dice que no pueda hacerlo? Usted decidió sobre la ayuda, medios y necesidades y se metió a sí mismo en un conflicto entre lo que debería hacer y lo que puede hacer, entre la necesidad y la capacidad. ¿Pero por qué hacemos eso? Maharaj, su mente proyecta una estructura y usted se identifica con ella. En la propia naturaleza del deseo está el empujar a la mente a crear un mundo para darle plenitud. Incluso un pequeño deseo puede desencadenar una larga línea de actos. No digamos un deseo intenso. Un deseo puede producir un universo. Los poderes del deseo son milagrosos. Al igual que una cerilla puede incendiar un bosque, así un deseo puede encender el fuego de la manifestación. El propio propósito de la creación es satisfacer al deseo. El deseo puede ser noble o innoble. El espacio a cache es neutral. Uno puede llenarlo con lo que a uno le guste. Ha de tener mucho cuidado con lo que desea. Y con respecto a la gente que quiere ayudar, ellos están en sus mundos respectivos a causa de sus deseos y no hay modo de ayudarles excepto a través de esos deseos. Solo puede enseñarles a tener deseos correctos para que puedan ir más allá y liberarse de la necesidad de crear y recrear mundos de deseos moradas de dolor y placer. Llegará un día en el que el espectáculo se descalabra. Un hombre tiene que morir. Un universo tiene que terminar. Maharaj, al igual que una persona que duerme lo olvida todo y se levanta para un nuevo día o muere y surge a una nueva vida, así los mundos del deseo y el temor se disuelven y desaparecen. Pero el testigo universal, el ser supremo, nunca duerme y nunca muere. El gran corazón late eternamente y en cada latido crea un nuevo universo. ¿Es él consciente? Maharaj, él está más allá de lo que la mente concibe, está más allá del ser y el no ser. Él es el sí y el no de todas las cosas, más allá y dentro, creando y destruyendo, inimaginablemente real. ¿Dios y el Mahatma son uno o dos? Maharaj, son uno. ¿Ha de haber alguna diferencia? Maharaj, Dios es el autor de todo, el Nani es un no autor. El mismo Dios no dice, estoy haciendo todo. Para él las cosas suceden por su propia naturaleza. Para el Nani todo es hecho por Dios. No ve la diferencia entre Dios y la naturaleza. Ambos, Dios y el Nani, se conocen a sí mismos como el centro inamovible de lo movible, el testigo eterno de lo transitorio. El centro es un punto de vacío y el testigo un punto de conciencia pura. Ellos saben que son nada, por lo tanto, nada se les resiste. ¿Cómo se ve y se siente esto en la experiencia personal? Maharaj, siendo nada, soy todo. Todo es yo, todo es mío. Al igual que mi cuerpo se mueve por mi solo pensar en el movimiento, así ocurren las cosas cuando pienso en ellas. Yo no hago nada, simplemente veo ocurrir las cosas. ¿Ocurren las cosas como usted quiere que ocurran o quiere usted que ocurran como ocurren? Maharaj, las dos cosas, acepto y soy aceptado, soy todo y todo es mío. Siendo el mundo, no tengo miedo del mundo. Al ser todo, ¿qué habría de temer? El agua no teme al agua ni el fuego al fuego. No tengo miedo también porque no soy nada que pueda experimentar miedo o pueda estar en peligro. No tengo forma ni nombre. El apego a la forma y el nombre es lo que teje el miedo. No tengo apegos, soy nada y la nada no tiene miedo a nada. Por el contrario, todo tiene miedo a la nada porque cuando una cosa toca la nada se convierte en nada. Es como un pozo sin fondo, cualquier cosa que cae allí desaparece. ¿No es Dios una persona? Maharaj, mientras usted crea ser una persona, él también es una persona. Cuando usted le haces todo, entonces lo ve a él como todo. ¿Puedo cambiar los hechos cambiando la actitud? Maharaj, la actitud es el hecho. Tome la cólera, por ejemplo. Puede estar furioso, paseando de un extremo a otro de la habitación. Al mismo tiempo, sé lo que soy, un centro de sabiduría y amor, un átomo de existencia pura. Todo se calma y la mente se funde en el silencio. Sin embargo, usted sigue enfadándose algunas veces. Maharaj, ¿con quién o por qué tendría que enfadarme? La cólera vino y se disolvió al recordar mi ser. Es todo un juego de las gunas, cualidades de la materia cósmica. Cuando me identifico con ellas, soy su esclavo. Cuando me aparto, soy su maestro. ¿Puede usted influir el mundo con su actitud? Al separarse usted mismo del mundo, pierde toda esperanza de ayudarlo. Maharaj, ¿cómo puede ser? Todo es mi propio ser. ¿No puedo ayudarme a mí mismo? Yo no me identifico con nadie en particular puesto que soy todo lo particular y lo universal. ¿Puede entonces ayudarme a la persona en particular? Maharaj, pero si siempre lo estoy ayudando desde dentro. Mi ser y su ser son uno. Yo lo sé y usted no. Esa es toda la diferencia y no puede durar. ¿Y cómo ayuda usted al mundo entero? Maharaj, Gandhi está muerto y no obstante su mente impregna la tierra. El pensamiento de un nani impregna la humanidad y trabaja incesantemente por el bien. Siendo anónimo, viniendo de dentro, es más poderoso y eficaz. Así es como mejora el mundo, lo interno ayudando y bendiciendo lo externo. Cuando muere un nani, él deja de existir en el mismo sentido en que un río deja de existir cuando entra en el océano. El nombre y la forma ya no existen, pero el agua permanece y se hace una con el mar. Cuando un nani se une a la mente universal, toda su bondad y sabiduría se convierten en la herencia de la humanidad y elevan a todo ser humano. Nosotros estamos apegados a nuestra personalidad, nuestra individualidad, lo que nos diferencia de los otros, lo valoramos mucho. Parece que usted denuncia esto como algo inútil. ¿De qué nos sirve lo inmanifiesto? Todo esto son meras palabras, puntos de vista, actitudes mentales. No tienen realidad. Lo real se experimenta en silencio. Usted se aferra a la personalidad, pero usted solo es consciente de ser una persona cuando está en problemas. Cuando no tiene dificultades, no piensa en sí mismo. No me ha dicho la utilidad de lo inmanifiesto. Maharaj, sin duda usted tiene que dormir para poder levantarse, tiene que morir para vivir, fundir para modelar, destruir para construir, anihilar antes de crear. Lo supremo es el disolvente universal, corroe todos los recipientes, quema todos los obstáculos. Sin la negación absoluta de todo, la tiranía de las cosas sería absoluta. Es el gran armonizador, la garantía del equilibrio último y perfecto, la vida en libertad. Lo disuelve a usted y de ese modo reafirma su verdadero ser. Todo está bien en su propio nivel, pero ¿cómo funciona en la vida diaria? Maharaj, la vida diaria es una vida de acción. Le guste o no le guste, usted tiene que funcionar. Todo lo que haga para sí mismo se acumula y se hace explosivo. Un día revienta y causa estragos en usted y en su mundo. Cuando usted se engaña a sí mismo creyendo que trabaja para el bien de los otros, aún lo empeora más puesto que no debe guiarse por sus ideas de lo que es bueno para otros. Una persona que sabe lo que es bueno para los demás es peligrosa. ¿Cómo debe uno trabajar entonces? Maharaj, ni para usted ni para los demás, sino por el propio trabajo. Una cosa que vale la pena contiene su propio propósito y significado. No convierta nada en un medio para lograr otra cosa. No limite. Dios no crea una cosa para servir a otra. Cada una es hecha para sí misma. Habiendo sido hecha para sí misma, no interfiere. Usted está usando cosas y personas para propósitos extraños a ellos mismos y está causando estragos en el mundo y en usted mismo. Nuestro ser real está todo el tiempo con nosotros, dice usted. ¿Cómo es que no nos damos cuenta? Maharaj, sí, usted siempre es lo supremo, pero su atención está fijada en las cosas físicas o mentales. Cuando su atención está fuera de una cosa y todavía no está en otra, en el intervalo, usted es el ser puro. Cuando a través de la práctica de la discriminación y el desapego viveca de Irajia pierde de vista los estados mentales y sensoriales, emerge el ser puro como el estado natural. ¿Cómo acaba uno con este sentido de separación? Maharaj, enfocando la mente en el yo soy, en el sentimiento de ser, se disuelve el yo soy esto y aquello. Lo que permanece es el soy solo el testigo y eso también se sumerge en soy todo. Entonces el todo se convierte en el uno, y el uno en el sí mismo no separado de mí. Abandone la idea de un yo separado y la pregunta ¿quién experimenta? no surgirá. Usted habla por su propia experiencia, ¿cómo puedo hacer la mía? Maharaj, habla usted de mi experiencia como distinta de la suya porque usted cree que estamos separados, pero no lo estamos. A un nivel más profundo, mi experiencia es su experiencia. Indague profundamente en sí mismo y la encontrará fácil y simplemente. Vaya en la dirección del yo soy. 9 de agosto de 1970 ¿Está usted alguna vez contento o triste? ¿Conoce la alegría y la tristeza? Maharaj, llámelos como quiera, para mí son sólo estados de la mente y yo no soy la mente. ¿Es el amor un estado mental? Maharaj, de nuevo, depende de lo que quiera decir por amor. El deseo es, por supuesto, un estado mental, pero la realización de la unidad está más allá de la mente. Para mí nada existe por sí mismo, todo es el ser, todo es mi propio ser. Verme a mí mismo en todos y a todos en mí mismo es con toda certeza amor. Cuando veo algo agradable, lo quiero. ¿Quién lo quiere exactamente, el ser o la mente? Maharaj, la pregunta está mal hecha. No hay quien. Existe deseo, miedo, cólera y la mente dice, esto soy yo, esto es mío. No hay nada que pueda denominarse yo o mío. El deseo es un estado de la mente percibido y nombrado por la mente. Sin la mente que percibe y nombra, ¿dónde está el deseo? ¿Pero hay en verdad un percibir sin nombrar? Maharaj, por supuesto, el nombrar no puede ir más allá de la mente mientras que percibir es la propia consciencia. Cuando alguien muere, ¿qué ocurre exactamente? Maharaj, nada ocurre. Algo se convierte en nada, nada era, nada queda. Hay seguramente alguna diferencia entre lo vivo y lo muerto. Usted habla de lo vivo como muerto y de lo muerto como vivo. Maharaj, ¿por qué se preocupa de la muerte de un hombre y no se preocupa de los millones que mueren cada día? Universos enteros desaparecen a cada momento en implosiones y explosiones. ¿Tengo que llorar por ello? Una cosa es muy clara para mí. Todo lo que existe, vive y se mueve, tiene su existencia en la conciencia y yo estoy en y más allá de la conciencia. Estoy en ella como testigo, estoy más allá como ser. Con certeza usted se preocupa cuando su hijo enferma, ¿no es así? Maharaj, no me agito por ello, simplemente hago lo que es necesario. No me preocupo del futuro, en mi naturaleza hay una respuesta correcta a cada situación. No me paro a pensar, qué hacer, actúo y sigo adelante. Los resultados no me afectan, ni siquiera me importa si son buenos o malos. Cualesquiera que sean, así son. Si vuelven a mí, los trato de una manera renovada. No existe intención deliberada en mi hacer algo. Las cosas suceden porque yo soy. En realidad nunca pasa nada. Cuando la mente está inquieta, hace que Shiva dance, como las inquietas aguas del lago hacen danzar a la luna. Todo es apariencia debido a ideas falsas. No hay duda de que usted es consciente de muchas cosas y se comporta de acuerdo con su naturaleza. Usted trata a un niño como a un niño y a un adulto como a un adulto. Maharaj, del mismo modo que el sabor de la sal impregna el gran océano y cada gota de agua marina lleva el mismo aroma, así cada experiencia me da el toque de la realidad, la realización siempre fresca de mi propio ser. ¿Existo yo en su mundo como usted existe en el mío? Maharaj, por supuesto que usted es y yo soy, pero sólo como puntos en la conciencia, no somos nada aparte de conciencia. Esto hay que entenderlo bien, el mundo pende de un hilo de la conciencia, sin conciencia no hay mundo. Hay muchos puntos en la conciencia, ¿hay tantos otros mundos? Maharaj, tome el soñar, por ejemplo. En un hospital puede haber muchos pacientes, todos dormidos, todos soñando, cada uno soñando su sueño personal, privado, independiente, no afectado, teniendo un solo factor común, la enfermedad. De modo similar, en nuestra imaginación del mundo real nos hemos divorciado nosotros mismos de la experiencia común y nos hemos encerrado en una nube personal de deseos y temores, imágenes y pensamientos, ideas y conceptos. Esto puedo entenderlo, pero ¿cuál podría ser la causa de esta tremenda variedad de mundos personales? Maharaj, la variedad no es tan grande. Todos los sueños están sobrepuestos en un mundo común, hasta cierto punto se forman e influyen unos a otros. La unidad básica opera a pesar de todos. En su raíz está el olvido de sí mismo, no saber quién soy yo. Para olvidar uno tiene que saber, ¿supé yo quién era antes de olvidarlo? Maharaj, por supuesto, el olvido de sí mismo es inherente al autoconocimiento. La conciencia y la inconsciencia son dos aspectos de una vida, coexisten. Para conocer el mundo usted se olvida de sí mismo. Para conocerse a sí mismo olvida el mundo. ¿Qué es el mundo después de todo? Una colección de recuerdos. Aférrese a algo importante, aférrese al yo soy y deje todo lo demás. Esto es Adana. En la realización no hay nada a que aferrarse ni nada que olvidar. Todo es conocido, nada se recuerda. ¿Cuál es la causa del olvido de sí mismo? Maharaj, no hay causa porque no hay olvido. Los estados mentales se suceden unos a otros y cada uno aniquila al anterior. Recordarse a sí mismo es un estado mental y el olvido de sí mismo otro. Se alternan como el día y la noche. La realidad está más allá de ambos. Tiene que haber alguna diferencia entre olvidar y no saber. El no saber no necesita causa. El olvidar presupone un conocimiento previo y también la tendencia o capacidad de olvidar. Admito que no puedo averiguar la razón del no saber, pero el olvidar ha de tener alguna base. Maharaj, no hay tal cosa como no saber, solo hay olvido. ¿Qué hay de malo en olvidar? Olvidar es tan simple como recordar. ¿No es una calamidad olvidarse de uno mismo? Maharaj, tan malo como recordarse uno mismo constantemente. Hay un estado más allá del olvido y del no olvido. El estado natural. Recordar, olvidar, son dos estados mentales limitados por el pensamiento, limitados por la palabra. Tome, por ejemplo, la idea de haber nacido. A mí me dijeron que había nacido, no me acuerdo. Me dicen que moriré, no lo espero. Usted me dice que he olvidado o que me falta imaginación, pero yo simplemente no puedo recordar lo que nunca ha sucedido ni esperar lo patentemente imposible. Los recuerdos nacen y los cuerpos mueren. ¿Pero qué tiene que ver conmigo? Los cuerpos van y vienen en la conciencia y la misma conciencia tiene su raíz en mí. Yo soy la vida y mío son la mente y el cuerpo. Usted dice que en la raíz del mundo está el olvido de sí mismo. Para olvidar he de recordar. ¿Qué olvidé recordar? Yo no he olvidado que yo soy. Maharaj, este yo soy también puede ser parte de la ilusión. ¿Cómo puede ser? Usted no puede probarme que yo no soy. Incluso convencido de que no soy, yo soy. Maharaj, la realidad no puede ser probada ni desaprobada. Dentro de la mente no puede más allá de la mente no lo necesita. En lo real la pregunta ¿qué es real? no se plantea. Lo manifiesto saguna y lo inmanifiesto nirguna no son distintos. En ese caso todo es real. Maharaj, yo soy todo. Como yo mismo todo es real. Fuera de mí nada es real. Yo no siento que el mundo sea el resultado de un error. Maharaj, usted puede decir eso solo después de una investigación total, no antes. Por supuesto, cuando usted distierne y aparta todo lo que es falso, lo que queda es real. ¿Queda algo? Maharaj, queda lo real, pero no se deje engañar por las palabras. Desde tiempo inmemorial, durante innumerables nacimientos, yo construyo, mejoro y embellezco mi mundo. No es ni perfecto ni real, es un proceso. Maharaj, está equivocado, el mundo no tiene realidad aparte de usted. En cada instante no es sino un reflejo suyo. Usted lo crea, usted lo destruye. Y lo construyo de nuevo, mejorado. Maharaj, para mejorarlo debe desmejorarlo, hay que morir para vivir. No hay renacer excepto a través de la muerte. El universo de usted puede ser perfecto, mi universo personal está mejorando. Maharaj, su universo personal no existe por sí mismo, es meramente una visión de lo real distorsionada y limitada. Lo que necesita mejorar no es el universo sino su modo de mirarlo. ¿Cómo lo ve usted? Maharaj, es un escenario en el que se representa un drama mundial. La calidad de la actuación es todo lo que importa, no lo que los actores dicen y hacen sino cómo lo dicen y hacen. A mí no me gusta esta idea del lila drama, más bien compararía el mundo con un patio de trabajo donde nosotros somos los constructores. Maharaj se lo toma demasiado en serio. ¿Qué hay de malo en representar un drama? Sólo puede tener un propósito mientras no sea completo, Furna. Hasta entonces la perfección, la plenitud, será el propósito. Pero cuando uno es completo en sí mismo, totalmente íntegro dentro y fuera, entonces uno goza el universo, no trabaja en él. Al desintegrado puede parecerle que uno trabaja duro, pero esa es su ilusión. Los deportistas parece que hacen tremendos esfuerzos. A su vez, su único motivo es jugar y mostrar. ¿Quiere decir que Dios simplemente está divirtiéndose, que está ocupado en una acción sin propósito? Maharaj, Dios no es solo verdadero y bueno, también es maravilloso. Satyam, Sivan, Sundaram. Crea la belleza por el gozo de ella. Bien, entonces la belleza es su propósito. Maharaj, ¿por qué introduce el propósito? El propósito implica movimiento, cambio, un sentido de imperfección. Dios no pretende ninguna belleza, todo lo que hace es hermoso. ¿Diría usted que una flor está tratando de ser hermosa? Es hermosa por su propia naturaleza. De modo semejante, Dios es la perfección misma, no un esfuerzo hacia la perfección. El propósito se realiza a sí mismo en la belleza. Maharaj, ¿qué es lo bello? Cualquier cosa percibida beatíficamente es hermosa. La felicidad es la esencia de la belleza. Usted habla de Sat Chit Ananda. Que yo soy es obvio, que conozco es obvio, que soy feliz no es en absoluto obvio. ¿Dónde ha ido mi felicidad? Maharaj, sea totalmente consciente de su propio ser y será feliz conscientemente. Debido a que aparta su mente de sí mismo y la pone en lo que no es, usted pierde el sentido de bienestar, de estar bien. Hay dos caminos en el mundo, el sendero del esfuerzo, yoga marga, y el sendero de la comodidad, boga marga. Ambos llevan a la misma meta, la liberación. Maharaj, ¿por qué lo llama camino o sendero y cómo puede la comodidad llevarlo a la perfección? El perfecto renunciante, yogui, encontrará la realidad. El perfecto gozador, bogui, también llegará a ella. Maharaj, ¿cómo puede ser eso? ¿No son contradictorios? Los extremos se encuentran. Ser un perfecto gozador es más difícil que ser un perfecto yogui. Soy un hombre humilde y no puedo aventurar juicios de valor. Ambos, el yogui y el bogui, después de todo, están interesados en la busca de la felicidad. El yogui, la quiere permanentemente. El bogui está satisfecho con la intermitencia. A menudo el bogui lucha con más dureza que el yogui. Maharaj, ¿de qué vale la felicidad cuando se tiene que luchar y trabajar por ella? La verdadera felicidad es espontánea y sin esfuerzo. Todos los seres buscan la felicidad, solo difieren en los medios. Algunos la buscan dentro y se les llama yoguis. Otros la buscan fuera y son condenados como boguis, pero se necesitan mutuamente. Maharaj, el placer y el dolor se alternan, la felicidad es inamovible. Lo que pueda buscar y encontrar no es lo verdadero. Encuentre lo que nunca perdió, encuentre lo inalienable. septiembre de 1970 Del modo que yo lo veo, el mundo es una escuela de yoga y la vida misma es la práctica del yoga. Todo el mundo lucha por la perfección y ¿qué es el yoga si no lucha? No hay nada desdeñable en las denominadas personas comunes y sus vidas comunes. Luchan y sufren tanto como el yogui, solo que no son conscientes de su verdadero propósito. Maharaj, ¿en qué modo son sus personas comunes yoguis? La meta última es la misma meta para ambos. Lo que el yogui asegura con la renunciación, yaga, el hombre común lo consigue a través de la experiencia, boga. El camino del boga es inconsciente y por lo tanto repetitivo y prolongado, mientras que el camino del yoga es deliberado e intenso y por lo tanto puede ser más rápido. Maharaj, quizás periodos de yoga y boga se alternen, primero bogui, después yogui, entonces de nuevo bogui, después otra vez yogui. ¿Qué propósito podría tener? Maharaj, los deseos débiles pueden eliminarse mediante la introspección y la meditación, pero los deseos fuertes profundamente enraizados tienen que ser satisfechos y sus frutos bien probados. ¿Por qué entonces debemos honrar a los yoguis y hablar mal de los boguis? En cierto modo, todos son yoguis. Maharaj, en la escala humana, el esfuerzo deliberado se considera digno de admiración. En realidad, el yogui y el bogui siguen su propia naturaleza de acuerdo con las circunstancias y oportunidades. La vida del yogui está gobernada por un solo deseo, encontrar la verdad. El bogui sirve a muchos maestros, pero el bogui se convierte en yogui y el yogui puede dar la vuelta y volver al boga. El resultado final es el mismo. Cuentan que Buda dijo que es tremendamente importante haber oído que existe la iluminación, una reversión y transformación completas en la conciencia. La buena noticia es comparada a una chispa en una carga de algodón. Despacio pero sin pausa, todo se convertirá en cenizas. De modo similar la buena noticia de la iluminación antes o después producirá una transformación. Maharaj, sí, primero oírlo, sabana, después recordarlo, marana, estudiarlo, manana y demás. Estamos en un terreno familiar. El hombre que oye la noticia se convierte en un yogui mientras que el resto continúa en su boga. Pero estará de acuerdo en que vivir una vida, simplemente vivir la vida monótona del mundo habiendo nacido para vivir y muriendo para nacer, avanza al hombre por su mero volumen como el río que encuentra su camino al mar por la mera cantidad de agua que recoge. Maharaj, antes que fuera el mundo ya era la conciencia. El mundo llega en la conciencia, dura en la conciencia y en la conciencia pura se disuelve. En la raíz de todo está el sentimiento yo soy. El estado mental existe un mundo, es secundario puesto que para ser no necesito al mundo, el mundo me necesita a mí. El deseo de vivir es algo tremendo. Maharaj, liberarse de la necesidad de vivir es aún mayor. ¿La libertad de la piedra? Maharaj, sí, la libertad de la piedra y mucho más. Libertad ilimitada y consciente. ¿No se requiere la personalidad para recoger experiencia? Maharaj, para alguien como usted ahora la personalidad es sólo un obstáculo. La autoidentificación con el cuerpo puede ser buena para un niño, pero el verdadero crecimiento depende de que se deje el cuerpo de lado. Normalmente uno tendría que liquidar los deseos corporales a edad temprana. Incluso el bogui que no rechaza los goces no necesita afanarse por los que ya ha probado. El hábito, el deseo de repetición frustra al yogui y al bogui. ¿Por qué sigue desechando a la persona como si no tuviera importancia? La personalidad es el hecho primario de nuestra existencia. Ocupa todo el escenario. Maharaj, mientras siga sin verla como un mero hábito construido en la memoria, movido por el deseo, seguirá creyendo que usted es una persona viviendo, muriendo, sintiendo, pensando, activa, pasiva, contenta o disgustada. Pregúntese usted mismo ¿es así? ¿Quién soy yo? ¿Qué hay detrás y más allá de todo esto? Y pronto descubrirá su error. Y está en la propia naturaleza del error disolverse cuando ha sido visto. El yoga del vivir, la vida misma, podríamos llamarlo el yoga natural, Nisargayoga. Me recuerda al yoga primordial, Adiyoga, mencionado en el Rig Veda que era descrito como la boda de la vida con la mente. Maharaj, una vida vivida meditativamente, con total conciencia, en sí misma es Nisargayoga. ¿Qué quiere decir la boda de la vida con la mente? Maharaj, vivir en una conciencia espontánea, tener conciencia de un vivir sin esfuerzo, estando totalmente interesado en la vida de uno. Significa todo esto. Sarada Devi, la esposa de Siri Ramakrishna, para Mahansa, solía reñir a sus discípulos por esforzarse demasiado. Los comparaba a mangos en el árbol recogidos antes de la madurez. ¿Por qué tanta prisa? Solía decir. Esperen a estar totalmente maduros, suaves y dulces. Maharaj, cuánta razón tenía. Hay tantos que toman el amanecer por el atardecer, una experiencia momentánea por la realización completa y por exceso de orgullo destruyen incluso lo poco que habían ganado. La humildad y el silencio son esenciales para un sadhaka por más avanzado que esté. Solo un nani totalmente maduro puede permitirse una completa espontaneidad. Parece que hay escuelas de yoga donde el estudiante después de la iluminación es obligado a guardar silencio durante siete o doce o quince o incluso veinticinco años. Incluso Bhagavan Sri Ramana Maharashi se impuso a sí mismo veinte años de silencio antes de comenzar a enseñar. Maharaj, sí, el fruto interno debe madurar. Hasta entonces la disciplina, el vivir en la conciencia en sí, tienen que proseguir. Gradualmente la práctica se hace más y más sutil hasta que al fin no tiene ninguna forma. Krishnamurti también habla de vivir en la conciencia en sí. Maharaj, él siempre apunta a lo último. Sí, últimamente todos los yogas acaban en su adiyoga, la boda de la conciencia, la novia, con la vida, el novio. La conciencia y el ser, Chachit, se encuentran en la felicidad, Ananda. Para que haya felicidad tiene que haber encuentro, contacto, la afirmación de la unidad en la dualidad. Buda también ha dicho que para alcanzar el nirvana uno tiene que dirigirse a los seres vivientes. La conciencia necesita la vida para crecer. Maharaj, el mundo mismo es contacto, la totalidad de todos los contactos actualizados en la conciencia. El espíritu toca la materia y resulta la conciencia. Tal conciencia teñida por recuerdos y expectativas se hace limitada. La existencia pura no limita. La experiencia atrapada entre el deseo y el temor es impura y crea karma. ¿Puede existir felicidad en la unidad? ¿No implica toda felicidad, contacto, por lo tanto, dualidad? Maharaj, no hay nada malo en la dualidad mientras no cree conflictos. Multiplicidad y variedad sin lucha es gozo. En la conciencia pura hay luz. El calor necesita del contacto. Por encima de la unidad del ser está la unión del amor. El amor es el significado y el propósito de la dualidad. Yo soy un niño adoptado. No conozco a mi propio padre. Mi madre murió cuando nací. Mi padre adoptivo, por complacer a mi madre adoptiva, que no tenía hijos, me adoptó casi por accidente. Es un hombre simple, un conductor de su propio camión. Mi madre cuida la casa. Tengo 24 años ahora. Desde hace dos años y medio ando viajando, inquieto, buscando. Quiero vivir una vida decente, una vida santa. ¿Qué he de hacer? Maharaj, vuelva a su casa. Cuide del negocio de su padre. Cuide a sus padres en la vejez. Cásese con la muchacha que lo está esperando. Sea leal, sea simple, sea humilde. Oculte su virtud, viva en silencio. Los cinco sentidos y las tres cualidades, gunas, son sus ocho pasos en el yoga. Y el yo soy es el gran recordador, maja mantra. Puede aprender de ellos todo lo que necesita saber. Esté atento, averigüe sin cesar. Eso es todo. Si basta que vivamos la vida simplemente para liberarnos, ¿por qué no estamos todos liberados? Maharaj, todos están siendo liberados. Lo importante no es lo que usted vive, sino cómo lo vive. La idea de la iluminación es de extremada importancia. Simplemente saber que existe tal posibilidad nos cambia toda la visión. Actúa como una cerilla encendida en un montón de aserrín. Todos los grandes maestros no hicieron otra cosa. Una chispa de verdad puede quemar una montaña de mentiras. Lo opuesto también es verdad. El sol de la verdad permanece oculto detrás de la nube de la autoidentificación con el cuerpo. Este difundir la buena noticia de la iluminación parece muy importante. Maharaj, simplemente oírlo, es una promesa de iluminación. El propio encuentro con un gurú es la seguridad de la iluminación. La perfección es dadora de vida y creativa. ¿Piensa alguna vez el hombre realizado estoy realizado? ¿No se queda atónito cuando la gente le da tanta importancia? ¿No se cree él un ser humano común? Maharaj, ni común ni extraordinario, solo un ser consciente y afectuoso, de manera intensa. Se mira a sí mismo sin caer en autodefiniciones y autoidentificaciones. No se conoce a sí mismo separado del mundo. Él es el mundo. Es libre por completo de sí mismo como un hombre muy rico que continuamente da sus riquezas. No es rico puesto que nada tiene. No es pobre puesto que da en abundancia. Sencillamente no tiene propiedad. De modo similar, el hombre realizado no tiene ego. Ha perdido la capacidad de identificarse con cualquier cosa. No tiene situación sin luchar, está más allá del espacio y el tiempo, más allá del mundo. Más allá de las palabras y los pensamientos. Bueno, para mí es un misterio profundo. Soy un hombre simple. Maharaj, es usted el que es profundo, complejo, misterioso, difícil de entender. Yo soy la simplicidad misma comparado con usted. Yo soy lo que es sin distinción alguna entre lo interno y lo externo, lo mío y lo suyo, lo bueno y lo malo. Lo que el mundo es, soy yo. Lo que yo soy, el mundo es. ¿Cómo sucede que cada hombre crea su propio mundo? Maharaj, cuando unas cuantas personas están dormidas, cada una sueña su propio sueño. El recuerdo de lo falso no puede dar nacimiento sino a lo falso. No hay nada malo con la memoria como tal. Lo que es falso es su contenido. Recuerde hechos, olvide opiniones. ¿Qué es un hecho? Maharaj, lo que se percibe en conciencia pura sin estar afectado por el deseo y el miedo. 12 de septiembre de 1970. El otro día le pregunté sobre los dos caminos de crecimiento, la renunciación y el gozo, yoga y boga. La diferencia no es tan grande como parece. El yogui renuncia a gozar, el bogui goza en renunciar. El yogui primero renuncia, el bogui primero goza. Maharaj, ¿y qué? Deje al yogui con su yoga y al bogui con su boga. El camino del boga me parece el mejor. El yogui es como un mango verde separado prematuramente del árbol y puesto a madurar en una cesta de paja. Sin aire y sobrecalentado, madura, pero el sabor y la fragancia verdaderos se han perdido. El mango dejado en el árbol crece a su total tamaño, color y dulzura, un gozo en todas las formas. Sin embargo, el yoga se lleva todos los honores y el boga todas las maldiciones. Tal como yo lo veo, el boga es el mejor de los dos. Maharaj, ¿qué le hace decir eso? He observado a los yoguis y sus enormes esfuerzos. Incluso cuando se realizan se nota cierta amargura o severidad. Parece que se pasan casi todo el tiempo en trances y cuando hablan no hacen más que vocear sus escrituras. En el mejor de los casos, tales nanis son como una flor perfecta, pero solo una pequeña flor que esparce su fragancia en un corto radio. Hay otros nanis que son como bosques, ricos, variados, inmensos, plenos de sorpresas, un mundo en ellos mismos. Tiene que haber alguna razón para esta diferencia. Maharaj, usted mismo lo ha dicho. Según usted, uno se achaparró en su yoga mientras el otro floreció en su boga. ¿No es así? El yogui teme la vida y busca la paz, mientras que el bogui es aventurero, lleno de energía, yendo adelante. El yogui está limitado por un ideal, mientras que el bogui siempre está dispuesto a explorar. Maharaj, es cuestión de querer mucho o quedarse satisfecho con poco. El yogui es ambicioso, mientras que el bogui meramente es aventurero. El bogui parece ser más rico e interesante, pero en realidad no es así. El yogui es fino como el filo de un cuchillo. Tiene que serlo para cortar profunda y suavemente, para penetrar las múltiples capas de lo falso sin error. El bogui adora en muchos altares. El yogui no sirve a nadie excepto a su propio y verdadero ser. No tiene sentido oponer el yogui al bogui. El camino de salida, pravriti, precede necesariamente al camino de regreso, nibriti. Juzgar y repartir calificaciones es ridículo. Todo contribuye a la perfección última. Algunos dicen que hay tres aspectos de la realidad, verdad, sabiduría, felicidad. Aquel que busca la verdad se convierte en yogui. Aquel que busca la sabiduría se convierte en nani. Aquel que busca la felicidad se convierte en hombre de acción, puesto que sin acción no puede haber gozo. Nos han hablado de la felicidad de la no dualidad. Maharaj, tal felicidad es más de la naturaleza de una gran paz. El placer y el dolor son los frutos de la acción correcta e incorrecta. ¿Qué las diferencia? Maharaj, la diferencia está entre dar y tomar. Cualquiera que sea el modo de acceso, al final todo se hace en uno. Si no hay diferencia en la meta, ¿por qué discriminar entre los distintos caminos? Maharaj, deje que cada uno actúe de acuerdo con su naturaleza. En cualquier caso, el último propósito no dejará de cumplirse. Todas sus discriminaciones y clasificaciones están bien, pero no existen en mi caso. Así como la descripción de un sueño puede ser muy minuciosa, sin tener ninguna base, igualmente el modelo de usted no vale sino para sus propias presunciones. Usted empieza con una idea y acaba con la misma idea ataviada de otro modo. ¿Cómo ve usted las cosas? Maharaj, uno y todo son lo mismo para mí. La misma conciencia, Chit aparece como el ser, Sat, y como felicidad, Ananda. Chit en movimiento es Ananda. Chit sin movimiento es ser. No obstante, sigue distinguiendo entre movimiento y no movimiento. Maharaj, la no distinción habla en silencio. Las palabras implican distinciones. Lo inmanifiesto, Nirguna, no tiene nombre. Todos los nombres se refieren a lo manifiesto, Saguna. Es inútil luchar con las palabras para expresar lo que está más allá de ellas. La conciencia, Chit Ananda, es espíritu, Purusha. La conciencia es materia, Prakriti. El espíritu imperfecto es la materia. La materia perfecta es el espíritu. Al principio como al final, todo es uno. Todas las divisiones están en la mente, Chita. No hay ninguna en la realidad, Chit. El movimiento y el descanso son estados de la mente y no pueden existir sin sus opuestos. Por sí mismo nada se mueve, nada descansa. Es un grave error atribuir existencia absoluta a construcciones mentales. Nada existe por sí mismo. Parece que usted identifica el descanso con el Estado Supremo. Maharaj, existe el descanso como estado mental, Shidaram, y existe el descanso como estado de ser, Atmaram. El primero va y viene, mientras que el verdadero descanso es el corazón mismo de la acción. Por desgracia, el lenguaje es una herramienta mental y funciona solo con opuestos. Como testigo, ¿está usted trabajando o en descanso? Maharaj, atestiguar es una experiencia y el descanso es la liberación de la experiencia. ¿No pueden coexistir como coexisten el tumulto de las olas y la quietud del fondo del océano? Maharaj, más allá de la mente, Chit, no existe tal cosa como la experiencia. La experiencia es un estado dual. No se puede hablar de la realidad como de una experiencia. Una vez que lo haya entendido, no seguirá viendo el ser y el devenir como separados y opuestos. En realidad, son uno e inseparables, como las raíces y las ramas del mismo árbol. Ambos solo pueden existir a la luz de la conciencia, que de nuevo aparece con el despertar del yo soy. Este es el hecho primario. Si no lo entiende, no entiende nada. Es la sensación de ser solo un producto de la experiencia. El famoso dicho tat-sat, eso es, es un mero modo de actividad mental. Maharaj, cualquier cosa que diga solo es palabra. Cualquier cosa que piense solo es pensamiento. El significado real es inexplicable, aunque experimentable. El dicho es verdadero, pero sus ideas son falsas, puesto que todas las ideas, tal pana, son falsas. ¿Es la convicción yo soy falsa? Maharaj, por supuesto, la convicción es un estado mental. En eso no hay yo soy. Al aparecer el sentido de yo soy, eso se oscurece, lo mismo que al salir el sol se borran las estrellas. Pero con el sol llega la luz y así, con la sensación de ser, llega la felicidad. Ananda. La causa de la felicidad se busca en el no yo y de ese modo comienza la limitación. ¿En su vida diaria es siempre consciente de su estado real? Maharaj, ni consciente ni inconsciente. Yo no necesito convicciones. Yo vivo de coraje. El coraje es mi esencia, lo cual es amor a la vida. Estoy liberado de recuerdos y anticipaciones sin preocuparme de lo que soy y de lo que no soy. No soy adicto a autodescripciones, Soham y Bram Masmi. Yo soy él y yo soy lo supremo. No me sirven de nada porque tengo el coraje de ser nada y de ver el mundo como es. Nada. Suena simple, pero inténtelo. ¿Pero qué le da coraje? Maharaj, qué divertido es su modo de ver. ¿El coraje es algo que se da? Su pregunta implica que la ansiedad es el estado normal y que el coraje es anormal. Es al revés. La ansiedad y la esperanza nacen de la imaginación. Yo estoy liberado de ambas. Solo soy simple ser y no necesito nada en que apoyarme. A menos que se conozca a sí mismo, ¿de qué le sirve su ser? Para ser feliz con lo que es necesita saber lo que es. Maharaj, el ser brilla como el conocer y el conocer es cálido en el amor. Todo es uno. Usted imagina divisiones y se crea problemas con preguntas. No se interesa tanto en formulaciones. El ser puro no puede describirse. A menos que una cosa pueda conocerse y gozarse, no me sirve de nada. Ante todo, ha de convertirse en parte de mi experiencia. Maharaj, usted está reduciendo la realidad al nivel de la experiencia. ¿Cómo puede la realidad depender de la experiencia cuando es la propia base a dar de la experiencia? La realidad está en el propio hecho de la experiencia, no en su naturaleza. Después de todo, la experiencia es un estado mental, mientras que el ser no es de ningún modo un estado mental. Otra vez estoy confuso. ¿Está el ser, sat separado del conocer, chit? Maharaj, la separación es una apariencia. Al igual que el sueño no está separado del soñador, así el conocer no está separado del ser. El sueño es el soñador, el conocimiento es el conocedor, la distinción es meramente verbal. Ahora puedo ver que sat y chit son uno, pero ¿qué pasa con Ananda? El ser y la conciencia siempre están juntos, pero la felicidad aparece solo ocasionalmente. Maharaj, el estado tranquilo del ser es felicidad. El estado perturbado es lo que aparece como el mundo. En la no dualidad hay felicidad, en la dualidad experiencia. Lo que va y viene es experiencia, es decir, dualidad de placer y dolor. La felicidad no puede conocerse, uno siempre es felicidad, pero nunca feliz. La felicidad no es un atributo. Tengo otra pregunta que hacer. Algunos yoguis alcanzan su meta, pero no sirve de nada a otros. No saben o no pueden compartir con los demás. Otros pueden compartir lo que tienen, iniciar a otros. ¿Dónde está la diferencia? Maharaj, no hay diferencia. El punto de vista de usted es incorrecto. No hay otros a quienes ayudar. Un hombre rico, cuando ha traspasado toda su fortuna a su familia, no tiene ni una moneda para dar a un mendigo. Del mismo modo, el sabio, Nani, entregó todos sus poderes y posesiones. Nada, literalmente nada, puede decirse de él. No puede ayudar a nadie porque él es todos. Él es el pobre y también su pobreza. El ladrón y también su fechoría. ¿Cómo puede decirse que ayuda cuando él no está separado? Dejad que aquel que se crea separado del mundo ayude al mundo. Aún así, hay dualidad, dolor, hay necesidad de ayuda. Denunciarlo como un mero sueño no sirve de nada. Maharaj, la única cosa que puede ayudar es despertar del sueño. Se necesita un despertador. Maharaj, que de nuevo está en el sueño. El despertador significa el comienzo del fin. No existen sueños eternos. ¿Incluso cuando no tienen principio? Maharaj, todo comienza con usted. ¿Qué otra cosa no tiene principio? Yo comienzo al nacer. Maharaj, eso es lo que le han dicho. ¿Es así? ¿Se vio usted mismo comenzar? Yo comienzo ahora mismo. Todo lo demás es recuerdo. Maharaj, correcto, lo que no tiene principio comienza siempre. Del mismo modo, yo doy eternamente porque no tengo nada. Ser nada, tener nada, no guardar nada para uno mismo es el mayor regalo, la mayor generosidad. ¿No queda interés propio? Maharaj, por supuesto que hay interés propio, pero yo soy todo. En la práctica toma la forma de buena voluntad universal e inagotable. Puede llamarlo amor, que lo abarca todo, que lo redime todo. Tal amor es supremamente activo, sin la sensación de hacer. 19 de septiembre de 1970 Vengo de un país lejano, he tenido algunas experiencias internas propias y me gustaría cambiar impresiones. Maharaj, muy bien, ¿se conoce usted a sí mismo? Sé que no soy el cuerpo, tampoco soy la mente. Maharaj, ¿qué le hace decir eso? No siento que soy el cuerpo, siento que estoy en todos los rincones, en todas partes. En lo que respecta a la mente, puedo encenderla y apagarla, por así decirlo. Eso me hace sentir que no soy la mente. Maharaj, cuando siente que usted está en todas partes del mundo, ¿permanece separado del mundo o es usted el mundo? Las dos cosas. Algunas veces siento que no soy ni la mente ni el cuerpo, sino un único ojo que todo lo ve. Cuando profundizo en ello, descubro que soy todo lo que veo y el mundo y mi ser se hacen uno. Muy bien. ¿Y los deseos tiene alguno? Sí, llegan cortos y superficiales. Maharaj, ¿y qué hace con ellos? ¿Qué puedo hacer? Vienen y van, los miro, algunas veces veo mi cuerpo y mi mente ocupados en satisfacerlos. Maharaj, ¿de quién son esos deseos que se satisfacen? Son parte del mundo en que vivo, existen como los árboles y las nubes que están ahí. Maharaj, ¿no son la señal de alguna imperfección? ¿Por qué tendrían que serlo? Son como son y yo soy como soy. ¿Cómo puede afectarme la aparición y desaparición de deseos? Por supuesto, afectan la forma y el contenido de la mente. Maharaj, muy bien, ¿en qué trabaja? Soy oficial de pruebas. Maharaj, ¿qué quiere decir? Los delincuentes juveniles son puestos en libertad a prueba y hay oficiales que vigilan su comportamiento y los ayudan a prepararse y encontrar trabajo. Maharaj, ¿tiene usted que trabajar? ¿Quién trabaja? El trabajo ocurre. Maharaj, ¿necesita usted trabajar? Lo necesito para ganar dinero. Me agrada porque me pone en contacto con seres vivos. Maharaj, ¿para qué los necesita? Puede que ellos me necesiten y son sus destinos los que me hicieron tomar este trabajo. Al fin y al cabo es una sola vida. Maharaj, ¿cómo llegó a su estado actual? Las enseñanzas de Siri Romana Maharashi me pusieron en mi camino. Después encontré a Douglas Harding que me ayudó mostrándome cómo trabajar con el ¿quién soy yo? Maharaj, ¿fue de repente o gradual? Muy de repente, como algo muy olvidado que vuelve a la mente de uno o como un flash instantáneo de entendimiento. ¡Qué simple! Dije, ¡qué simple! No soy lo que creía que era. No soy ni lo percibido ni el percibidor. Solo soy el percibir. Maharaj, ni siquiera el percibir sino aquello que hace posible todo esto. ¿Qué es el amor? Maharaj, cuando el sentido de distinción y separación está ausente, puede llamarlo amor. ¿Por qué se le da tanta importancia al amor entre el hombre y la mujer? Maharaj, porque el elemento de la felicidad en ello es muy prominente. ¿No es igual en todo amor? Maharaj, no necesariamente. El amor puede causar dolor, entonces se le llama compasión. ¿Qué es la felicidad? Maharaj, la armonía entre lo interior y lo exterior es la felicidad. Por otro lado, la autoidentificación con lo exterior causa sufrimiento. ¿Cómo ocurre la autoidentificación? Maharaj, el ser por su misma naturaleza sólo se conoce a sí mismo. Por falta de experiencia cualquier cosa que percibe la toma por sí mismo. Golpeado, aprende a discernir, viveca y a vivir solo. Vairagía. Cuando el comportamiento correcto, uparati, se hace normal, una necesidad interior imperiosa, mugdmusudva, le hace buscar su propio origen. La vela del cuerpo se enciende y todo se hace claro y brillante. Atma Prakash. ¿Cuál es la verdadera causa del sufrimiento? Maharaj, la autoidentificación con lo limitado, viactiva. Las sensaciones como tales, por muy fuertes que sean, no causan sufrimiento. Es la mente, aturdida por ideas falsas, adicta a pensar yo soy esto, yo soy aquello, la que teme perder y ansía ganar y sufre cuando queda frustrada. Un amigo mío solía tener noche tras noche sueños terribles, ir a dormir le aterrorizaba, nada podía ayudarlo. Maharaj, la compañía de los verdaderamente buenos, Satsang, le ayudaría. La vida misma es una pesadilla. Maharaj, la amistad noble, Satsang, es el remedio supremo para todas las enfermedades físicas y mentales. A veces uno no puede encontrar tal compañía. Maharaj, busque dentro de usted, su propio ser es su mejor amigo. ¿Por qué la vida está tan llena de contradicciones? Maharaj sirve para romper el orgullo mental. Tenemos que darnos cuenta de cuán pobres y vulnerables somos. Mientras nos engañemos con lo que imaginamos que somos, que sabemos, que tenemos, que hacemos, estamos en una triste condición. Solo en la autonegación completa hay una oportunidad de descubrir nuestro ser real. ¿Por qué tanta importancia a la autonegación? Maharaj, tanta como la autorrealización. El ser falso ha de ser abandonado antes que podamos encontrar el ser real. El ser que usted ha elegido llamar falso es para mí penosamente real. Es el solo ser que conozco. Lo que usted denomina el ser real es solo un concepto, un modo de hablar, una criatura de la mente, un fantasma atractivo. Mi ser cotidiano no es una belleza, lo admito, pero es mi único y propio ser. Usted dice que soy o tengo otro ser. ¿Lo ve usted? ¿Es real para usted o quiere que yo crea lo que usted mismo no ve? Maharaj, no se lance a conclusiones precipitadas. Lo concreto no necesita ser real, lo que se concibe no tiene por qué ser falso. Las percepciones basadas en las sensaciones y a las que ha dado forma la memoria implican un percibidor cuya naturaleza usted nunca se preocupó de examinar. Dedique toda su atención, examínelo con amoroso cuidado y descubrirá cómo está en la pequeña imagen de sí mismo. Necesito estar en condiciones adecuadas para examinarme fructíferamente. Maharaj, tiene que ser serio, verdadero, estar interesado. Tiene que estar lleno de buena voluntad hacia sí mismo. Yo soy muy egoísta. Maharaj, no lo es. Usted está todo el tiempo destruyéndose a sí mismo al servir a extraños dioses hostiles y falsos. Por favor, sea egoísta, del modo adecuado. Desee el bien para sí mismo. Trabaje en aquello que sea bueno para usted. Destruya todo lo que se interponga entre usted y la felicidad. Sea todo, ame todo. Sea feliz, haga feliz. No hay felicidad mayor. ¿Por qué tanto sufrimiento en el amor? Maharaj, todo sufrimiento nace del deseo. El amor verdadero nunca se frustra. ¿Cómo puede frustrarse el sentido de unidad? Lo que puede frustrarse es el deseo de expresión. Ese deseo es de la mente. Como con todas las cosas mentales, la frustración es inevitable. ¿Cuál es el lugar del sexo en el amor? Maharaj, el amor es un estado de ser. El sexo es energía. El amor es sabio. El sexo, ciego. Una vez entendida la naturaleza verdadera del amor y del sexo, no habrá conflicto. Hay tanto sexo sin amor. Maharaj, sin amor todo es nocivo. La vida misma sin amor es nociva. ¿Qué puede hacerme amar? Maharaj, usted es el amor mismo cuando no tiene miedo. 26 de septiembre de 1970 ¿Qué quiere decir fracasar en yoga? ¿Quién fracasa en el yoga? Yoga Brasta. Maharaj, se trata solo de algo que ha quedado incompleto. Aquel que no pudo completar su yoga por alguna razón se dice que fracasó en el yoga. Tal fracaso es solo temporal porque en el yoga no puede haber derrota. Esta batalla se gana siempre puesto que es una batalla entre lo verdadero y lo falso. Lo falso no tiene ninguna oportunidad. ¿Quién fracasa? ¿La persona biacti o el ser biacta? Maharaj, la pregunta está mal hecha. No es cuestión de fracaso ni a corto ni a largo plazo. Es como viajar por una larga y difícil carretera en un país desconocido. De todos los pasos innumerables solo el último lo lleva a usted a su destino. Sin embargo, no considerará sus pasos previos como fracasos. Cada uno lo acercó a la meta aun cuando tuvo que retroceder para sortear un obstáculo. En realidad todos los pasos lo llevan a su meta porque estar siempre moviéndose, aprendiendo, descubriendo, desplegando es su eterno destino. Vivir es el solo propósito de la vida. El ser no se identifica con el fracaso o el éxito. La propia idea de convertirse en esto o aquello es imposible. El ser comprende que el éxito y el fracaso son relativos y se relacionan entre sí que son la trama y urdimbre mismas de la vida. Aprenda de ambos y vaya más allá. Si no ha aprendido, repita. ¿Qué he de aprender? Maharaj a vivir sin egoísmo. Para ello ha de conocer su propio ser verdadero, Sarupa, como indomitable, intrépido, invencible. Una vez que sabe con certeza absoluta que nada puede perturbarle sino su imaginación, llega a abandonar sus deseos y temores, conceptos e ideas y a vivir solo con la verdad. ¿Cuál puede ser la razón para que algunos tengan éxito y otros fracasen en el yoga? ¿Es el destino o el carácter o algo simplemente accidental? Maharaj nadie falla nunca en el yoga. Es solo una cuestión de grado de adelanto. Al principio es lento y al final rápido. Cuando uno está por completo maduro la realización es explosiva. Ocurre espontáneamente o a la más leve señal. Lo rápido no es mejor que lo lento. El lento madurar y el rápido florecer se alternan. Ambos son naturales y correctos. Pero todo esto solo es así en la mente. Como yo lo veo no hay nada de esto. En el gran espejo de la conciencia las imágenes aparecen y desaparecen y solo la memoria les da continuidad. Y la memoria es material, destructible, perecedera, transitoria. En cimientos tan endebles construimos un sentido de existencia personal vaga, intermitente como un sueño. Esta vaga persuasión yo soy tal y cual oscurece el estado inmutable de la conciencia pura y nos hace creer que hemos nacido para sufrir y morir. Así como un niño no puede dejar de crecer así un hombre impulsado por la naturaleza progresa. ¿Por qué esforzarse? ¿Dónde está la necesidad del yoga? Maharaj Todo el tiempo hay progreso. Todo contribuye al progreso. Pero este es el progreso de la ignorancia. Los círculos de la ignorancia pueden ir estrechándose pero de todas formas sigue siendo una limitación. A su debido tiempo aparece un gurú para enseñarnos y alentarnos a practicar yoga y ocurre una maduración como resultado de la cual la noche inmemorable de la ignorancia se disuelve en el amanecer del sol de la sabiduría. Pero en realidad no ocurrió nada. El sol siempre está allí. Para él no hay otra noche. La mente cegada por la idea de yo soy el cuerpo teje interminablemente su hilo de ilusión. Si todo es parte de un proceso natural ¿dónde está la necesidad del esfuerzo? Maharaj incluso el esfuerzo es parte del proceso. Cuando la ignorancia se hace obstinada y dura y el carácter se pervierte el esfuerzo y su dolor son inevitables. En completa obediencia a la naturaleza no hay esfuerzo. La semilla de la vida espiritual crece en silencio y en la oscuridad hasta la hora señalada. Nos encontramos con gente que en la vejez se vuelve infantil, mísera, molesta y malévola. ¿cómo pudieron deteriorarse tanto? Maharaj no fueron yoguis perfectos teniendo sus cuerpos bajo completo control o quizás no cuidaron de proteger sus cuerpos del decaimiento natural. No hay que sacar conclusiones sin entender todos los factores. Sobre todo no hay que hacer juicios de inferioridad o superioridad. La juventud es más una cuestión de vitalidad prana que de sabiduría. Nana. Uno puede envejecer pero ¿por qué perder la atención y la discriminación? Maharaj la conciencia y la inconsciencia mientras estamos en el cuerpo dependen de la condición del cerebro pero el ser está más allá de ambos más allá del cerebro más allá de la mente. El fallo del instrumento no se refleja en el usuario. Me dijeron que un hombre realizado nunca haría nada impropio que siempre actuaría de modo ejemplar. Maharaj ¿quién establece el ejemplo? ¿Por qué un hombre liberado tendría necesariamente que seguir los convencionalismos? En el momento que su conducta se hace previsible ya no puede ser libre. Su libertad consiste en ser libre para realizar la necesidad del momento para obedecer la necesidad de la situación. La libertad de hacer lo que a uno le gusta es en realidad limitación mientras que ser libre para hacer lo que uno tiene que hacer lo correcto es la libertad real. Aún así ha de haber un modo de establecer quién está realizado y quién no. Si uno no se distingue del otro ¿para qué sirve? Maharaj aquel que se conoce a sí mismo no tiene dudas ni se preocupa si los demás reconocen o no su estado. Raro es el hombre realizado que muestra su realización y afortunados son aquellos que lo encuentran puesto que él lo hace para asegurarles el bienestar. Cuando uno mira alrededor uno se queda atónito ante el volumen de sufrimiento innecesario que está ocurriendo. La gente que habría que ayudar no recibe ayuda. Imagine un gran hospital repleto de incurables agitándose y quejándose. si tuviera la autoridad para matarlos a todos y acabar con su tortura ¿no lo haría usted? Maharaj dejaría que lo decidieran ellos. Pero si su destino es sufrir ¿cómo puede usted interferir con el destino? Maharaj el destino de ellos es lo que ocurre no hay torcedura del destino. ¿Usted quiere decir que la vida de todos está determinada por completo al nacer? Qué extraña idea. Si fuera así el poder que lo determina cuidaría también de que nadie sufriera. ¿Y qué me dice de la causa y el efecto? Maharaj cada momento contiene la totalidad del pasado y crea la totalidad del futuro. ¿Pero existen el pasado y el futuro? Maharaj solo en la mente el tiempo está en la mente el espacio está en la mente la ley de causa y efecto es también un modo de pensar en realidad todo está aquí y ahora y es uno la multiplicidad y la diversidad existen solo en la mente sin embargo usted está en favor de aliviar el sufrimiento incluso a través de la destrucción del cuerpo enfermo e incurable Maharaj de nuevo usted mira desde fuera mientras que yo miro desde dentro yo no veo un ser que sufre yo soy quien sufre yo le conozco desde dentro y hago lo que es correcto espontáneamente y sin esfuerzo no sigo reglas ni las establezco yo fluyo con la vida fiel e irresistiblemente pero usted parece ser un hombre muy práctico con total control de su ambiente inmediato Maharaj ¿qué otra cosa espera que sea? ¿un inadaptado? a la vez usted no puede ayudar mucho a los demás Maharaj claro que puedo ayudar usted también puede todos pueden ayudar pero el sufrimiento es recreado todo el tiempo solo el hombre puede descubrir en sí mismo las raíces del dolor los demás solo pueden ayudar a tratar con el dolor pero no con su causa que es la estupidez abismal de la humanidad ¿llegará esta estupidez a terminar alguna vez? Maharaj en el hombre por supuesto en cualquier momento en la humanidad tal como la conocemos después de muchos muchos años en la creación nunca puesto que la creación misma está enraizada en la ignorancia la materia misma es la ignorancia no saber y no saber que uno no sabe es la causa del sufrimiento sin fin nos hablaron de los grandes avatares los salvadores del mundo Maharaj ¿lo salvaron? ellos llegaron y se fueron y el mundo continúa afanoso por supuesto hicieron mucho y abrieron nuevas dimensiones en la mente humana pero hablar de salvar al mundo es una exageración ¿no hay salvación para el mundo? Maharaj ¿qué mundo quiere salvar? ¿el mundo que usted mismo proyecta? sálvelo usted mismo ¿mi mundo? muéstreme mi mundo y me las arreglaré con él no soy consciente de ningún mundo aparte de mí mismo al cual soy libre de salvar o no salvar ¿qué tiene usted que ver con salvar al mundo cuando todo lo que el mundo necesita es deshacerse de usted? salga de la imagen y vea si queda algo que salvar parece que usted insiste en el punto de que sin uno el mundo no hubiera existido y por lo tanto lo único que se puede hacer es bajar el telón esto no es una salida aun si el mundo fuera mi propia creación este conocimiento no lo salva solo lo explica la cuestión continúa ¿por qué creé un mundo tan infeliz y qué puedo hacer para cambiarlo? usted parece decir olvídelo todo y admire su propia gloria sin duda no quiere decir eso la descripción de la enfermedad y sus causas no la curan lo que necesitamos es la medicina correcta Maharaj la descripción y la causación son el remedio para una enfermedad causada por la cerrazón y la estupidez así como una enfermedad de deficiencia se cura suministrando el factor que falta así las enfermedades del vivir se curan con una buena dosis de desapego inteligente Viveka Bairaguía usted no puede salvar al mundo predicando consejos de perfección la gente es como es ¿tienen que sufrir? Maharaj mientras sean como son no hay escape del sufrimiento elimine el sentido de separación y no habrá conflicto un poco de letra impresa puede que solo sea papel y tinta lo que importa es el texto analizando el mundo en sus elementos y cualidades perdemos lo más importante su significado reduciendo todo a un sueño usted no tiene en cuenta la diferencia entre el sueño de un insecto y el sueño de un poeta admito que todo esto es un sueño pero todo no es igual Maharaj los sueños no son iguales pero el soñador es uno yo soy el insecto yo soy el poeta en el sueño pero en realidad no soy no soy ni uno ni otro estoy más allá de todo sueño soy la luz en la que aparecen todos los sueños estoy dentro y fuera del sueño al igual que un hombre con dolor de cabeza conoce el dolor y también sabe que él no es el dolor así yo conozco el sueño yo mismo soñando y no soñando todo a la vez yo soy lo que soy antes durante y después del sueño pero no soy lo que veo en sueños todo es cuestión de imaginación uno imagina y uno está soñando uno imagina que uno está soñando ¿no es lo mismo? Maharaj lo mismo y no lo mismo no soñar como un intervalo entre dos sueños es por supuesto parte del soñar el no soñar como una serena permanencia y un moral intemporal en la realidad no tiene nada que ver con soñar en ese sentido nunca sueño ni soñaré si tanto soñar como escapar del sueño ambos son productos de la imaginación ¿cuál es la salida? Maharaj no se necesita una salida ¿no ve que la salida es también parte del sueño? todo lo que tiene que hacer es ver el sueño como sueño si comienzo la práctica de negar todo como si fuera un sueño ¿a dónde me llevará? Maharaj donde quiera que le lleve será un sueño la propia idea de ir más allá del sueño es ilusoria ¿por qué ir a alguna parte? simplemente dese cuenta de que está soñando un sueño al cual llama mundo y deje de buscar salidas el sueño no es su problema su problema es que le gusta una parte del sueño y no la otra ame todo o nada y deje de quejarse cuando ha visto el sueño como sueño ha hecho todo lo que es necesario hacer ¿está causado el soñar por el pensamiento? Maharaj todo es un juego de ideas en el estado libre de toda idea nirvikalpa samadhi no se percibe nada la idea raíz es yo soy esta agita el estado de consciencia pura y es seguida por innumerables sensaciones y percepciones sentimientos e ideas que en su totalidad constituyen dios y su mundo el yo soy permanece como el testigo pero es por la voluntad de dios que todo ocurre ¿por qué no por mi voluntad? Maharaj de nuevo se ha dividido a sí mismo en dios y el testigo ambos son uno 10 de octubre de 1970 hay tantas teorías sobre la naturaleza del hombre y del universo la teoría de la creación la teoría de la ilusión la teoría del sueño en número incontable ¿cuál es la verdadera? Maharaj todas son verdaderas todas son falsas puedes coger la que más le guste usted parece preferir la teoría del sueño Maharaj todas son distintos modos de juntar palabras algunos prefieren un modo otros prefieren otro modo las teorías no son ni falsas ni verdaderas son intentos de explicar lo inexplicable no es la teoría lo que importa sino el modo en que se la pone a prueba la prueba de la teoría es lo que la hace fructífera experimente con cualquier teoría que le guste si es usted sincero y honesto el logro de la realidad será suyo como ser viviente está atrapado en una intolerable y dolorosa situación y está buscando una salida se le están ofreciendo distintos planos de su prisión ninguno totalmente verdadero pero todos ellos sólo tienen valor si usted es completamente sincero es la sinceridad lo que libera y no la teoría la teoría puede engañar y la sinceridad cegar Maharaj su sinceridad le guiará la devoción a la meta de la libertad y la perfección le hará abandonar todas las teorías y sistemas y vivir con sabiduría inteligencia y amor activo las teorías pueden ser buenas como puntos de partida pero deben ser abandonadas cuanto antes hay un yogui que dice que para la realización no se necesitan los ocho pasos del yoga que el poder de la voluntad basta para conseguirlo es suficiente concentrarse en la meta confiado por entero en el poder de la voluntad pura para obtener sin esfuerzo y rápidamente lo que a otros les lleva décadas conseguir Maharaj la concentración la total confianza la pura voluntad no es raro que con tales recursos uno la alcance de inmediato este yoga de la voluntad está bien para el buscador maduro que ha eliminado todos los deseos menos uno después de todo qué es la voluntad sino la firmeza del corazón y la mente con una firmeza semejante todo puede lograrse siento que el yogui no quería decirme mera firmeza de propósito dando como resultado una persecución y aplicación incesantes quería decir que con la voluntad fijada en la meta no se necesitan ni aplicación ni empeño el mero hecho de querer atrae su objeto Maharaj cualquier nombre que le dé voluntad o firmeza o entera dedicación de la mente usted vuelve a la sinceridad a la honestidad a la devoción cuando su sinceridad es total usted vence todo incidente cada segundo de su vida dedicado a su propósito no pierde energía y tiempo en otras cosas está totalmente dedicado llámelo voluntad o amor o simplemente honestidad somos seres complejos en guerra dentro y fuera nos contradecimos todo el tiempo deshaciendo hoy el trabajo de ayer estamos atascados no hay duda un poco de integridad haría una gran diferencia ¿qué es más poderoso el deseo o el destino? Maharaj el deseo da forma al destino y el destino da forma al deseo mis deseos están condicionados por la herencia y las circunstancias por oportunidades y accidentes por lo que llamamos destino Maharaj sí puede decirlo así ¿hasta qué punto soy libre de desear lo que quiero desear? Maharaj ahora es libre ¿qué es lo que quiere desear? deséelo por supuesto que soy libre para desear pero no soy libre para actuar según mi deseo otros impulsos me llevarán por otro camino mi deseo no es lo bastante fuerte incluso si tiene mi aprobación otros deseos que desapruebo son más fuertes Maharaj quizás está engañando a sí mismo quizás está dando expresión a sus verdaderos deseos y aquellos que aprueba son mantenidos en la superficie en nombre de la respetabilidad puede ser como usted dice pero esto es otra teoría el hecho es que no me siento libre para desear lo que pienso que debería desear y cuando parece que mis deseos son correctos no actúo de acuerdo a ellos Maharaj todo es debido a la debilidad de la mente y la desintegración del cerebro reordene y refuerce su mente y sentirá que sus pensamientos y sentimientos palabras y acciones se alinearán en la dirección de su voluntad de nuevo un consejo de perfección integrar y reforzar la mente no es tarea fácil ¿cómo se empieza? Maharaj solo puede empezar desde donde está usted está aquí y ahora no puede salir de aquí y ahora ¿pero qué puedo hacer aquí y ahora? Maharaj puede ser consciente de su ser aquí y ahora ¿eso es todo? Maharaj eso es todo no hay nada más que hacer durante todo mi estado de vigilia y de sueño soy consciente de mí mismo y no me ayuda mucho Maharaj usted era consciente de pensamientos sentimientos actos usted no era consciente de su ser ¿qué nuevo factor quiere usted que incorpore? Maharaj la actitud del puro atestiguar de observar los hechos sin tomar parte en ellos ¿cuál será el resultado? Maharaj la debilidad de la mente es debida a la falta de inteligencia de entendimiento que a su vez es el resultado de la no conciencia luchando por la conciencia refuerza y recoge su mente ¿puedo ser totalmente consciente de lo que está pasando y a la vez incapaz de influirlo de ningún modo? Maharaj está equivocado lo que ocurre es una proyección de su propia mente una mente débil no puede controlar sus propias proyecciones sea consciente por lo tanto de su mente y sus proyecciones no puede controlar lo que no conoce por otra parte el conocimiento da poder en la práctica es muy simple para controlarse conózcase puedo quizás llegar a controlarme pero ¿seré capaz de tratar con el caos del mundo? Maharaj no hay caos en el mundo excepto el caos que crea su mente es un caos autocreado en el sentido de que en su mismo centro está la idea falsa de uno mismo como algo separado y diferente de las otras cosas en realidad usted no es ni una cosa ni algo separado usted es la potencialidad infinita la posibilidad inagotable porque usted es todo puede ser el universo no es sino una manifestación parcial de su capacidad ilimitada de devenir descubro que estoy totalmente motivado por el deseo de placer y el miedo al dolor por muy noble que sea mi deseo y justificado mi miedo el placer y el dolor son los dos polos entre los que oscila mi vida Maharaj vaya al origen de ambos del placer y el dolor del deseo y el temor observe investigue trate de entender el deseo y el miedo son sentimientos causados por factores mentales y físicos están ahí y son fácilmente observables pero ¿por qué existen? ¿por qué deseo placer y temo al dolor? Maharaj el placer y el dolor son estados mentales mientras crea que usted es la mente o más bien el cuerpo mente está obligado a hacerse tales preguntas y cuando entienda que no soy el cuerpo me libraré del deseo y el temor Maharaj mientras haya un cuerpo y una mente para proteger el cuerpo operarán las atracciones y las repulsiones existirán en el campo de los hechos pero no le concernirán el foco de su atención estará en otra parte no estará distraído pero seguirá allí ¿no será uno nunca completamente libre? Maharaj usted es completamente libre incluso ahora lo que usted llama el destino karma no es sino el resultado de su propia voluntad de vivir qué fuerte es esta voluntad puede juzgarlo por el horror universal de la muerte a menudo la gente muere voluntariamente Maharaj sólo cuando la alternativa es peor que la muerte pero tal disposición a morir fluye de la misma fuente que la voluntad de vivir una fuente más profunda aún que la vida misma ser un ser viviente no es el último estado hay algo más allá mucho más maravilloso que no es ni ser ni no ser ni vivir ni no vivir es un estado de conciencia pura más allá de las limitaciones del espacio y del tiempo una vez que es abandonada la ilusión de que uno es el cuerpo mente la muerte ya no aterroriza se convierte en una parte del vivir mor lo y a